Oh 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 De verdad eso no se debe de porque Si en verdad somos hermano espiritual y servimos a los misterios Yo creo que no debe haber recibido esa falsedad Que si tu no me lo persiguió a tu persona caída No 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 pones un juego falso No te invente cosas No dañe tu prójimo No lo dañes Yo no voy con eso Yo no te acuerdo con eso Que una persona de un juego falso Pa' acabarte No sabe como esta tu día Como... bueno yo creo que pobrecito que me di cuenta que algo le pasó al toro Inventaron algo contra el toro Que el toro que no tomase afuera Todo eso es mentira O sea, prácticamente es pa' acabar con el toro Eso es envidia, que su hija esta haciendo... Va a vulnerar por ahí Que todo eso es mentira Eso es un abuso Eso no se debe Hermano, usted que me esta viendo Usted sea consciente Y pare esa vaina Pare eso Porque eso trae... Eso va a traer muerte Porque no me diga a mi Que si yo estoy esperando Una bendición de parte de Dios Salir de este país Con mi esposa Que me pide Y que fulano Yo el Dambi O este muchacho ahí Brian Haga una... Hoy un feo falso Y me dice Prepara tu culo No, y después viene Y dice que te saluda normal No, hola, como tú estás Oye, mira, prepara tu culo Porque donde hay Yo voy a buscar Si lo mío que me consiguió esa mujer Me respondió Imagínate, debe responder Porque tú tiene la culpa Si mi mujer me bota Yo tengo que... Si tengo que ir al monte Hace algo un hoyo Yo lo voy a hacer Un malito giguero Porque eso no se hace Eso es un abuso Eso no se hace Señores, paren esa mierda Que lo que va a haber bobo Va a haber muerta Hay muchas cosas malas Si tú no tienes valor Para hacer una cosa La gente no me lo diga, coño Facebook falso Para esa vaina Eso es malo, coño Hombre que está feliz Con su familia No solamente el tono Muchísima gente, coño Sí Me han hecho bobos No, a mí... A mí me han intentado Lo que pasa es que no pueden conmigo No... Han intentado mil veces Piles disparates Y no han podido Yo no... Yo no... Pero tú sabes lo que yo opino sobre eso Que esa gente son más infeliz Que uno mismo Oye, ¿por qué? Mientras tú estás viviendo tu vida Estás gozando tu momento Ellos están preocupados Es de un Facebook falso Molestarte a ti ¿Significa que ellos no están felices en ese momento? No, porque están ante ti No les va a pasar a criticar Ya, pero... Qué palabra, mano Saludos, buenas bendiciones Para todos mis guetorianos Señores, para mí hoy es un día muy importante Importante Y súper especial Porque tengo la oportunidad De tener a un iconosazo De nuestra religión vudú Una persona que a través de los tiempos Ha llevado la religión A otra escala Cuando digo otra escala Me refiero a aguas internacionales Señores, tenemos a mi hermano Y mi amigo Willy La salsa A.k.a. Willy Guetto Cuéntame, hermanito Tranquilo, tranquilo mi rey ¿Cómo te sientes? No, tú sabes que me agarré de sorpresa Te agarré de sorpresa Te agarré de sorpresa Señores, y es literal No es que Willy llegó y dije Oye, el momento de tú contar tu biografía No, ni tanta Una cosita Porque imagínate Uno no ha vivido tanto así Real Uno no lo que tiene dos, tres añitos, viejo Willy, dime la familia Y los hijos como están Papá Dios la tiene en sus manos Todo bien, gracias a papá Dios Amén Willy Tú sabes que yo conoco parte de tu historia Pero muchas personas no la conocen ¿Dónde tú naces, hermanito? Yo nací En el Batey Guerrero, ahí ¿Batey Guerrero? ¿Aquí, ahí en Guerrero del Guerrero? Sí, después de Igueral, ahí Fue por vía de una partera ¿Oye? Sí ¿Tuviste la dicha de nacer? No, no había tiempo Ah, pero fue que estés soltando Ahí mismo Bueno, ¿cómo te digo? Yo nací prácticamente hermano de Silicio U La partera estaba montada y Eso fue corriendo Eso fue así Pága, también Rá, ahí mismo Eso fue ¿Y cómo fue eso? Tu mamá, yo supongo que te contó No, claro Mi mamá me dijo que tenía un dolor aquí O que en el dedo gordo En el medio, no me acuerdo dónde Y ahí venía la partera montada Encendía, ya viviendo romo Lleva al diablo con Silicio Que llegó la hora Entonces, pisando Silicio ahí Me dice mi mamá En la puerta de la casa Ahí mismo Llegó una contracción Rá, ahí Fue que Fue con un flor Y fue así La paró La paró así Rá, coño Ya tú sabes ¿Cómo, mano? Tu viste la... Y romo O sea que tú Podemos decir que tú Naciste bautizado con los tuyos El malo soy yo, bro El malo Que ha jugado con esa doña soy yo El malo soy yo Yo te digo por la misericordia de Dios Porque el malo soy yo Porque yo he hecho muchísimas cosas a la mujer Wow El malo soy yo Ok, entonces ya La partera viene Uy, te tiran Él se ilige Uy, automáticamente Ya no hay que preguntarte Ella es La causa Mamá, mujer Mi compañera Te digo que yo le he hecho muchísimas cosas malas a esa mujer Ay, mi madre Y... ¿A qué edad saliste del Batey? Eh... ¿Namá naciste o...? No, nosotros estábamos en el Batey Mi mamá Fue allá A que la atendiera, tú sabes Mi abuela y cosas así Ajá Pero mami vivía aquí Siempre aquí Para allá era romana Y guerrero Romana, guerrero Así, era un Jevitra Y para arriba y para abajo Ok A mí me gustaba más Estaba allá en Guerrero Sí, sí Todos nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en Batey Encantado Siempre fue así Nos conectábamos más allá que aquí Ahí está mi raíz Me gustaba más allá que aquí Y... Eh... En el tiempo que tú duraste viviendo en Guerrero ¿Llegaste a vivir un prillé, un gaga de allá? Bueno... Yo tengo familia de... Yo tengo raza Que es un gagacita Es parte de mi... De mi papá El gaga Llamado 18 La Onsan Era de mi abuela No, 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 espérate La Onsan O sea, que el gaga de 18 era de tu... De mi abuela De parte de mi papá Mi abuela La Onsan Tú sabes Ese el gaga era de mi abuela ¿Y dónde tu abuela lo hacía? Ahí en... En la gina vieja Mira, pero tú... Tú acabas de dar un dato terrible Que nadie sabía eso En la gina vieja y... Y nada Ellos son compadres Se unían con fuerza Y mi gaga En manos de 18 Pero realmente era de mi abuela Giro Giro Oye... La familia, la familia De parte de mi papá Hermano, sobrino, nieto Todo el mundazo Y 18 Como mi pai también Sí, sí, sí O sea, era una fuerza increíble Era una fuerza increíble O sea, que cuando... Ya tú naces Ya tú encuentras Hay raíces de gaga en tu... En tu familia Están encendidos Están esos conmigentes, tú sabes Botando candelas ¡Guau! ¿Y llegaste a disfrutar un poco de ese gaga? No, mami... Ya después de grandecito ya Pero... De grandecito ¿No tuviste la oportunidad de disfrutarlo con tu abuela? No, no, no ¿Llegaste a vela? Sí, claro, claro Mi abuela llamaba Manito Tau, le decían Manito Tau Manito Tau Ok Era... Era bien terrible Tenía unos seres que volaban Yo recuerdo que tenía un ser Que llamado... Es ilíquita Sheesh Cuando ella se montaba un feedfly Caía con los pies patillados Y comenzaba a dar el suelo ¡Pap! 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 Como una conga Yo vi... ¡Pap! 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 Tuve la oportunidad de veces ser en tu cabeza, por cierto En un prije que tú hiciste... ¿Cómo se llaman? De Vivía... Verónica De la primera vez en Palo Blanco ¡Saludo, Verónica! En Palo Blanco Yo vi que el server la subió y daba vueltas ¡Pap! 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 Y de a ver... No, esa fue mi primera fiesta Y eso fue algo... Que vamos a hablar... Que vamos a llegar ahí... No me brinques... No, no... Llave suave... Sí, vamos a llegar ahí... Ok, cuando tú... Está bien... Tu familia, todo el mundo... ¡Gagá! ¿Vagina? ¿En qué momento tú sales ya Y dependizado del bateo? Que tú dices... Bueno, ya... Me voy para la ciudad... Pero antes... Quiero que tú me contestes... ¿Llegaste a estudiar allá también? No... Prácticamente... Yo estudié aquí... Fue en la romana... Llegué a segundo bachiller... Pero... Fue algo terrible... Porque me gustaba más el campo... Que la romana... ¿Sabes? O sea que... El coro mío era que estaba en Guerrero... Ok... Ya después ya... Porque como te decía... Yo estaba aquí y allá... Aquí y allá... Casi todos los fines de semana yo volaba para Guerrero... Te iba... Y volvía para atrás... A veces... Mira... ¿Cómo te digo bro? Mira... A veces... Yo... Yo teniendo 8 años... 8 años... Yo recuerdo... Que yo me desaparecí a mi mamá... ¿Pero para dónde? Me iba... ¿Para Guerrero? Se metía algo... Y yo me la iba a mi mamá... Mi mamá iba... Para la policía... Yo me acuerdo que había un cuartel que estaba ahí... Por el Bajo Mundo... Un cuartel pequeño ahí... Que le llaman el Tamarindo... Yo creo que llevaba eso... El Tamarindo... Mi mamá iba a todos los cuarteles... Y ponía... Decía... Mi hijo está perdido mi hijo... Con 8 años... Con 8 años... Y yo... Andando... Pero... ¿Pero qué te llevaba eso? No... Me bañaba... Me ponía un pantalón... Me voy... Wow... A veces estaba en Guerrero... Sabes que había dos partes... Sí... Parte de mi abuela... En ese tiempo no había celular... Sí... En ese tiempo lo que veía... Que él mandaba una cinta grabada... Una cinta... O una carta que llegara a los 6 meses... Que llegara a los 6 meses... Pero... Eh... Yo me leí a mi mamá y... Y a veces yo estaba de este lado... Porque era muy difícil cruzar este lado... El día que tú cruzabas... De un lado a otro... Te caía a palo... Tu mamá o tu papá... Viviendo ahí mismo en el bate... No podía cruzar la calle... Esa era la avenida... Que iba a Guaymati... Sí... Es una cosa terrible... Porque ahí se mataba mucha gente... Entonces... Al tú... Brincar de un lado para otro... Te caían a palo... Sí... Entonces... Cuando yo a veces venía... Yo sé que mi abuela no me apoyaba eso... Yo venía de este lado... En el lado de mi tía... Eh... Te gustaba más el lado caliente... De este lado caliente... El lado viejo... Era más... Era más tranquilo... Más terrible... Porque eran como 500 nietos... Era un corral... Todito ahí... Ahora bien... Cuando yo venía ya para este lado... Para este lado... Ya yo estaba en mi agua... Yo podía ir... Un río... O sea... Un lago que le llamaban el pozo... Yo podía hacer todas las vagabonderías... Del lado de mi tía... De las pastoras... De mi mamá... De las hermanas de mi mamá... Todo ese lado por ahí... Pero... Yo le daba tanto tormento a mi mamá... Que... Eso es cosa de muchachos... No... Que mi mamá buscándome en el hospital... En todos lados... Y yo de este lado... Duraba 15 días... O sea... Es que tu mamá vivía ahí... No... Mi mamá vivía aquí en la Romana... Ok... Entonces desde aquí... Yo me le vi a mi mamá así... Me bañaba y... Mi mamá está Willy... Dos días, tres días... Mi mamá vuelta loca... Se esperaba... Y yo metía en Guerrero... Andal diablo... Sí, loco... Metió para la gina por ahí... Me le iba a mi mamá... Me le iba... ¿Y la gina queda cerca de Guerrero? A ver que... Con una guaje para lechuga... Y luego de lechuga... Un motor... Y a pie... Yo me iba a pie... Andal diablo... Solo... Solo... O sea que... Con ocho años... O sea... Me están buscando... Y yo metí en la gina... Y mi mamá está esperando... Grito... Y tú gozando... Así era... Venga acá... Hay... Ciertos mitos... Voy a decir así... Porque yo no lo viví... Pero ya que... Encuentro una persona... Que vivió mucho tiempo allá... Sobre una mata... Que está en la entrada... Del Batey Nuevo... ¿Qué tú nos puedes contar de eso? Porque... Del Batey Nuevo... De Guerrero aquí... De Guerrero... Se dice muchas cosas... No, mira... Yo tengo un periódico... Mi mamá... Eso es el nombre... Que... Siempre relajaba con un hombre... Que llamaba a pie... Yo creo que llamaba a pie... Sí... Que él andaba de calcio... De Guerrero... Mi primo le dijo... ¿Qué? Coño... Tú siempre andas en chacleta... Y aviondo... Que tú sí que tienes los poderes... Que tú sí que tienes los poderes... Y el tipo dijo... Mira... Yo voy a entrar a esa mata ahí... Cojo lo que yo quiero... Y tú no lo puedes hacer... La primera mata... O sea... La primera... La segunda mata... Que está ahí... Tú sabes que la mata se iba... Tiene un portal grandísimo... Sí... Que lleva a un mundo a otro mundo... Sí... Espiritualmente hablando... Sí... Espiritualmente... La mata se abrió... Literalmente... El tipo entró... Yo estoy mirándolo ahí mismo... Yo estoy mirándolo... Estamos... Estamos... Estamos sentados... En... De este lado... Del lado de Guerrero... Que no está roto... De este lado... Y nosotros miramos... Y el tipo fue caminando... Él andaba de calcio... Una llagua así... Más grande que la mía... Una llagua así de pie... Caminando... Caminando... Y nosotros mirando... El tipo... Hice lo que tenía que hacer... Dijo su palabra... La mata chupuín... Se abrió... Y el tipo tiró a sí mismo... Desde ese día yo respeté a ese tipo... Hasta ahora que está muerto... Me da miedo hablar de eso... ¡Wow! Esa mata del Cere... Siempre lo hace que van a... Baja Guerrero... El que... El que es de allá Guerrero... Y anda un gagá... Y es cabecilla... Lo primero que hace... Vamos a ir a la mata... Saluda a esta mata... La mata tiene... Cacho... Cuatro cachos... O sea que han... Es real... Eso... Hay pilas de... 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 Una de las cosas... No, no, no... No me gusta hablar de eso... Es que... Mi abuela estaba... Me dice mi mamá... Que estaba como de parida... Ajá... Y... Dándose... No a sí mismo... Sí... No sé que mi abuela le había dicho el Cere... No me acuerdo qué cosa... Mi mamá no me acuerdo cómo fue... Pero... Mi abuela... Soltó... A mi madre... Y se fue así mismo... Estaba lloviendo... Sí... Si estaba lloviendo... Mi mamá me dice... Y subió la mata... De Cereba... Esa misma grandota subió... Y allá se le fue el Cere... Allá mismo... Ay... Mi madre... ¿Qué pasó? No... Tuvieron que llamar a tu endazo... A tu cabra... Con él ya recién parida... En bata... Y estaba de noche... ¿Y qué espíritu le subió en ese momento? No... Tuve... Algunos pueden decir los códigos... Sí... Es verdad... Es durísimo... A quien lo puede agarrar por ahí... Sí... Tiene razón... Ya que le mencionamos... Sile... 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 Entonces me agarran por ahí... Sí... Pero un misterio bien fuerte era... Y... Se le fue el misterio... Había que tocar... Llamaron... Tanta gente... Toca y toca y toca y toca... Yo recuerdo que ella bajó así... Así... Dice mi mamá... Mi mamá diciéndome que... Ella bajó así... 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 O sea que... ¡Guau! Con la cabeza para abajo... Como si fuera un agartíjaro... Así... Llame... Llame... Y misericordia... Eso yo recuerdo que mi mamá me dijo... O sea que le dijeron a ella... Sí... Los viejos que estaban ahí... Mi mamá tiene un padrino... Recuerdo que mi mamá tiene un padrino... Y ella me decía la historia... Que todos los días primeros... De enero... El hombre venía con su tubano... Y estaban en fila... Todos los hermanos de mi mamá... En fila... Y el hombre venía con un ser... Que llamaban... ¿Cómo es? ¿Criminal Bacensan? No... Bacensan... Otro ser... Era Bacensan... L'Ingles, su Bacensan... L'Ingles, su Bacensan... Ese viejito venía... L'Ingles, su Bacensan... A darle un reguardo... Pregúntame cuál era el reguardo... ¿Cuál era el reguardo? El hombre estaba fumando... Sin dientes... Un vampiro... Había que abrir la boca... Para él escupir la boca... ¡Ya! Ese era el puen que le daba... ¡Abra! ¡UVEYOR! 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 Así era la vuelta... ¡Wow! Ese era el reguardo que le daba... ¡Mi madre! Y un lique... De fondo... ¿Sabes lo que es lique, verdad? ¿Qué es lo que es lique? L'Ingles, una bebida dulce... Que hacían los viejos... Antes... También los 31... Los días primeros... Con unos pancucos... Eso era lo que tú tenías que venir... Tú podías estar en Europa... Tenías que venir a buscar... Ese traguito... Ese lique... Y bíbetelo así... Con todo el indazo ahí... O sea... ¿Y qué función hacía eso? Nadie me quita de mi cabeza que ese era un reguardo... Era un reguardo... Era un reguardo dulce... Era un reguardo... Ok... Rezado era un reguardo... Ok... Bueno... Estamos, señor, hablando de Guerrero... Porque Willy... Me acabo de... No es que me acabo de enterar... Yo sé que él vivía en Guerrero... Pero no sabía... Que él nació allá... Y toda esa vivencia... Yo no soy algo callado... Yo no digo eso... Eh... Bro... Ya para nosotros entré en materia... De verdad... Porque nosotros no nos hemos entrado en materia... Ay, madre... Yo en la envía, ayúdame... Sácame de aquí... Giovanni Pegay, ayúdame... Saludos a mi hermano Giovanni Pegay... Allí en Estados Unidos, señor... Ay, Dios mío... Bro... ¿En qué momento tú decides entrar de lleno en la religión? ¿Y por qué? Bueno... ¿Por qué? Porque una... Hay que decir que tú eras cristiano... Oh, casi pastor junto con Mary... Sí... Saludos Mary... Mary... Sí, yo... Después de ahí... Se convierte la familia... Un parte de ella... Porque todavía estaba mi tía... Que hacía fiesta... Más para abajo... En el batec... Un batec que le llaman 82... Más para bajito... Hacían fiesta ya de serie... O sea, que tú eres de raíz, raíz... Mi hermano y mi mamá... Se le llamaba Maguinet... Ese es él ahí... Estaba durísimo... Ahí... Había una parte cristiana... Y una parte que estaba resolviendo su espiritualidad... Sí... La parte cristiana de pastora... Habían dos pastoras... Estaban activas... Ahí... Con su familia... Y mi tía... No hablamos el nombre... Sí... Mi tía... Hermana y mi mamá... Se ha sufrido ahí mismo... En el batec 82... Bueno... Respondiendo a la pregunta... Dame un ching... Dame un ching... Dame un ching... Porque es largo... La vaina... Sí... Me halla... Entonces lo que... Respondiendo a la pregunta que tú me hiciste... Yo la miento... Y ya me vino ahora... Tú me estás dando agua... Ya... El vaina me da romo... El toro me da romo... Tú me das romo... Saludos mi hermano el toro... Entonces... Yo vine a la religión... Yo de tanto ver... Bueno... En una... Yo cogí un temor... A eso de poner la mano a las cosas de los seres... Porque... Una vez mi tía iba a hacer un preyer... Como siempre ahí en 82... Había una caja de romo... Aquí en mi casa... Mi mamá... Joven al fin... Me gusta mucho el romo y la vaina... Yo fui a... Y abrí la caja... Le quité el teipio... Yo creo que era cargato... Y... Cogí el cargato... Cuando mi mamá... Escuchó de la... De la cocina... Que quité el... El teipio... Y cogí el cargato... Yo me dijo... Ay Dios mío... No haga eso... ¿Por qué tu mamá te dice eso? Me dijo... Mira... Si tú coges eso... Tú vas a robar toda tu vida... Porque eso es para tu tía... Eso es para la fiesta... Eso es el mío... Eso lo pusieron ahí... Pero para yo llevarlo... Mi mamá... Yo recuerdo que mi mamá... Tenía dos santicos... Malta y San Miguel... Lo que llaman... San Miguel... En ese tiempo... En ese tiempo... Un cuarto chiquitico... De esos que tiene Brian en su casa... De esos chiquiticos... Entonces... Vaya me hace reír... Entonces bro... Desde ahí yo dije... Cuidado coño... Yo cojo ese romo... Lo dejé ahí... Me quedé tranquilo... Fui para la esquina... Conseguí un romo... Me quedé viendo el romo... Pasó la fiesta y todo... Yo... Ya cumplí 18 años... Loco... 18 años ya tú tienes... Ya cumplí 18 años ya... Mi padre... Tú eras jefe... En Bávaro... Jefe de mantenimiento... Decido coger para allá... Pero en ese momento... Tú no eres evangélico todavía... No, no, no... Yo era fiesta y me descarrié... Yo era cristiano y vaina... Me descarrié... Oye... Yo entré como siete veces... Ocho veces a la iglesia... Pero no, no... Pero... Sí, brother... Vamos... Antes de tú entrar... Que tú vas a Bávaro... Ander está trabajando de mantenimiento... ¿Qué... ¿Qué te llevas a ser evangélico? ¿Qué me llevas a ser evangélico? ¿Qué tiempo duraste? Yo... Yo duré como... Como dos años, tres años... Yo creo ser evangélico... No... Más... Porque yo me acuerdo cuando ya... Tú y yo... No... No compenetramos en la amistad... Tú eras cristiano... Sí, yo duré como cuatro o cinco años... ¿Tú llegaste a tocar algún tipo de trueno? Yo era músico... ¿Qué tipo de música? Era percusionista... Yo tocaba batería... Ok... Sí, yo era cristiano... Señores... Datos que ustedes no sabían de Willy... Willy... Yo era cristiano... Yo era muy bueno... Tocaba batería así... Muy bueno, muy bueno... Me di muy bueno... Yo me acuerdo... ¿Y tú el tiempo vestido de blanco el hino? Tú sabes... Vainas, vainas bacanas... Hombre negro tiene tablonito... Entonces, bro... Ahí en Villaverde, Nazareno... Yo tocaba batería... Con mi gente... Abel... Leonardo... Leonardo... Todo mi gente buena... Ahí estaba tu tío Leonardo también... Saludos a mi tío Leonardo... Sí... Bendiciones... Papeleta... Sí... El tío Papeleta... Leonardo Millones... Estaba ahí... Estaba Abel... Abel también... Abel... El Maduro... En el tiempo de él fue el Maduro... Sí... Maduro... Siempre estaba... A veces... O sea... Coño Abel... Dame un chance... Y él me daba un chance... Y yo tocaba... A veces me decías que no... Que no va a tocar... El merengue no toca batería... Se maja el drum... Y la huida... Yo también Abel... Abel era duro... Yo guapo... Así quillado... Porque yo quiero tocar batería... El merengue... Sí... Pero me di buena... A ver... Para mí me di buena... Todavía tengo eso en la vena... De la música... No, no... Eso no se olvida... Eso no se olvida... Se atrasó un poquito... Pero no se olvida... Entonces viene... Ya cumplí 18 años... ¿Sabes? Uno... Atrás de muchachitas... De mujeres... Ya uno cogiendo mujeres... Ya tú sabes... Uno va... Expandiéndose... Pero antes... Antes de que tú me digas eso... Dentro de la iglesia... Un hombre que... Cuando él nace... Llega a la tierra... Lo primero que lo recibe... Es el Icheúl... ¿No había ciertas guerras espirituales? No, todavía... ¿Nunca tuviste en ese momento? No, todavía... Bueno... Si yo tenía... Porque yo viviendo aquí... Con mi mamá aquí... ¿Siendo evangélico? No... No era evangélico... Era más menor todavía... Yo veía lo que era... Una culebra grandísima... Una culebra... Yo tenía esa... Yo lo veía así mismo... Que todavía... Yo le decía a mi mamá... Mami, míralo ahí, míralo ahí... Me decía... Por ahí no hay nada... Yo veía la culebra... Encima de cabeza... De mi hermano... Me pasaba por encima de mí... Fría... Y yo me empantaba... Y tocaba la puerta... Yo recuerdo que a mí tenía un cuadrito... Como te dije... Un cuadrito... San Miguel y Santa Marta... Y esa es una culebra grandísima... Que yo veía en Santa Marta... Yo la veía... Encima de mí... Encima de mí... O sea que... Prácticamente... Yo te voy a decir... Que los primeros misterios... Que yo comencé a ver fue... Fue... La macosta de Santa Marta... ¿Sabes? La culebra... Sí... Eso es lo primero que yo veía... Luego yo me hacía revelaciones con Guedé... Feísimas... Rarísimas... Que eran pesadillas... ¿Recuerda uno? Eran pesadillas... Era que... Separaba un chivo con la barba larga... Negra... Lleno de polvo... Y comiendo pilitas de arenque... Pilitas de arenque... ¿En ese tiempo? Sí... Pilitas de arenque con víveres... Ahí estaban crudos... Y él se lo comía el chivo... Con la barba... Larga... Negro... ¿Sabes? Yo veía muchísimas cosas... Cosas que yo no entendía... Cosas que después del tiempo... Yo iba a saber que lo que... Que lo que realmente querías... Prácticamente yo nací con la flor atrás... Como lo llamo... Ok... Ya... Malo soy yo te digo... Vamos a llegar ahí después... Volvemos a los 18... Eh... ¿Tú decides ir para Bávaro? No soy para Bávaro... Bávaro tú era jefe ya... El primer trabajo que me dio a Bávaro... Fue de amaneca... Estíguel... No voy a decir estúbal... Porque se escucha muy feo... Estíguel... Pregúntame qué es lo que es Estíguel... ¿Qué es lo que es Estíguel, hermanito? Estíguel es fajarse con una perola... Una esquina de esquina de esquina... Llena de platos y de calderos y de ollas... Y tú con un overol... Y una bota que te dé hasta aquí arriba... Y unos guantes... Y químicos... Y lavando y sudando... Un sauna... Y la gente creyó... No, Willy trabaja en un hotel... Porque yo mismo cuando tú llegaste aquí... Millonario... Yo de loco... Y entonces... Estoy para Bávaro... Millonario... Mi hermano... Y... Y estoy yo fajado en la perola... Eh... Pásame el agua, señores... Estamos en vivo... Estamos en vivo... Yo... Sí... Yo la enví... Dale agua... Dale... Dame Roma... Y tú más dame Roma... Yo la enví, hombre... Dándome agua... ¿Estás tú fajado allá? Mi hermano, estoy fajado... Mira... Como un verdadero... Estúbal... Fregando... Eso... Yo entré como... Creo que fue un 24 de diciembre... Yo entré a trabajar en el hotel... Mi hermano... ¿24 de diciembre? ¡Diábolo! Yo no estoy acostumbrado... Pasar... Días festivos... Uy... Yo estoy así, asustado... Loco por ir para mi casa... Por renunciar... Pero lo que yo no quiero hacer... Le queda mal a mi padrastro... Mi hermano, yo... Llego el 31 de diciembre... Yo contigo... Y yo te doy amaneca... Yo nunca había bebido champán... ¿Bebiste champán? El gerente hace una reunión con la gente... Gracias, gracias... La gente de la cocina... Mira... Hay un... Un zapacón lleno... De champaña... Bébansela... Una sola yo no bebé... ¿Qué pasó? Cuando yo vi una pestaña... Estaba dando cintura con los gringos... En la discoteca... Una sola de champaña... Imagínate... Estoy harto de beber la bagalla... Una sola de champaña... Cuando le tapé... Un hombre que quiere... Disparó... Déjame ver... Veinticuatro... Veinticinco... Veintiséis... Veintisiete... Veintiocho... Veintinueve... Treinta... Siete días... Yo estoy amalgado... Cogiste el hotel para ti... Cogiste el hotel... De tapé... Puff... Bueno... Coño... Adiós tapón... Pa' que él tapó... Tan... 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 Puff... El humazo... Mira... O sea que me subió el espuma... Y seguí... Seguí bebiendo... Seguí bebiendo... Seguí bebiendo... Señor entendido... Seguí tomando... Seguí tomando... Cuando ya yo vine a despertar... Los seguridad fue que me ayudaron... Contrí la ropa de tuve y la bota... Yo te daba en cintura... Ya tú sabes... Daba al diablo... Me sacan... No me botaron... Tuvieron misericordia por mi padrato... Tu padrato tenía muchos años... No... Lo chancearon... Mi mamá viene... Y se convierte... Tú vas a hacer la pregunta... Te vas a responder... Lo que tú viste... ¿Cómo es que yo llegué? Ok... A conocer... Sí... Mi mamá agarra y se convierte... Tú estando allí en Bávaro... En Bávaro... Ya yo... Ya yo... Ya yo dejé la perola... Ya yo soy animador... Oh... Pero tú pasaste... Yo pasé de Stuart... A cocinero... A desayunero... Luego yo fui... Encargado de la cocina... En la playa... Luego de ahí hice mi tren... Y fui animador... Oye... Yo estoy calado... Estoy sanqueando... Sanque y panque... Hasta la tambora... Sanque y panque... Feo... ¿Cuántas mujeres llegaste a obtener en ese tiempo? Que tú recuerdas... Bueno... No hay disculpas... Me estás mirando... No me hagas la pregunta así... Muchísimas, muchísimas... Ok... Yo... Cuando yo pensaba que la China... Las japonesas eran difíciles... Estaban ahí... Sí... Oye... Tú pareciste a tu mamá... Tú tienes una suerte terrible... Sí... Tú eres el hombre que pareces a su mamá... Va a mangar cosas buenas... Ahí comenzan las mediciones... Alemana, francesa, italiana... Era... Ya tú sabes... Era un trasiego... Era... Envío, 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 envío... Envío dinero... Yo... Cómodo... Nítido... Feliz... Ok... Con un par de pesos... En el banco... En el banco... Chévere night... Y hermano... Tu mamá viene y se convierte... Sí, convierte mi mamá... Cuando mi mamá se convierte, brother... Las cosas vienen bajando... El primero que agarró... La vieja serie fue... Ahí están mis hermanos... Hoy pan de Willy... ¡Oh! Somos más hermanos... Sí... Somos cuatro... Sí... Una hembra y tres varones... Yo soy el segundo... No fueron pan del novio... Fueron pan de Willy... Recuerda que fui yo que fui a parado... Sí... Tú fuiste el elegido desde el primer momento... Yo fui a parado... Fue una macota... Fue un guante... Entonces, bro... Dime Jordan... Estoy en vivo... Estoy en vivo... Entonces fui yo... El que era parado, prácticamente... Es decir, iba... Allá va a ver donde tú estás... ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? Ok... Nunca ya vino en persona... Mi gente... Escúseme... Déjenme explicarles cómo fue... Vivo y se metió una brisita por ahí... Por lo abajo... Y acabó por ahí... Yo vengo... Me dan vacaciones a mí... Me dan... Me dan vacaciones... Y luego me dan una vacaciones sin disfrute... Sí... 15 días... 15 días de vacaciones mías... Yo estoy gozando... Hay un... Centro de veces me llamaban... Un plan superfrío... ¿Eso aquí en la Romana? En la Romana... Y estábamos en play... Eso era mí... Fiesta... Gastando dinero... Tú me veías... Los metidos blancos todo el tiempo... Sí... Mi chancletica y dinero... Mi cartelita de helado... El lino... Un sanki... El lino... Fiesta... Mañana... Y mujeres gordas... Mi hermano... Eso es fiesta... Fiesta y fiesta... Pa... Me paso yo... Con un... Con tres días... Yo tenía que entrar... Era... Un miércoles... Un miércoles... Tiene que entrar yo al trabajo... Entré un lunes... Miércoles... Jueves... Viernes... Sábado... Domingo... Lunes... Cuando llegué allá... Lo primero... Lo primero que me dijo la licenciada allá... Estaba ahí la... Puta que estaba allá... Punta Catalina... Me dijo... Firma ahí... Y dije ¿Qué pasó? No... Ya te botaron sin ninguno... O sea... No me dijo sin ninguno... Pero yo entendí... No... Firma ahí... Porque ya te fue sofándola de trabajo... Digo... Yo tenía conjuntivitis... ¿Dónde está el papel? Digo... Vamos... No... Firma ahí... Me atacó... O sea... Yo no sabía cómo era el sistema... Sí... Yo tenía un par de pesos que me están mandando... No... Y tú estás burlado... Y yo estoy burlado... Tengo un par de remesas... Y el animador en sí... Siempre vive aéreo... Aéreo... Que no le importa una cosa como la otra... Lo que quiere está sentado... Que todo el mundo le mande... Yo... Ah... Coño... Y firmé... Ahí para la pierna... Ahí vino la desgracia... Se están acabando los cuartos... Se están acabando los cuartos... Y yo fiesta... Fiesta... Ah... ¿Tú siguiste en rumba? Yo sí... Porque yo estoy en bebida... En bábaro que hay en bábaro ahí mismo... Y él está gozando mi vida... Y Zilí atrás de ti... Es chingachín para llevarlo a su terreno... Fíjate que tú el que tiene dinero... No prende una vela... Es muy difícil... Es cuando... Cuando tú tienes el agua aquí... El agua... Me acuerde... ¡Eh Zilí! Me acuerde de una historia que me pasó ahí... En Estados Unidos... Yo tenía el agua ahí... Y yo dije... Si hubo un tono de nada... Lo cuán no... Sobre la vida de San Paño... No hay más penos ahí... Coño... Vale... Y después tú me pregunté esa historia... En fin... Vamos a hablar de eso también... A ver si me acuerdo... Y él la vino más sabe... ¡Ja, ja, ja, ja! Mire bro... Dame la... 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 Yo no le da coño nada a uno... Nada más hago que yo no le da a uno... Entonces... Ok... Y yo fiesta... Gozando mi vida ya... Los cuartos bajando... 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 Me quedan cien mil y pico de pesos... Eso era mucho dinero... En el tiempo y pico... Pero tú tienes... Tú eres millonario... El tiempo y pico... Eso era demasiado dinero... Para un hombre con otro... ¡Dios mío! De 19 años... Eso era mucho cuartos... ¡Cien mil! Eso era mucho cuartos... Entonces yo estoy bloqueando la calle... No tengo yo... No tengo nada... Mujeres para darle dinero... O sea... Hombre fue teniendo cuartos... Sí... En aquel tiempo... Ah... Pues la verdad... Eso ahora que uno no da tanto... Porque uno no... ¿Entiendes? Uno da mucho... Mi hermano... Yo gozando mi vida... Yo voy a coger un préstamo... En el popular... ¡Vámonos con un préstamo! Yo andaba con un pana... Que fue a buscar una remesa ahí mismo... ¡Ah! Un préstamo... Sí, sí... Usted lo va a juntar a usted... Sí, sí... Mira mi espacio ahí... Y dijeron que tú calificabas... Yo calificaba... Están ahí... Lo están procesando... Mi hermano lindo... Y querido... Se acabó en los cuartos... Ya... Yo estoy en mi casa de mi mamá... ¿Y conjunto con el préstamo ya? No... El préstamo va... Va a dispararse ahora... Ok... Prácticamente... Esa es la última... Babita... La única esperanza que yo tengo de... De coger ese dinero allá brujia... Porque yo no sé nada de brujia... Pero ya tú te has olvidado de ser... No... Yo no conocía eso... Mi mamá que conocía eso... Me hace convertir... Ese... Ese diablo de pandemia... Que viene... Llevándome a su terreno... Porque yo te digo... Tú el que tiene cuarto... Es muy difícil... No, no, no... No piensa en eso... El que no sabe... Es ateo... Es ateo... El que no sabe... Es ateo... Y más tú vienes ya... De un sincretismo cristiano... De donde todos los días... Se está arrepintiendo al diablo... Exacto... Yo estoy aéreo... Mi mamá ya... Brother... Se acabó el dinero... Estoy aquí aterrizado... Como un alambre de corriente... De mi mamá... En día verde... Y estoy ahí pensando... Con yo... Cerca de mi casa... Hay una mujer... Que tiene... Una hermana... En aguacatico... Ajá... Después de... De ciento... Ciento cinco... ¿Aguacatico un bateo? Se puede decir que aguacatico... Sí, un bateo... Cuando tú vas para el cruce... Para el seibo... Para el cruce... Ok... Después de tú pasas ciento seis... Pasa la línea... La doctora que le llama... Oh, la doctora... Saludos... Saludos a la doctora... Señores... Quiero que... Las personas que tengan contacto con ella... Me la hagan llegar... La doctora... ¿Tú tienes contacto? Yo te lo puedo decir... Ok... Vamos a hablar de eso después... La doctora... La doctora... ¿Ella vivía cerca de tu mamá era? No, su hermana... Ok... Y yo siempre como estaba en la esquina... Nadie podía pasarse con esa mujer... Y siempre estaba en la esquina ahí... ¿Defendiendo? Y yo... Ahí... Dije que Tigre... Pero no estaba yo ahí... Sí... Ya me puse millonario... Dije que yo sin ni uno... Sin ni uno... Y estoy defendiéndola, defendiéndola... A toda el mundo... Entonces ella ve la forma mía... Dice... Bueno, mi hermana... Trabaja... No, hombre... No es una cosa así... Hombre... Broderí que broderí... Hombre... Entonces yo no creo... ¡Pam! Broderí que suena el teléfono... Me llama... ¿El banco? El banco... Oh, mira... Un préstamo... Yo voy para allá ahora... Hermano... Estoy en bebida... Cogí los cuartos... Anda, mi abro... Una manera que llaman... El truco del tiburón de la salsa... Ahí mismo... Sí... Después de su pan superfriado... Estoy ahí bebiendo... Me emborraché tanto... Bebí tanto... Se me perdió el celular... Ya... Yo tenía que perder contacto... Y le mandaba mi cosita... De vez en cuando... Que hasta esas mujeres también... Se negaron también... Te mandaban tu remesa... Sí, pero ya se habían negado... Ya yo estoy roto en mi casa... Ya se estaban negando... Para cerrar la vaina... Se me perdió el celular... El que yo estaba dando la vida... De los contactos que tú tenías... De las mujeres de ellas afuera... Ya... Y... Nada... La de panera... Todavía tengo como 5 mil pesos... Estoy millonario... Ni comer, ni comer... Se dan para robar y para cerveza por pila... Y fíjate... Y fíjate... Y fíjate... Se me caen los chavos... ¿Lo del préstamo? Lo del préstamo... Yo creo que eran 200 pesos mensuales... Voy a quedar... Ah, me voy a dar 200 pesos... ¿En ese tiempo? En ese tiempo... Agarro prácticas... Y estoy otra vez... A barandillado en mi casa... Recuerdo lo que me dijo la amiga mía... La hermana de la bruna... De la doctora... Me dice... Mi hermana... Trabaja así y así... Vete para allá... Y yo, Gustavo... Voy para allá... No hay problema... O sea... Ella no te lleva... Ella te recuerdo... Me da la indicación... Ok... Pero antes de... Te brinquee antes de... La familia de mi padrato... Tenían una fiesta ahí... En el barco de... 16... Ok... Ah, que tu padrato también... Pregaba con seres... O sea... Él no... Su familia... Ok... En el 16 ahí... Mi hermano... Estaba... Llamándose... Si le dan todo... Si le llevo... Usted sabe... Yo no sé quién es esa mujer... Pero tú estás ahí... Yo estoy ahí... Porque voy a acercar... Voy ahí... Sí... Va a ir romo... Yo lo quiero bebé... Yo tengo una... Yo tengo una vaina de alcoholismo... Encendida, loco... Yo estoy que compro clerén... Por 30 pesos y 10 pesos... ¿Desde ese tiempo? Si yo estoy vendiendo clerén... Ya... Yo estoy así... Que estoy en falta de romo... Eso es esa mujer... Este falta de romo... Clerén... Todo lo que me den... Yo estoy echando una mojana... Echándole azúcar... A la miel... Es tu sabe... Te voy a decir... Lo que yo hice... Le hice a mi mamá... Para yo conseguir dinero... ¿Para beber? Para beber... Escúchame... No... Para yo ir a brugiar... Cuando estoy... En el griego... Sué... Es el hijo... Es el hijo de la madre... Es el hijo de la madre... Es el hijo de la madre... ¡Guau! Y yo estoy ahí... Parado ahí, loco... Uh-huh... Estoy ahí boceando... El corazón... Yo no sé qué están hablando... Yo estoy boceando también... Repitiendo lo que están repitiendo... Y el coro... ¡Guau! Yo me encanto... Yo me encanto... Yo me encanto... En una... Se me subió una brisa rara... Y me caí... Cuando vi una de pestañe... Estaba sucio... Se montó... La prima se montó... Me dijo... Mira... Tu mamá me dé un cuerpo... Uf... Soy yo de seguir... Dijo... ¿Quién? Yo no sé quién tú eres... Prima... Deja su malita vaina... Ay... Me dijo no... ¿Por qué estabas ahí? No... Íncate... Dijo... ¿Cómo que me encanto? Tú estás loco... Tú estás loco... ¿Cómo que me encanto? Íncate... Que se está diciendo la verdad... No es ella... Ahí yo vine... ¿Cómo? Es un mitero... Tiene su cabeza así... Un mitero... ¿Quién era? Es decir... Danto... Me dijo... Mira... Tu mamá me debe un cuerpo... Tu mamá tienes que pagármelo... Yo le dije... Pero mi mamá... Yo siempre... Mi mamá... No he hecho compromiso contigo... Sí... Tu mamá me debe muchos favores... Tu mamá... Me debe ese cuerpo... Tú tienes que pagar... Si tú no me lo pagas... Te mato... Uf... ¿Y tú que estás ahí... Hincado... Dando gritos... Ay... Tú eres misericólico... No, no, no... Dijo... Está bien... Yo hablaba con mi mamá con Llegué... Ay... Dios mío... Mira... Mira... Tú estás así por eso... Tú perdiste por eso... Tú estabas viendo romo por eso... Te robaron el teléfono... Así mismo... En la misma fiesta... Toda la vaina diciéndote... Tú tenías mujeres afuera... Que te mandaban por eso... Te botaron el teléfono... Fui yo que hice... ¡Wow! Yo le dije... Si tú querías hacer esa vaina... ¿Por qué tú me hiciste para yo comprártelo? Dios mío... Tú tienes que decir... Tú tienes que decir... Para yo comprártelo, coño... Entonces... Lo que respondió... La pregunta que tú me hiciste... Yo la admito... Ya me vino ahora... Tú me estás dando agua... Ya... La vaina me da romo... El toro me da romo... Tú me das romo... Saludos a mi hermano el toro... Entonces... Yo vine de la religión... Yo de tanto ver... Bueno... En una... Yo cogí un temor... A eso de poner la mano... A las cosas de los seres... Porque... Una vez mi tía iba a hacer un preyer... Como siempre ahí en 82... Había una caja de romo... Aquí en mi casa... En mi mamá... Joven al fin... Me gusta mucho el romo y la vaina... Y el chalón y la mamá joana... Yo fui a... Y abrí la caja... Le quité el tepi... Yo creo que era cargato... Y cogí el cargato... Cuando mi mamá escuchó de la cocina... Que quité el tepi... Y cogí el cargato... Yo me dijo... Ay Dios mío... No haga eso... ¿Por qué tu mamá te dice eso? Me dijo... Mira... Si tú coges eso... Tú vas a robar toda tu vida... Porque eso es para tu tía... Eso es para la fiesta... Eso es el mío... Eso lo pusieron ahí... Pero para yo llevarlo... Mi mamá yo recuerdo... Mi mamá tenía dos santicos... Malta y San Miguel... Lo que llamo... San Miguel... ¿En ese tiempo? En ese tiempo... Un cuarto chiquitico... De esos que tiene Brian en su casa... De esos chiquiticos... Entonces... Brian me hace reír... Entonces bro... Desde ahí yo dije... Cuidado coño... Yo cojo ese robo... Lo dejé ahí... Me quedé tranquilo... Fui para la esquina... Conseguí un robo... Me quedé viendo el robo... Pasó la fiesta y todo... Yo... Ya cumplí 18 años... Loco... 18 años ya tú tienes... Yo cumplí 18 años ya... Y para atrás tú eras jefe... En Bávaro... Jefe de mantenimiento... Decido coger para allá... Pero en ese momento... Tú no eres evangélico todavía... No, no, no... Yo era cristiano y me descarrié... Yo era cristiano y vaina... Me descarriado... Oye yo he entrado como 7 veces... O 8 veces a la iglesia... Pero no, no... Pero... Sí, bro... Vamos... Antes de tú entrar... Que tú vas a Bávaro... Ander está trabajando de mantenimiento... ¿Qué... ¿Qué te lleva a ser evangélico? ¿Qué me lleva a ser evangélico? ¿Qué tiempo duraste? Yo... Yo duré como... Como dos años, tres años... Yo quiero ser evangélico... No... Más... Porque yo me acuerdo cuando ya... Tú y yo... No... No compenetramos en la amistad... Tú eras cristiano... Sí, yo era cristiano... De la iglesia de mi tío... De mi tío... Sí... Yo duré como 4 o 5 años... ¿Tú llegaste a tocar algún tipo de instrumento? Yo era músico... ¿Qué tipo de música? Era percusionista... Yo tocaba batería... Ok... Sí, yo era cristiano... Señores... Datos que ustedes no sabían de Willy... Willy... Yo era cristiano... Yo era muy bueno... Tocaba batería así... Muy bueno, muy bueno... Muy bueno... Yo me acuerdo... Y todo el tiempo vestido de blanco... De lino... Tú sabes... Vaya... Vaya bacana... Hombre negro tiene que estar bonito... Entonces, bro... Ahí en Villaverde, Nazareno... Yo tocaba batería... Con mi gente... Abel... Leonardo... Leonardo... Toda mi gente buena... Ahí estaba tu tío Leonardo también... Saludos a mi tío Leonardo... Sí... Bendiciones... Papeleta... Sí... El tío Papeleta... Leonardo Villone... Estaba ahí... Estaba Abel... Que Abel también... Abel... El Maduro... En el tiempo de él fue el Maduro... Sí... El Maduro... Siempre estaba ahí... A veces... O sea... Coño Abel... Dame un chance... Y él me daba un chance... Y yo tocaba... A veces me decía que no... Que no va a tocar... El merengue no toca batería... Se maja el drum... Y la huida... Yo también... Abel era duro... Y era su drum... Yo guapo... Asíquillado... Porque yo quiero tocar batería... El merengue... Sí... Pero me di buena... La verdad sea para Dios... Me di buena... Todavía tengo eso en la venda... De la música... No, no... Eso no se olvida... Eso no se olvida... Se atrasó un poquito... Pero no se olvida... Entonces vine... Ya cumplí 18 años... ¿Sabes? Uno... Atrás de muchachitas... De mujeres... Ya uno sigue cogiendo mujeres... Ya tú sabes... Uno va... Expandiéndose... Pero antes... Antes de que tú me digas eso... Dentro de la iglesia... Un hombre que... Cuando él nace... Llega a la tierra... Lo primero que lo recibe... Es decir... ¿No había ciertas guerras espirituales? No, todavía... ¿Nunca tuviste en ese momento? No, todavía... Bueno... Si yo tenía... Porque yo viviendo aquí... Con mi mamá aquí... ¿Siendo evangélico? No... No era evangélico... Era más menor todavía... Yo veía lo que era... Una culebra grandísima... Una culebra... Yo tenía esa... Yo lo veía así mismo... Que todavía... Yo le decía a mi mamá... Míralo ahí... Míralo ahí... Me decía... Por ahí no hay nada... Yo veía la culebra... Encima de cabezas... De mi hermano... Me pasaba por encima de mí... Fría... Y yo me empantaba... Y tocaba la puerta... Yo recuerdo que yo tenía un cuadrito... Como te dije... Un cuadrito... San Miguel y Santa Marta... Y esa es una culebra grandísima... Que yo veía en Santa Marta... Yo la veía... Encima de mí... Encima de mí... O sea que... Prácticamente... Yo te voy a decir... Que los primeros misterios... Que yo comencé a ver... Fue de... La Bacosta de Santa Marta... ¿Sabes? La culebra... Sí... Eso es lo primero que yo veía... Luego yo me hacía revelaciones con Guedé... Feísimas... Rarísimas... ¿Qué tipo? ¿Tú recuerdas? Pesadillas... Recuerda una... Eran pesadillas... Era que... Se paraba un chivo con la barba larga... Negra... Lleno de polvo... Y comiendo pilitas de arenque... Pilitas de arenque... ¿En ese tiempo? Sí... Pilitas de arenque con víveres... Ahí estaban crudos... Y él se lo comía el chivo... Con la barba... Larga... Negro... ¿Sabes? Yo veía muchísimas cosas... Cosas que yo no entendía... Cosas que después del tiempo... Yo iba a saber que lo que... Que lo que realmente querían... Prácticamente yo nací con la flor atrás... Como lo llamo... Ok... Ya... Bueno... Malo soy yo... Te digo... Vamos a llegar ahí después... Volvemos a los 18... Eh... Tú decides ir para Bávaro... Me fui para Bávaro... Bávaro... Tú eras jefe ya... El primer trabajo que me dio... Fue de amaneca... Estíguar... No voy a decir estúar... Porque se escucha muy feo... Estíguar... Pregúntame... ¿Qué es lo que es Estíguar? ¿Qué es lo que es Estíguar, manito? Estíguar es fajarse... Con una perola... Una esquina de esquina... Llena de platos... Y de calderos... Y de ollas... Y tú con un overol... Y una bota que te dé hasta aquí arriba... Y unos guantes... Y químicos... Y lavando... Y sudando... Un sauna... Y la gente creyó... No, Willy trabaja en un hotel... Porque yo mismo cuando tú llegaste aquí... Millonario... Yo de loco... Y esto... Estoy para Bávaro... Millonario... Mi hermano... Y... Y estoy yo fajado en la perola... Eh... Pásame el agua, señores... Estamos en vivo... Estamos en vivo... Yo... Sí... Yo la envío, coño... Dale agua... Yo la envío... Dame romo... Y tú más dame romo... Yo la envío, hombre... Dándome agua... ¿Estás tú fajado allá? Mi hermano... Estoy fajado como... Mira... Como un verdadero... Estúbal... Fregando... Eso... Yo entré como... Creo que fue un 24 de diciembre... Yo entré a trabajar en el hotel... Mi hermano... ¿24 de diciembre? ¡Muy abono! Yo no estoy acostumbrado a pasar... Días festivos... Uy... Yo estoy así, asustado... Loco por ir para mi casa... Por renunciar... Pero lo que yo no voy a hacer... Le queda mal a mi padrato... Mi hermano... Yo... Llego el 31 de diciembre... Yo contigo... Yo estoy de amaneca... Yo nunca he bebido champán... ¿Bebiste champán? El gerente hace una reunión con la gente... Gracias, gracias... La gente de la cocina... Mira... Hay un... Un zafacón lleno... De champaña... Bébansela... Una sola yo no he bebido... ¿Qué pasó? Cuando yo vi una pestaña... Estaba dando cintura con los gringos... En la discoteca... Una sola de champaña... Imagínate... Tú te vas a dejar de beber el abacayo... Una sola de champaña... Cuando le tapé... Un hombre que tiene... Disparó... Déjame ver... 24, 25... 26, 27, 28, 29... Amalgado... 37 días... Yo estoy amalgado... Cogiste el hotel para ti... Cogí el hotel... Le tapé... Puff... Puff... Bueno, coño... Adiós tapó... Pa' que él tapó... Tam, 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 tam... Puff... O sea, que me subió en el Puma... Y seguí viviendo... Seguí viviendo... Seguí viviendo... Señor estendido... Seguí tomando... Seguí tomando... Cuando ya yo vine a despertar... La seguridad fue que me ayudaron... Contrí la ropa de tu y la bota... Y todas las cinturas... Que tú sabes... Daba al diablo... Me sacan... No me votaron... Tuvieron misericordia de mí por mi padrato... Tu padrato tenía muchos años... No, no, no... Lo chancearon... Mi mamá viene... Y se convierte... Tú vas a hacer la pregunta... Te vas a responder... ¿Cómo fue que yo llegué? Ok... A conocer... Sí... Mi mamá gara y se convierte... ¿Tú estando allí en Bávaro? En Bávaro... Ya yo... Ya yo... Ya yo dejé la perola... Ya yo soy animador... Oh, pero tú pasaste... Yo pasé de Stuart... A cocinero... A desayunero... Luego yo fui... Encargado de la cocina... En la playa... Luego de ahí hice mi tren... Y fui animador... Oye... Yo estoy calado... Estoy sanqueando... Sanque y panque... Feo... ¿Cuántas mujeres... Llegaste a obtener en ese tiempo? Que tú recuerdes... Bueno... No hay culpa... Me están mirando... No me dan más las preguntas así... Muchísimas, muchísimas... Ok... Yo... Cuando yo pensaba que la China... Las japonesas eran difíciles... Estaban ahí... Pues tú pareciste a tu mamá... Tú tenías una suerte terrible... Sí... Tú el hombre que pareces a tu mamá... Va a mangar cosas buenas... Ahí comienzan las mediciones... Alemana, francesa, italiana... Era... Ya tú sabes... Era un trasiego... Era... Envío, 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 envío... 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 Dinero... Yo... Cómodo... Nítido... Feliz... Ok... Con un par de pesos... En el banco... En el banco... Chévere night... Hermano... Tu mamá viene y se convierte... Se convierte en mi mamá... Somos cuatro... Sí... Una hembra y tres varones... Yo soy el segundo... No fueron con el navío... Fueron con el de Willy... Recuerda que fui yo que fui a parado... Sí... Ninguno de ellos fue aquí en Salón... Tú fuiste el elegido desde el primer momento... Yo fui el a parado... Fue una macota... Fue un guante... Entonces, bro... Dime Jordan... Estoy en vivo... Estoy en vivo... Entonces fui yo el que era parado... Prácticamente... Es decir, iba... Allá va donde tú estás... Allá mismo, ya... ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? Ok... Nunca ya vino en persona... Mi gente... Escúlseme... Déjenme explicarles... ¿Cómo fue? Vivo y se metió una brisita por ahí... Por la abril... Y acabó por ahí... Yo vengo... Me dan vacaciones... A mí... Me dan... Me dan vacaciones... Y luego me dan una vacación... Y se disfrute... Sí... ¿15 días? 15 días de vacaciones mías... Yo estoy gozando... Hay un... Centro de veces me llamaban... Un trancho de piel fría... ¿Eso aquí en las romanas? Las romanas... Y estábamos en el play... Eso era mi... Fiesta... Gastando dinero... Tú me veías... Todo el tiempo... Mi chancletica y dinero... Mi cartelita de helado... El lino... Un sanki... El lino... Fiesta y mañana... Y muere gorda... Mi hermano... Fiesta y fiesta... ¡Pah! Me paso yo... Con un... Con tres días... Yo tenía que entrar... Era... Un miércoles... Un miércoles... Tenía que entrar yo al trabajo... Entré un lunes... ¡Uh! Miércoles... Jueves... Viernes... Sábado... Domingo... Lunes... Cuando llegué allá... Lo primero... Lo primero que me dijeron... Me dijo la licenciada allá... Que estaba ahí... Puta que estaba allá... Punta Catalina... Me dijo... Firma ahí... Y yo dije ¿Qué pasó? No... Ya te botaron sin ninguno... O sea... No me dijo sin ninguno... Pero yo entendí... No... Firma ahí... Porque ya te fuese fan de uno de trabajo... Digo... Yo tenía conjuntivitis... ¿Dónde está el papel? Digo... Vamos caro... No... Firma ahí... Me atacó... O sea... Yo no sabía cómo era el sistema... Sí... Ahí yo tenía parles de pesos... Parles de pesos me están mandando... No... Y tú estás burlado... Yo estoy burlado... Tengo un par de remesas... Y el animador en sí... Siempre vive aéreo... Aéreo... Que no le importa una cosa como la otra... Lo que quiere es estar sentado... Que todo el mundo le mande... Yo ahora... Coño... Y firmé... Ahí para la mierda... Ahí vino la desgracia... Se están acabando los cuartos... Se están acabando los cuartos... Y yo fiesta... Fiesta... Ah... ¿Tú siguiste en rumba? Yo sí... Porque yo estoy en bebida... En Bávaro... En Bávaro ahí mismo... ¡Anda! Fiesta... Gozando mi vida... ¿Y si le atrae de ti? Es chingachín... Para llevarlo a su terreno... Fíjate que tú... El que tiene dinero... No prende una vela... Es muy difícil... Es cuando... Cuando tú tienes el agua aquí... Es el agua... Me acuerde... Es el lío... Me acuerde de una historia... Que me pasó ahí... En Estados Unidos... Yo tenía el agua ahí... Y yo dije... Si hubo un tono de nato... Lo pongo a no... Eso hubo un aviso en faño... No hay más penas ahí... Coño... Vale... Y después tú me preguntes esa historia... En fin... Vamos a hablar de eso... A ver si me acuerdo... Yo la vi no me asabe... Mire bro... Dame esta huevo... Ajá... Yo no le da coño nada... Uno... Nada más hay agua que yo no le da a uno... Entonces yo estaba... Ok... Y yo fieta... Gozando mi vida ya... Los cuartos bajando... 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 Me quedan cien mil y pico de pesos... Eso era mucho dinero... En el tiempo hipólico... Pero tú tienes... Tú eres millonario... En el tiempo hipólico... Eso era demasiado dinero... Para un hombre con otro... Dios mío... Decinueve años... Eso era mucho cuartos... Cien mil... Eso era mucho cuartos... Entonces yo estoy bloqueando en la calle... No tengo yo... No tengo nada... Mujeres para darle dinero... O sea... Hombre feo tiene que dar cuartos... Sí... A aquel tiempo... Ajá... Pues la verdad... Eso ahora cuando uno gana tanto... Porque uno... ¿Entiendes? Uno da mucho... Mi hermano... Yo gozando mi vida... Yo voy a coger un préstamo... En el popular... Hay algo que es un préstamo... Que yo andaba con un pana... Que fue con una remesa ahí mismo... Un préstamo... Sí, sí... Usted lo va a montar al hotel... Sí, sí... Mira mis pases ahí... Y dijeron que tú calificabas... Yo calificaba... Ay... Están ahí... Están procesando... Mi hermano lindo... Y querido... Se acabó en los cuartos... Ya yo estoy en mi casa... Me veía más... ¿Y conjunto con el préstamo ya? No, el préstamo va a dispararse ahora... Ok... Prácticamente... Esa es la última... Babita... La única esperanza que yo tengo... De cogerse de novedad brujar... Porque yo no sé nada de brujar... Pero ya tú te has olvidado de ser... No, yo no conocía eso... Mi mamá que conocía eso... Mi mamá se ha convertido... Ese diablo de pandemia que viene... Llevándome a su terreno... Porque yo te digo... Tú el que tiene cuartos... Muy difícil... No, no, no... No piensa en eso... El que no sabe... Es ateo... Es ateo... El que no sabe... Es ateo... Y más tú vienes ya... De un sincretismo cristiano... De donde todos los días... Se está arrepindiendo al diablo... Exacto... Yo estoy aéreo... Mi mamá ya... Brother... Se acabó el dinero... Estoy aquí aterrizado... Como un alambre de corriente... En mi mamá... En Villa Verde... Y estoy ahí pensando... Coño... Cerca de mi casa... Hay una mujer... Que tiene... Una hermana... En Aguacatico... Ajá... Después de... De ciento... Ciento cinco... Aguacatico un bateo... Se puede decir que Aguacatico... Sí... Un bateo... Cuando tú vas para el cruce... Para el seibo... Para el cruce... Ok... Después de que tú pasas ciento seis... Pasa la niña... La doctora... Oh la doctora... Saludos... Saludos a la doctora... Señores... Quiero que... Las personas que tengan contacto con ella... Me la hagan llegar... La doctora... ¿Tú tienes contacto? Yo te lo puedo contigo... Ok... Vamos a hablar de eso después... La doctora... La doctora... ¿Ella vivía cerca de tu mamá era? No... Su hermana... Ok... Y yo siempre como estaba en la esquina... Nadie podía pasarse con esa mujer... Y siempre estaba en la esquina ahí... Defendiendo... Ahí... Dice tigre... Pero estaba yo ahí... Sí... Ya me puse millonario... Y yo sin ninguno... Sin ninguno... Y estoy defendiéndola... Defendiéndola a todo el mundo... Entonces ella ve la forma mía... Dice... Bueno... Mi hermana... Trabaja... Hermana... Hombre... No es una cosa así... Hombre... Es brujería... Es brujería... Hombre... Entonces yo no creo... ¡Pam! Sonó el teléfono... Me llama... El banco... El banco... Oh... Mira... Un préstamo... Yo voy para allá ahora... Hermano... Estoy en bebida... Cogí los cuartos... Andale... Ahí... Es una manera que llaman... El truco... El tiburón de la salsa... Ahí mismo... Sí... Después de eso... Fue súper fría... Estoy ahí bebiendo... Me emborraché tanto... Me vi tanto... Se me perdió el celular... Ya... Yo tenía que perder contacto... Y le mandaba mi cosita... Desde hace cinco años... Que hasta esas mujeres... También se negaron también... Te mandaban tu remesa... Sí... Pero ya se habían negado... Ya yo estoy roto en mi casa... Ya se estaban negando... Para cerrar la vaina... Se me pierde... De robar el celular... El que yo estaba mandando mi vida... Ya... De los contactos que tú tenías... De la mujer de allá afuera... Ya... Ya yo estoy... Es mochándote por todos lados... Ya yo estoy... Ya tú sabes... Para el hoy... Y bajar... Sin manos... Y... Nada... Lo de parer alto... Tengo como cinco mil pesos... Yo estoy millonario... Ni como... Ni como... Se dan para robar... Y para cerveza por pila... Y fíjate... Y fíjate... Se me caen los chavos... Lo del préstamo... Lo del préstamo... Yo creo que eran 200 pesos... Mensuales... Voy a quedar... Ah, me voy a dar 200 pesos... En ese tiempo... En ese tiempo... Agarro para acá... Y estoy otra vez... Abalantillado mi casa... Recuerdo que me dijo... La amiga mía... Su hermana... La hermana de la... De la... De la doctora... Me dice... Mi hermana... Trabaja así así... Vete para allá... Y yo también... Voy para allá... No hay problema... O sea... Ella no te lleva... Ella te reconoce... Me da la indicación... Ok... Pero antes... Antes de... Te brinque... Antes de... La familia de mi padrato... Tenían una fiesta ahí... En el barco de... 16... Ok... Ah... Que tu padrato también... Bregaba con Ceres... O sea... Él no... Si no... Su familia... Ok... En el 16 ahí... Mi hermano... Estaban... Llamando... Decirle tanto... Decirle... Yo no sé quién es esa mujer... Pero tú estás ahí... Yo estoy ahí... Porque voy a acercar... Va a ir romo... Yo lo quiero beber... Y ahí tengo... Yo tengo una vaina de alcoholismo... Encendía... Loco... Yo estoy que compro Claren... Por 30 pesos y 10 pesos... Desde ese tiempo... Si yo estoy bebiendo Claren... Ya... Yo estoy así... Que estoy ahí... Falta de romo... Eso es esa mujer... Este falta de romo... Claren... Todo lo que me den... Yo estoy echando una mojana... Echándole azúcar... Y miel... Ya tú sabes... Te voy a decir... Lo que yo hice... Le hice a mi mamá... Para yo conseguir dinero... ¿Para bebé? Para bebé... Escúchame... No... Para yo ir a brujar... Cuando estoy... En el griego... Es el... 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 ¡Guau! Yo estoy ahí... Parado ahí... Loco... Estaba ahí... Estaba ahí... Boceando... Por agua... Yo no sé qué están hablando... Yo estoy boceando también... ¡Guau! Repitiendo lo que están repitiendo... Y el coro... ¡Guau! Y un canto... Un canto... Un canto... En una... Se me subió una brisa rara... Y me caí... Cuando vi una pestañeta... Susy... Se montó... La prima se montó... Me dijo... Mira... Tu mamá me debe un cuelco... ¡Uff! Soy yo, Esilí... Y yo... ¿Quién? Yo no sé quién tú eres... Prima, dejes de su maldita vaina... ¡Ay! No, no... ¿Tú qué estás... No, íncate... Digo... ¿Cómo que me íncate? Tú estás loco... ¿Tú estás loco? ¿Cómo que me íncate? Íncate... ¿Qué está diciendo la verdad? No es ella... Ahí fue... Yo vine... ¿Cómo? Es un mitero tiene su cabeza así... ¿Quién era? Esilí Danto... Me dijo... Mira... Tu mamá me debe un cuelco... Tu mamá tiene que pagármelo... Yo le dije... Pero mi mamá... Que yo sé... Pero mi mamá... No he hecho un compromiso contigo... Sí... Tu mamá me debe muchos... Me debe muchos favores... Tu mamá... Me debe ese cuelco... Tú tienes que pagar... Si tú no me lo pagas... Te mato... ¡Uff! Y el puel que está ahí... Incao... Dando gritos... ¡Ay! Es misericólico... No, no, no... Digo... Está bien... Yo hablaba con mi mamá cuando llegué... Ay, Dios mío... Mira, me dijeron tantas cosas allí... Mira, tú estás así por eso... Tú perdiste por eso... Tú estabas yendo ropa por eso... Te robaron el teléfono... Así mismo... En la misma fiesta... Toda la vaina diciéndote... Tú tenías mujeres afuera... Que te mandaban por eso... Te botaron el teléfono... Fui yo que hice... ¡Wow! Yo le dije... Si tú querías hacer esa vaina... ¿Por qué tú me hiciste para yo comprártelo? Dios mío... Tú tienes que decir... Tú tienes que decir... Para yo comprártelo, coño... Tú llegas a la casa... Tú le reclamas a tu mamá... No, yo voy a ir para mi mamá ahora... Yo voy a matar a mi mamá... Porque ya me dijo... Que todo lo que me pasó... Era por culpa de mi mamá... ¡Uh! Yo voy a ir acá abajo... A matar a mi mamá... La cabeza de hará... A morder a mi mamá... Yo sabía que se le estoy pasando... Cogiendo cleren... Y va a irme así... Ya tú sabes... No, yo te hice botar el trabajo... Pues lo que te pasó fue por mis culpas... Porque tú vas a tener una fiesta... Y tu mamá se convirtió... Y yo quiero pagar... Dios mío... Yo le dije... Pero si tú querías un puerco... Bota cinco mil... Pídemelo... Tú tienes que hacerme esa cosa... Yo no sé... Habla con su mamá... Que yo quiero mi comida... Si no te mato... ¡Uh! Y ay Dios mío... ¿Qué hago? ¡Tacho! Esa misma noche... Llegamos como a tres de la mañana... Y tú y coño... ¡Va a la puerta! ¡Ay! ¿Qué pasó a mí? No me... Nada, mami... Me voy a acostar... Y yo le dije... Ya lo me acosté... Otro día también me voy a cocinar... Como la día de la mañana... Mami, entonces tú déme esa imagen... Ese puerco... Mira, esa mujer me iba a matar a mí... Ya tú sabes... Yo le insulto a mi mamá... ¡Anda, el diablo! Y ella me dijo... ¡Por mí no te voy a... ¡Nad mío tú le debes! Ella me lo dijo... Ya me lo dijo tú le debes... Esa gente no se va a equivocar... Esos diablo no se va a equivocar... Mira, ¿cómo estoy pasando miseria? Ya tú sabes... ¡Ay no, mijo! Ya, mi broco... Yo así... Ya yo estoy ya... Ya yo tengo que ser brujería... Porque... Yo tengo que buscar a esa mujer... ¡Oh! Y ahí yo estoy ya maquinando... Yo, coño... Esta mujer me dijo a mí... Que tiene una hermana... Que trabaja en abacatico... Que ella me puede resolver... Me puede un agüito, una baile... Señores, los abacaticos de la doctora... Eso está antes de llegar el cruce de Pamón... Sí, después que tú pases 106... Hay tu cruce de Rieles... Que hay una casa... Una villa bien bonita al frente... Ah, bueno... Al frente de una villa grande que hay... Sí... Exactamente... Después de los Rieles... 106 los Rieles... Ajá... Y ahí al frente de la villa... Ahí está ahí... Esa es la dirección más bacana... La villa... Ya ustedes saben... Saludos a la doctora... Sí... ¿Cuándo tú llegas allá... ¿Qué sucede? No, mijo... No hay cuarto para llegar allí... Pregúntame qué tuve que hacer... ¿Cuánto era el pasaje? El pasaje yo creo que eran 25... ¿25? 25 o 30... Tú coger algo del Seibo... Y ellos te... Porque desde ahí de mi casa... Yo iba a coger a pie... Dame... Dame a explicar... ¿Y qué tú hiciste para... Yo hice para conseguir ese dinero? Sí... Pregúntame... ¿Qué hiciste? Mi mamá tenía un VHS... ¿Sabes que VHS... Tienes que coger la cinta grande... Sí... Y agarré el VHS... Encondido... Puse una funda... Y me lo llevé para la Paz de Abreo... Ahí había una compraventa de Abreo... ¿Está ahí todavía? Está ahí todavía... ¿A ese nivel tú estás? Ya yo estoy... Quisiera hacer mi diligencia... Porque me dijeron a mí... Que esa mujer que me hizo esa vaina... Volvía de mi mamá... Yo tengo que hacer las diligencias... Sí... Yo tengo que abrirme puertas... Yo estoy pasando... Miseria... ¡Wow! Miseria... Bro... Yo no conseguía trabajar por ningún lado... Entonces el ego... El ego de uno... Yo no quería trabajar tampoco con construcción... No... Yo no quería hacer... No porque tampoco... No es tanto ego... Es algo que tú no sabías hacer... Que yo no sé ese... Pero yo me sentía mal conmigo mío... Yo decía... ¿Cómo que uno hace esa vaina? O sea... Yo no he encontrado trabajo por ningún lado... Por ningún lado... Tú tenías dinero, loco... Y tú eras amigo mío... Y tú tenías lo cual... No había forma de... Tú decías... Yo te lo digo ahorita... Era cruzado totalmente... No... Y es que en ese tiempo... Estabas no pasando un proceso... Tú también... Tú estás pasando mucha hambre... ¿Por pila? Mi hermano... La caña era... Era una pechuga... De pollo... Una caña... Era un caviar... Un caviar... Un marisco... Una langosta... Tú vas a... A la compraventa... Me dieron 250... 200 pesos... No recuerdo... Mira... Esa es mi mamá que está enferma... Mira... Yo vine a... Hay un componente... No te vas a meter el nombre... Bueno... Se llama Neoguit... Amigo mío... ¿Aneoguit? Aneoguit... ¿Lo conocemos? Javier... Esa gente lo conoce... Tú... Yo creo que tú... Sí... Yo creo que tú lo conoces... Ok... Él es cristiano ahora... Saludo hermano... Él es cristiano Javier... Aneoguit... Y... Digo... Loco... Mira... Eso es así... Así... Vámonos... Tú... Quiero que me acompañes... Escúchate lo que digo... Yo tengo... Yo tengo miedo de entrar para esa valla... Sí... Loco... Ya es tu primera visita a un centro espiritual... A un centro... Fuente de la doctora... Me dio conocimiento... Veo muchísimas cosas... Ahí yo encontré... Mucha realidad... Voy para allá ahora... Loco... Yo agarro... Como tenía mi kelicito... Mi kelic... Con una gelatina... Hago mi cerquillito... Mi facial... Mi toallita... Pantano corto... Vamos a la neve... Caminamos... Oye... Hasta el peñón... De la palabra donde yo vivo... Hasta el peñón... Caminando... Secándome... Eran como las 6 de la mañana... Caminando... La hermana me dijo que eran como... Ciento y pico de pesos... Ciento 7 pesos... De la entrada... Más el romo... O sea... Los cuantos no me daban... Tu estómago... Tu estómago va a la... Pero mi hermano blanco... Mi hermano... Llegué al peñón... Yo estoy así... Bien bonito... Pero cada vez que pasa una goba... Del cebo de Guaymate... Yo me volteo... Me da vergüenza... Pedí bola... O... Tú no gastaste el dinero en pasaje... No porque si... No me va a dar para yo entrar... Guau... Eso es calculado loco... Los cuantos no me van a dar para yo entrar... Para las consultas... Loco... Y cada vez que viene una goba... Yo hago como que estoy... Dique, Dique... Dique... Dique platicando... Porque mayoría te conocían... Exacto... Entonces uno puede decir... Ahí está Willy la salsa... Bucando... No, pido bola... No, imposible... Diablo... Loco... Llegué hasta el cementerio... A pie... Dique, Dique... Dique trotando... Vamos... Loco... Ya eran las 12 del día... Y estoy buscando... Bola... De las 6 de la mañana... Yo estoy cogiendo lucha... Pidiendo bola... Pidiendo bola... Pasó un cristiano... El señor... Era así... Que iba a predicar... Para el sebo... En un 70 rojo... Un casco chivo... ¿Para dónde te van? Digo... Yo no tomo un poco de mate... Ahí anda mi abuela... Súbense... Está bien... Y hombre... Venía predicándome... Y yo venía en el medio... Yo estaba gordito... Ahí no iba atrás... Que prueba... Y yo agarraba ahí... Como todavía tú sabes así... Están bailando conmigo... Bailando salsa conmigo... El motor... Cuando estamos llegando ya... Casimente a Guaymate... Digo... Para el sebo... Digo... Coño... Aneudi... Pero... Vamos para la tía tuya... Para el 106... Vamos para allá... Ya la amiga mía... La hermana de la doctora... Me ha dicho... Que después del 106... Hay una línea... Que unos rieles... Y después más para adelante... Hay un batecito... Y quédate mirándome en la izquierda... Que tú vas... Tú vas a ver humo... Del buscán saliendo... Ellos tenían eso gravemente... Loco... El señor no se negó a llevarlo... No... Porque él está hablando... Él está hablando... Y él está cómodo... Está en compañía... Un hombre que no quería ir solo... ¿Me entiendes? Un hombre cristiano... Iba rodando... Loco... Mi hermano... Y cuando... Como te despiste... Estamos llegando a Guaymate... Le digo yo al tipo... Mira... Y para adelante... No... Yo voy para el sebo... Digo... Vamos para tu tía aprovechar... Y ahí para acá venimos... Ah pues vamos... Ah pues... Mejor todavía para ir solo por ahí... Esto es muy peligroso... Oye... Pasaron los rieles... Después de los rieles... Vi el batecito... Mira... De aquí... Mira tu tía ahí... Ah sí... Gracias Barón... Gracias... ¿En qué hora llegaste? Ya era la una de la tarde... En las seis de la mañana... Y según yo tengo entendido... Allí es con cita... Y esa cosa... No... Un gentillo... Ya tú sabes... Era una patronana que había ahí... Un partido del PND... O sea... Hablando... Metafóricamente hablando... Full... De gente para consultarse con él... Para consultarse... Gente que venga a pagar... Y peta toda la vaina... Sí... Y yo... Y una agüita... Había una llave que había ahí... Y su facial... Con la toalla... Y con eso... Y cualquier cosa... Estábamos ahí... Para que no vean que nosotros... Estábamos nos raneando... Y es mi mentalidad todavía... Sí... Llegamos al lugar... Estoy sentado ahí... Y llega... Una muchacha... Una gordita ella... Se me vio cómo se llama... ¿Usted tiene un ticket? Ay Dios mío... Yo le dije... No... Ah pues se acaban los tickets... Y yo... Ah no... Está bien... Yo soy... Yo vivo en Villaverde... Yo soy hermana... Y yo soy amigo de... Coño... Me vio cómo se llama la muchacha... Oh... Tú eres... Oh... Por ahí está la mamá... Oh... Mira... Yo vive allá... Yo sí... Yo soy... Yo sé que cuido a tu hija... Ay Dios... Dale comida a ese muchacho... Y yo no tengo hambre... No comiste... La barriga... No tú sabes... No yo no tengo... Estoy bonito... Yo estoy vestido de blanco... Y no puedo... No puedo desafinar... Mi mente... Loco... Como estoy así sin esperanza... Pim, pim... Suena la campana... Allí hay un sistema... Como suena la campana... El balligán tiene que entrar para adentro... Para pintar al cerco... Lo que quiere el cerco... Sí... Eh... Espérate... Tú estás... Tú estás sin esperanza... ¿Qué hora te dio ahí? Ya me dio casi la una... La dos de la tarde... Me dio... Yo estoy sin esperanza... No me mitique... Y suena la campana... Pim... Y va la gordita... ¿Qué es la plaza? La plaza... Y el cerco estaba ahí... Llamando... Ogún fegay... Oh, gracias misericordia... A mi papá... Ay, ay, ay... Tu papá... Ogún fegay... Suena y dice... Mándame a buscar... El muchacho que llegó con el moñito... Rolito... Digo yo... Tú sabes... Vestido de blanco... Me dijo... Pero tú eres el que tiene Rolito... Mira te llaman ahí... Digo... ¿A mí? ¿Yo tengo ticket? Oye... Yo fui a eso... Pues yo tengo miedo... Yo no quiero entrar... No, no soy yo... Yo no... Sí ven... No... Que no había ticket... Yo no voy a entrar... Digo Anelio... Camina... No es a ti... No, no... Yo ando con él... Yo que no quiero entrar para él... Pues me van a comer... Me van a tragar ahí adentro... Imagínate... Le agarro con Anelio... Hay dos sillas... Una que está adelante... Anelio está atrás de mí... Y está la mujer... Hablando ronco... Full de prenda... Bonita... La quiero y la amo... Me dice... Dime cómo tú estás... Digo bien... Dame otra mano... Dame otra mano... Mira ahí Romo... Digo... No quiero cogerlo... No... Me acordé... Mi mamá me dijo... Si tú coges un Romo... Tú vas a ser ladrón... Oye... Ah... Tú estabas... Análogo... Con un chifo... Si coges Romo... Voy a ser ladrón... No, mira... Tú no vas a ser ladrón... No... Uy... Cuando yo iba así... Mira... No temblores... Digo Dios... Es un diablo... Me va a comer de verdad... Mira... Tú no vas a ser ladrón... Yo te lo estoy dando... Si en tu casa... Como la otra vez... Que tú cogiste Romo ahí... Sí tú podías tener problemas... Cuando me dijo eso... Digo... Diablo... Y Dios mío... Ya... Me va a joder aquí adentro... Ya aquí no salgo... Aquí vas a un hoyo y me entierran... Entonces pasó por mi cabeza... Loco... Mira... Porque tú vas a tener nada... Me vio... Casi por la mitad... Toma... Y ahí yo bebí... Un traguito... La vasita de su sodio... Pim... Tocó la campana... Dale comida... Se paró la consulta ahí mismo... Mira... No relajes... No quiero hablar de nadie aquí... Se paró la consulta ahí mismo... Gente con dinero... Gente quillao... Gente que... Vienen a pagar... Tú sin ni uno... No quiero nada... Que siquiera aguanta... Que se aguante... Si no que todo mundo... Oye... Escuchó... Tú sabes el sonido... Pero entro ahora mismo... Tocó la campana... Mira... Guau... Mano... Mira... Es que se quiera... Es que se vaya... Mira... 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 No... Esa es una vaina... Real... Loco... No estoy inventando... Cucó me hallo de sorpresas... Si no... Yo paro mi guión... Y hablo... Pues yo tengo mucha vaina... Que hablar... ¡Anda diablo! La... La doña... Fegay... Paró la consulta... ¿Qué pasó? Díganle... Que esté afuera... El que no puede aguantar... Que se vaya... Es más... No hay trabajo para nada nadie... Yo estoy aquí con mi hijo... Yo estoy aquí con su hijo... ¿Tú eres su hijo? Yo estoy análogo... ¡Ting! Volvió a tocar... Para nadar la comida al caballo... Dársela a él... Escuchó la tripa mía... Guau... Me dijo... Come tranquilo... Bebe... Tú saliste de tu casa... A las seis de la mañana... Tú empeñaste un... Fuiste y llevaste un aparato por ahí... No, no, no... No, no... Tú tuviste algo... Algo... Tú cogiste algo... Un aparato negro... Fuiste a buscar dinero por ese aparato... En... ¿Sabes? El XIX HS... Anda, el diablo... Un aparato negro... Algo negro... Era el mismo diablo que estaba ahí... El mismo diablo Fegay... En Vigola... Ahí está el diablo Fegay... En Vigola... Guau... Tú fuiste... Fuiste y buscaste dinero por él... Yo no quiero tu dinero... Tranquilo... Te dieron un empujo... Una bola... Un señor que iba a predicar... Un motor de ropa a sí mismo... Te quedaste por allí... Te la baté en la cara... Tú no tienes dinero... Metió así... Metió la mano así... Toma... Jala el poloche... Yo jale el poloche... Así, así... Así, así... Así, así... Yo salí casi con 20 mil pesos de ahí... Te dio... Me dio... Toma, toma... O sea, está de ronco... Toma... Toma... ¿Qué tú quieres? Y yo no, no... Se va a quitar todo... Yo no, no... Está bien ahí... Está bien ahí... Y bueno... Anel, vamos a morir por pila... Tienes, prepara tu boca... Vamos a pasar súper fría hoy... Yo pensaba en bebida y en mi trabajo... Dinero... Tranquilo... Me dijo, mira... Tu mamá tiene un problema con ese misterio llamado Silicio Un... Tú no consigues trabajo por ningún lado... Yo te voy a ayudar... Tú vas a venir los viernes y los martes aquí y te voy a ayudar... Si tú tienes dinero y espera el caballo en la farmacia... Sí, en la farmacia... Yané... Oh, eh... La doctora vive aquí en la Romana... La doctora vive aquí en la Romana... Ok, ok... Espera en la farmacia Yané... Y ven todos los días... Todos los viernes... Marte y viernes... Diablo, pa' forjarte... Pa' quitarme toda esa vaina que tenía yo... Decirí yo... Y enderezada... Me ponía muy bacana... Ahí yo conocí muchos seres... Entonces... Ya, tú... Tú pasaste a formar parte de la familia... De la familia de ella... Ok... Pero para nosotros no... No salta ese momento épico e importante en tu vida... Porque te marcó... Sí, claro... Eh... Tú comiste... De la comida del caballo... Pin, pin... ¿El dinero realmente te lo dio? Sí... La de una toma... No tiene dinero... Y... ¿Qué... Luego de ahí... ¿Qué sucedió? Luego de ahí... Ese día... Luego de ahí... No, ella no trabajó más con nadie... Ese día yo comí... Yo bebí y salí... Prendido como una candela... Sí... Y me fui con ella con el nuevo vehículo... Ella cerró... Ya botó todo el mundo para afuera... Y cuando... Cuando ella llega... Que se incorpora en ella... No, dame decirte... Ella comenzó a trabajar... A hacer... Me dio una agua... Me dijo... Mira... Pásala para arriba... Es porque te quité las cruces... Que tú tienes encima... Estabas cruzado como el diablo... Ni un calfú... Estabas cruzado que yo... Diablo... Ni un calfú... Oye... Ni un calfú... Estabas cruzado que yo... Brother... Me dio una botellita... Me dijo... Se te va a acabar... Pero... Siempre pregúntatela... Miren ese galón... Báñate... Vamos a ayudarte... Diablo... Tú saliste... Sur tío... Full... El viernes... Me dijo... No vengas este viernes... Sino el otro... O sea... Una semana en fondo... Me dejó... Me dio cuarto... Me llevó esa bebida... Me dio casi un millón de pesos... Me dio un millón de pesos... Un millón de pesos pedido... Ahí mi madre... El viernes siguiente... Me dice... Ven... Vamos a prepararte... Espérame... Toma esa vela... Ponte los bolsillos... Vete para Valladíbe... A buscar trabajo... Coño... Tenemos historias similares... No... La vaina... El estilo estaba tan... En mi culo... Tan así... Amarrado... Que tú no vas para ningún lado... Allá había... Panamio... Maricón... O sea... Bailarines... Sí... Fino... Partillo... Que subían los pies... Más alto que los míos... Tenía el idioma... Más bacano... El inglés estaba... Más fluido... Y bailaban heavy... Yo bailaba mi salsa... Y cosas... A tú el que estás ahí... Lo entra lo menos a mí... Vieron... Te vamos a llamar... Con lo que yo... Estaba brincando... Bring it down... Se partió la vela... Caray... Mi bolsillo... Ella me dio una vela... Con un oído y una baila... Se partió la vela... Sí... Cuando yo te llegué afuera... Que chequeo... Yo digo... Coño... Se partió la vela... Está bien... El martes siguiente... Como para allá... Me decía... No, tranquila... Se partió la vela... Sí... Se partió la vela... Sí... Se partió la vela... Tranquilo... Déjame suave... Guau... Va a ir bajo Anaísa... Va a ir bajo Marta... Ahí bajaron seres... Que yo miré... O sea... Ahí es que tú tienes... Tu primera conexión espiritual... En presencia... Que tú ves los espíritus... Aparte de lo que viste... Sí... Con tu familia... Sí... Pero ya en sí... Para Willy... En persona... Es ahí... Oye... Que no fue... En casa de fulano... No, no, no... Fue ahí... Fue ahí... Y además... Ya... Ya mi papá... Mi papá vivió en Santón... Mi papá venía... Y hacía su fría... Su fiesta... Pero tú no tenías... Esa conexión... No, no... Ese compromiso... No, que no... Yo estoy en bacanería... Yo no quería en esa vaina... Sí... Yo estoy en bacanería... Yo estoy viendo mi vida... Feliz... Gozándolo... Ok... Entonces cuando suben... Los espíritus ese día... ¿Qué sucede? Bueno... Ahí me dijo... Mira... Subió Gran Buá... Me bañó... Y la doctora es haitiana... O dominicana... 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 Wow... Ahí he oído haciendo seres... Que la mayoría de mi abuela... En ningún lado yo he visto ese ser... Valga la redundancia... Y en mi abuela nada más... Allí nada más... El de Mambúe... Solamente... Después de los fríos que yo he ido... Yo nunca he visto seres así... Tan terrible... Y tan... Tan... Coño... Tan humano... Loco... Bajó... Me... Bocó una ponchera... Bajó vidrio... Me dijo... Espérate... Ven... Hay que arreglarte... Ven... Hay que arreglarte... Espérate... Esa mujer me lavó... Esa mujer me lavó... Me lavó... Me lavó... Me bañó... Me bañó... Me bañó... Me bañó... Dijo... Ya vete... Tienes que darle... La puesta de Silí... Y tienes que comprarle... Su anillo y su cadena... Tranquila... Vete para Bávaro... Ay coño... Cosita de Bávaro... ¿Conseguiste trabajo? Yo coño... Mira... Gozando de Bávaro... Se me olvidó... Dale Bávaro... Cuarto de Bávaro... Cuarto de Bávaro... Con una vaina por mitad... Viviendo de los colores... Ajá... Ahora no... Ahora tenemos... Sí... Ya es otro nivel... Ya es otro nivel... Es otro nivel espiritual... Sí... Loco... Se me olvidó... Ay coño... Gozando de una lista de vida... Otra vez... ¡CAN! Caigo... Me voy a estar en el trabajo... Yeah... Ya... Pero... Más... Nunca volví... Van del pan de la autora... ¿También? ¿Cauca qué? Ya yo estoy nítido... ¿De serio? Por ser ya... Jeve conmigo... Yo pienso que ya... Prácticamente... Ella... Ay... Ella es mía... Ella es mía... Ya yo no... Yo no tengo compromiso... Ella es mía... Ella me quiere... Ella es mía... Se me olvidó todo... Otra vez... Tui... Para abocating otra vez... Pero... Espérate... Espérate... Cuando... Cuando tú vuelves allá... ¿Qué qué sucede? Ay... Yo se le iba a cuenque... Muerte rí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mijo! ¿Volviste? ¿Estás acordando de mí? ¡Anda, el diablo! Digo... No, tranquilo... Yo... Yo le iba a pagar eso... No, no te iba a pagar nada... Ay... No me mientas... Otra vez... Toma... Otro baño... Vete para abajo... Otra vez cosí... Embargo todo yo... Nítido... Gozando... O sea... ¿Tú te olvidas de nuevo? De nuevo... No, yo me olvido... Te digo que yo tengo cosas... Cosa mujer... Que yo tenía que estar... Mira... Yo tenía que ser... La salsa de verdad... Que hice todo el mundo... Porque yo nací como... Con los llamas... Con las flores... Oye, yo tenía que ser la máxima... Aunque tú sabes... Somos la máxima... Pero no... Sí... Al nivel que uno... Exactamente... Se perecía... Ajá... Bro... Y... Nunca hice esa diligencia... Tú te quedas... Entonces cuando ella te baña... Tú consigues trabajo de nuevo... De nuevo una vez... Porque yo era algo... Era algo... Uno A... Era algo uno A... Loco... Y... Nada... Yo dejé esa vaina así... Cuando tú consigues trabajo... Te olvidas de nuevo... Me olvidaba... ¿Y qué sucedió a partir de ahí? ¿Qué sucedió? Que me dieron un verdadero castigo... Puse un candado... De esos de acero... Que ya ni una moca se me pegaba... Y yo relajaba demasiado... Con esa mujer... Ajá... Con decirle... Ya... Ya no era... Ya era algo... Ya era algo... Ya... Que yo la cogía de relajo... Ya loco... Un daldeaño... Y cuando tú vas entonces... ¿Qué te dice la doctora ahí? No... Ya la doctora... No... La doctora está bien... El misterio que tiene la doctora... Me decía... Bueno... Ya... Eso no son cosas mías... Eso son cosas tuyas y de esa mujer ya... Ya... Porque... Porque él me bañó... Me dijo... Tranquilo mío... Porque tú desobedecías... Pero muchas veces... Como siete veces... Siete trabajos yo conseguí... Yo me olvidaba loco... Chia... Porque ahí estaba gozando mi vida loco... Yo me olvidaba... Entonces... Ya en ese proceso... Ya la última vez... Tú consigues... Tú consigues... Y no hice nada... No hiciste nada... Y ahí fue que vino ya... La de Caín conmigo... Ya... En ese proceso... Ahí es en el que llega el tiempo... Que tú sales de Bávaro... Y nosotros estamos aquí... Compartiendo... Pasando hambre aquí... Nosotros estamos aquí... Comiendo arroz con huevo... Nos decían... Mira, planito, ¿sabes? Sí... Ahí estaba reuniendo contigo... Cogíamos para donde... Albaez... Albaez... Llegamos a coger para donde Giovanni Fegay... Señores, saludos... Saludos... Que es algo que quiero decirle a la gente... Giovanni Fegay... El blanco que vivía ahí... En la... Aquí... En la 13... En la 14... En la... En la... No... En la 11... En la 11... En la 11 o en la 7... Giovanni Fegay, señores... Rigoberto Donastor... Yo le debo parte de mi proceso espiritual... Claro, claro... Que hay que dársela... ¿Tú sabes por qué? Sí... Porque cuando una gente... Prende una vela a favor tuyo... Para ayudarte... En un momento que tú lo necesitas... Tú debes dársela... Saludos a mi hermano... Rigoberto Donastor... Sí, sí... Claro... Albaez... Eh... Llegamos... ¿Tú te acuerdas nosotros fuimos... Por la ceja por ahí atrás... Andando un viejito por ahí... En una mata... Que la noche... La noche tocaban... Van en San Puel... Llegamos ahí... Acuérdate... Yo tengo el video por ahí... Coño... Pero tú... Preséntame eso... Sí... Que nosotros fuimos por la ceja por ahí atrás... Así un viejito... Que la mujer... Era la come gente... La mujer... Y cuando fuimos... ¿Qué pasó allá? No... Tipo... Comenzó a decir... No... ¿Qué, qué, qué, qué? No oye... Un disparate... Un disparate... ¿Qué diablo es? ¿A qué hora es que viene el diablo? En la tarde o la noche... Y nos fuimos... Nos encontramos nada... Acuérdate... Ok... Ah... Ya, ya... Sí... Que la destreza... Nosotros... Nosotros... ¿Cuál destreza? La destreza... Que la destreza tiene que venir para comer... La destreza... Ya sea... Nos relajó, hermano... Acabo con nosotros... Nosotros pasando miseria... Bro... Entonces... Ahí... Ya... Tú estás trancado... Capicúa 24 en todos los lados... Ya... ¿En qué momento entonces ya...? Ok... Ya en ese momento... Yo tengo todo cerrado... Como tú dijiste... Hay un chameleco que le llaman Chobuelo... No sé si te acuerdas de Chobuelo... Saludos, mi hermano Chobuelo... Claro que sí... ¿Dónde está Chobuelo? Chobuelo está allá en Estados Unidos... Saludos, mi hermano... Niño personal... Un comehierro... Un comehierro, sí... Ese es los panos de comehierro... Sí... Él tiene una pequeña actividad... Sí... Con fegay... Ajá... Dame un chín de agua, papá... Yo decíte eso... Sí... Si la brujería fuera a comer a Chobuelo... Se metiera tres platos al día... Si la brujería fuera a comer a Chobuelo... Se metiera tres, cuatro platos al día... Seis platos... Chobuelo es la máxima... No, no, no... Ese tipo... Oye, tiene una habitación solamente para su ser... Sí... Me dice él... Él estaba más adelantado que nosotros... Sí, él estaba... Oye, pero... Ni ver dios... Millonario... No... De conocimiento, Chobuelo no ganaba... Antes que se me olvide, señores... Hay una anécdota... Con tú y Chobuelo y... No, no, no misiones... Y otra gente cogimos para... Nos fuimos para Haití... Para el norte... No, no, para Haití... Y Chobuelo agarrado de esas... De esas... Vainas de pelotas... De los bultos grandes... Sí... Con decirte que... Para Europa que le va... Oye... El último cuadro... Que no se usaba en ese tiempo... Él se lo llevó... Dice que un tipo le iba a hacer un trabajo... Todo ese aval lo llevó... De aquí, todo ese cuadro para allá... Es para que la gente entienda lo adelantado... Que estaba ese verdugo... Sí, el tipo estaba... Millonario llevaba... Entonces, bro... Para con tres puntos... Sí, con los tres pañuelos... Te prepara con tres pañuelos... Todo eso fue en la gina... Y cuando ustedes deciden... Hacer esa cosa... Porque tú explicabas que tú no tenías fuerza... No, no tenías fuerza... Porque acá el cabel... Porque todos los 24... Para 25... Allí en San Pedro Vascoví... Se hacía algo... Se hizo una fiesta... Todo... ¿En San Pedro o en la gina? En San Pedro... ¿También? En San Pedro era... ¿Tu papá? Sí, mi papá y sus hermanos... Todo... Eso era ya... Eso era... Eso era obligatoriamente... O sea, tú tienes familia en San Pedro... Sí, yo iré hasta allá en San Pedro... Ok... Entonces, cuando ellos te preparan... ¿Qué cambia en tu vida... Espiritualmente hablando? Bueno... Ya yo comienzo a soñar... Claro, ya... Ya los seres no me tumbaban... Yo podía fluir... Hablar y hablar y hablar... Chévere, sin problema... Ya yo estaba allá que... Que... Cuando yo venía a despertar... Me decían... Pero tú me dices... Yo te dices... ¿Me pasó a gente? Y yo... ¿Cuándo? Ahora mismo digo yo... O sea, que ya era... La cosa era terrible ya... Entiendes... Yo comencé... Ya conocí... Que lo que sí me llevó... Ya... Ya venía en sueño... Mira... Tú así... Tú así... O sea... Yo era algo ya... Tú sabes... Eso es lo natural... Que pasaba en mi vida... Ok... Entonces, bro... Te sigo explicando... Oye... Está dura la luz... Entonces, bro... Entonces, mi papá me da todos esos puntos... Porque siempre que hacía su destatividad ahí... Me daba unos yeyos a mí... Y yo no podía aguantar... Sí... No podía aguantar las cargas eléctricas... Ya después de eso ya... Ya hacían sus fiestas... Y yo... Venía normal... Normal... Ya yo podía ayudarlos... Con estas cosas... Ya era una vaina bien... Tú sabes... Ya era una vaina sobrenatural... Una vaina bacana ya... Ok... Ya no había problemas... Entonces... En el tiempo que tú, papá... Espiritualmente hablando... Ustedes llegaron a compartir cosas espirituales... Él llegó a darte ciertos secretos... Sí, sí... Eh... Y de la familia de tu papá... De tu papá... Y tanto de tu mamá... El que se queda con todo eso eres tú... Bueno, prácticamente así... Porque ya se convirtió en todo el mundo... Desde parte de mi mamá... Ya, bro... Ya la carga tú sabes... Tú el que... Tiene hoyo en la cabeza... De la familia... Banco de Paz... Y los seres... Sí... Pero... De verdad fue... Yo no me... Incluso a veces yo me siento mal... Yo mismo porque... Como te digo... Yo abandono... O sea... Tú lo abandonas... Sí, yo lo abandono... Pero ya tú no tengas esa... A veces un sub y baja tengo... Tengo un sub y baja... Yo conociendo... Que es lo que es mi interior... Heavy... Heavy... Mira, Willy... Esto así... Mira, Willy... Esto así... No, no... Que tú... Señores... Tengo que dar una anécdota... Porque estamos contando parte de la vida de él... Y eso es parte de la vida de él... Lo que yo voy a decir... Él está en Estados Unidos... Y él me llama... Loco... Me hizo un sueño... Así, así, así contigo... Que te pasó esto y esto y esto... Y vino el cel... Y te sacó... ¿Te acuerdas? Sí... Cuando eso era de... Tú sabes... De la gente de... Oh, sí, sí, claro... Loco... Y justamente... Todo lo que él me dijo... Así mismo fue... Sí... Se armó un reo por el pelo... Sí... Que era para matarme ese día... Era para matarte, sí... Y verdad... Yo salí leso... Porque él se lo soñó... Y él me dijo... Oye... Trata de no discutir... ¿Tú te acuerdas? Trata de no buscar problemas... Quédate tranquilo... Porque me soñé esto y esto y esto... Y tú sabes... Sí... Yo dije... Verdad... Tú tienes razón... Para... Cuando veo... Dicho y hecho... Se explotó la voz para matarte... Feo... Al ratico de tú y yo hablar... Sí... Cuídate... Vete y ahí muerto... Ok... Entonces... Ya tú estás preparado... ¿En qué momento tú decides... Hacer tu primer evento espiritual... Oficial... Al público... ¿Y por qué? No... Primeramente... Yo... Sabes que yo... Te brinqué un momento... Te brinqué... Porque... Te repito... Antes de mi papá dame... Ese punto... Yo tuve una revelación... O sea... En Mesir y Jehus... Sabes que tú... Todo el caballo... Todo el hijo de Mesir y Jehus... Tiene sueño como que vuela... Sí... Da una zanca larga... Y aterriza... Se va lejos... Vuela... Ok... Entonces... No sé si tú sabes... Dónde queda la parcela de Samy Sosa... La villa de Samy Sosa allá atrás... Sí, claro... Yo tengo un hijo mío... Que está jugando pelota ahí... Donde está... Él... Donde yo tiene... Donde hacía el Super J... Samy Sosa... Eso... Sí, sí, sí... Ahí que ellos hicieron un complejo... Jordani estaba ahí... Bueno... Jugando pelota... Yo tengo una visión... Que tú caes ahí... Sí... Que yo voy por aquí... Vengo así corriendo... Por Guerrero... Por Campo Alegre... Porque está... Por Igueral... Y... Corro... Y vuelo así... Y sigo... Corro... Vuelo... Y así... Voy brincando... Y yo... Y yo a los Sankar... Y llego allá... Aterrizo... Veo la piscina... Veo la pileta... Veo los patos... Veo los animales... Ahí adentro... ¿De acuerdo? Todo... Todo... Veo todo... Así en visión... Lo veo todo... Mi tía tenía que hacer una diligencia allá... Donde... El hermano de mi abuela... Que ese que... Era uno de los componentes... Que le hacían la fiesta... A ese pelotero... ¿A Samy? Sí... Entonces... ¿O tu abuela le hacía fiesta también? No, mi abuela no... El hermano de mi abuelo... Trabajaba también en la fiesta... Ok... Que era Tatul... Tatul Baculú... Ok... Tatul... Baculú... Ok... Entonces... ¿Tú te ves ahí en ese momento? Me veo ahí... Que me está haciendo... Unos cuantos puntos también... Baculú en cabezanero... Yo agarro todo mi pañuelo... Todo mi cosa... Rápido... Y aprovecho esas giras... Que van a hacer para allá... Porque van a hacer un trabajo... Al primo mío... Entonces yo coño... Pero ahí es... La visión fue... ¿Cogiste para allá? Yo me fui así mismo... Me subí con ellos... El carro estaba no se ha apretado... Pero llegué allá con los pañuelos... Allá... Así como yo vi la visión... Así como yo vi... Todo... O sea... Tú nunca habías ido... Y el espíritu te llevaron... Te estelando en sueño... En sueño... Y en ese momento... ¿Sammy estaba presente? No, no, no... Eso es cosa de noche... Eso no es nada de eso... Ok... O sea... Están haciendo las cosas en la casa de él... Pero él no está ahí... No, no... La cosa no era tampoco para él... Era para mi primo... Ok... Y el cometió estaba ahí... Pues se le hizo algo a él... Ok... Escúchame... Para yo poder entender... Y los televidentes... O sea... Lo que se estaba haciendo para tu primo... Que no son familias de Sammy... Sí... Pero era en el terreno de Sammy... En el terreno de mí... Ok... Ahí mismo... Se le hizo la fiesta de él... Y ahí, bueno... Bacu lo dijo... ¿Tú trajiste las cosas? Digo... Ah, coño... Pero se le están mirando todo... Sí, sí, lo traje... Ah, sí, lo trajiste las cosas... Sí... Entonces mi tía... Mi primo... Que son mis comadres también... ¡Lámonos! De noche... Puse los pañuelos... Rezó y rezó... Se bautizó Bacu lo... Ahí también, sí... Ahí fue que ya... Yo también comencé a ver... Más cosas más claras... Ahí fue que yo le dije a mi papá... Mi papá dijo... Voy para allá también... Que tengo que darte también lo mío... Mi papá viene también... Y me hace esas cosas también... O sea que tú estás preparado... Por todos lados... Sí... Ahí fue... Entonces antes de yo coger... Para Estados Unidos... Tengo una amiga mía... Que se llama Mercedes... Mercedes va a Haití... Uy, le vamos a Haití... Sí... Yo, pero vamos... Tú querés involucrarme... Loco, vámonos... Y yo dije... No voy... No voy... No voy... Porque yo... En esos tiempos... Yo venía de una decepción... De algo que me pasó en Haití... Recuerda... Sí, no, no... No hay que mencionar que me relajaron... Y de todo... Acabaron contigo... Oye... Te enterraron... Acabaron contigo... Me asfixiaron... Sí... Entonces yo... Voy con Mercedes... Vamos para allá... ¿Cuánto es tanto? Vámonos... Porque la gente cree que en Haití no hay charlatán... Ay, con más que aquí... Entonces cuando tú llegas a Haití... ¿Cómo fue tu proceso desde la frontera... Hasta tú llegas a tu destino? Pues yo estaba en Kajak Melo... Cuando uno se llama... Kisnoa Cheri... Salud, Kisnoa Cheri... Salud... Sí, Cheri... Kisnoa Cheri... Un hombre con los ojos bonitos... Un hombre pequeño, blanco... ¿Cuándo llegaste? ¿Qué... No, yo... ¿Con qué ser se montó? No, el hombre no se monta... El hombre trabaja en Vita Clara... A Vita Clara... El hombre no se... No... Nada de eso... No sé... No, 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 no... Pataleando con el bulto aquí... Nada de eso... Bro... Pero... La mujer que andaba a la guía... Yo le dije a él... A ella... Que yo iba a buscar una gringa... Ya yo estoy casado... Yo lo que quiero es ir a ver... Cómo va ahí en Estados Unidos... ¿El viejo va y te dice eso mismo? Si él se pone en su vaina... Él me dice que lo que es... Y lo más duro es que... La mujer que llevó a la amiga mía... Estaba contratada por un enemigo... De la amiga mía... O sea que prácticamente... A ella la iban a matar... Allí en Haití... Espérate, espérate... ¿A quién van a matar? A la amiga mía con la que yo ando... La guía... ¿El guía está...? Ay, mi madre... Pero... Guía... Porque el tipo que la... Que le pagó a ella... Ya tú sabes... Déjala ya... Acaba con ella ya... Que venga tu yema... Que se quede allá... Tú eres que sabe... Entonces yo vengo... Me pego en el viaje... ¿Tú estás metido en ese lío? Sí... Yo me pego en el viaje... Mira, 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 señores... Sí... Gracias a misericordia... Gracias a misericordia... Te fue da... Obviedad... Señores, esto no he inventado... Esto es la naturaleza... Aquí se está hablando de vainas profundas... Me pego ahí... Vámonos... O sea, ahí medio se baraja... El pleito con ella... O sea... A la amiga tuya en Haití... La iban a traicionar... Ahí mismo era para eso... Y... Y cuando... ¿Y cómo ustedes se dan cuenta... De todo ese engrenaje? No... Yo me doy cuenta ya... Cuando... Pero la guía sale de aquí con ustedes... Sí, ya con nosotros... Fue la última hora que yo me pegué... O sea, que ella tú era... Amiga mía... Willy y tal... Vamos mañana... ¿Yo a qué hora? A las 5 de mañana... Vámonos... Un bultico... Un pantalón corto... Vámonos... Vámonos... Una gorra... Puse una gorra fea... Par de... Por hecho con hoyos... Como dije... El punto es así feo... No vaya bonito... Digo... Ok, vamos... Tú vas a pasar como un congo... Como Haitiano... Para él no tenga que pagar... Tú sabes... De allá para acá... Tú te pones bacano... Sí... Por aquí para allá... Feo... Es para tu país que tú vas... Es para el país que yo voy... Pero hay una traición al más... Al más... Yo no sabía... Y... 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 Y tampoco sabía... ¿Y cómo esa trama? ¿Y por qué pasó eso? Ya son cosas personales de ella... Con su... Tú sabes... Yo no puedo... Ok, sí... Pero así era... Entonces... Pero en lo que te concierne... Porque tú estás ahí... Sí... Llega el momento de consultarte a ti... No, es bueno... Llega... Como yo soy el... Ven, ven, ven... El tipo me dice... Quiero ir a la baraja... Me dice... Oye, tú vienes con una gringa... Ella me está traduciendo... ¿Sabes qué? Ahora que nosotros vamos a crear un fluido... Sí... Hace tiempo... Pero más o menos tú entendías... Yo entendía... Un famoso estreno de ayer... Y yo... ¿Qué dijo? Pues yo estoy entendiendo... Sí... Ya que viene a buscar una mujer... Sí... Ya... Ya tú estás... Decesionado... Ya hay una palabra... A ver cómo vive ahí en Estados Unidos... A ver cómo que yo afluí... Bacanamente... A ver cómo... Qué es lo que me espera... Diablo... ¿Y tú te topas con eso? Dios mío... Aquí en Haití... Señor... Jandalia... No es verdad... Yo le digo... Yo le digo... Coño... Pero no es eso... Yo sal... El tipo... Sal para afuera... Te dice a ti... Sí... Porque ves que yo estoy... Que no te contento... Una gringa así... El tipo... Dice... No sal... Te voy a meter de ahora... Ahí entra la amiga mía... Acá una llama... Grandísima... Hacen un trabajo con la ecoba... Le pasan la ecoba quemada por ahí... Mira... Acaban con... Mapotean a esa mujer... Pero ese trabajo es para hacerle daño a ella... Para hacerle daño a ella... Entonces... Ya yo estoy sentado ahí... Yo estoy engrifando... Estoy mareando... Estoy nublado... Me dice él... Yo estoy inocento loco... Me dice él... Él sale para afuera... Uy... Tú tienes un machi... O sea... Tú andas con la reina... Y yo digo... No... Yo ando con ella y con ella... Tú te estás haciendo el loco... Porque ya tú tienes experiencia... No, no... Ella me dice que... Que tú nunca hasta un punto... Mandó un compañero... Con un... Con un diablo ahí... Descalso... Que andaba un tipo... Que tenía dos navajas ahí... Lleno de barba así... Mira... No es locura... Sí, no es locura... Un compañero azul... Y un rojo y un blanco... Algo así... No... Si azul... Uno en siete colores... Y uno en azul... Ven... Un... Y ahí me hizo lo que tiene que hacer... Me dijo... Cuando tú vengas... Me traes una campana... Y ya... Rezó lo que tenía que rezar... Sigo de mí... Digo yo que... Digo yo que era... Para ponerme algo... Para quitarme... No sé lo que era... Pero... Ya terminó la vaina... Poco el pañuelo ahí... Y decir... Loco... Y... Me dice la amiga mía... Que cuando están... Están haciendo el trabajo ya allá... Se me pegó a Silice Bush... ¡Allá! Entonces Silice Bush le dijo a ella... ¿Qué por qué? Venga a hacer eso a ella... O sea... Ya tú sabes, bro... Ya ahí ella se le tapa la trama... En la casa del brujo... En Haití... En la casa de mi cabeza... Y yo... Ya tú sabes... Él está hablando... Diciendo que por qué... Una mujer que confió en ti... ¿Cómo tú haces eso? Y tú... Sabiendo muy bien... Que esa mucha tiene... O sea... Y me están contando después... Después... Loco... Y... Cuando ya... Como eso de las 12 horas... Por ahí... Por la mañana temprano... Yo estoy montado... Bebiendo romo... Me buscaba la ropa... Tenía ropa ahí... Todo ese vestido que tienes... Que yo mandé hacia ahí ahora... Ajá... Un vestido que hay un tipo... Cantando... Sí... De Desilí... Desilí... Un vestido como... Un brillecito majo... Un brillecito majo... Y un vestido como medio... Más rosito... Que tú dijiste hace mucho, loco... Yo tengo que hacer eso... Yo tengo que hacer eso... ¿Tú lo hiciste? Oh... Yo estaba ahí... El vestido... Yo estaba ahí... Porque ese fue que me pusieron a mí... Mi hermano... Bebió romo y romo... Después que él se fue... Yo... Al otro día... Porque yo me decía... Tú sabes... Coño... ¿Qué pasó? Mercedes estudia con Ana Botán... Coño... Bebimos mucho anoche... Dice... ¿Qué bebimos? Luego... Dime qué pasó... Digo... No, mira... Puedo contarte aquí... Pero ten mucho cuidado... Digo... ¿Qué pasó? Te montaste y con... Ay, mi madre... Me van a matar aquí... Ay, Dios mío... Loco... Todo el camino estaba... Estaba callada la mujer... Y Mercedes también... Pero ya... La guía... Ya yo sabe... No, ya... Si le dio un trancazo a ella... Si le pasa algo ahí... Ya tú sabes... Voy a acabar con... Tú sabes... Le dijo lo que tenía que hacer... Y el brujo también está... Tú sabes... En tembladera... Y me ve a mí... ¡Gazón! ¿Cómo es? ¡Hombre, el gazón! Y me está afratando... ¿Y ustedes durmieron ahí? Yo... No, pues yo amanecí durmiendo ya... Yo amanecí... Yo no sé nada de mí, loco... Fue el otro día que le pregunté a ella... ¿Qué pasó? Coño... Bebimos anoche... ¿Y dónde estaba la noche? Yo no sé nada, loco... Dios mío... No... Ella no quiere decirme nada... No... Te montaste anoche... Pero... Tranquila... Ya nos vamos ya... Ya nos vamos... Arrancamos para acá... Uy... Ya tú sabes, un camino tan lejos... ¿Y qué tiempo duraste allá? Yo duré... De un día para otro fue... Fue el día que metí tres días... Cansado... Nosotros ya no trabajábamos... Sí, tres días... Oye, me acuerdo... Tú me mandaste video... Y ustedes en vehículo... No, ese no... Se fue otro... Yo fui... Para Haití otra vez... Espérate... Y esa fue la primera vez para Haití... Me pasó eso a mí... Sí, bro... Te voy a dar las otras... Yo fui... Bro... Ahí nos subimos el barco... Un barco que hay en Haití... Que tú cruces de un lado a otro... De allá para acá... De un día para otro prácticamente... Creo que nos subimos como a las siete de la noche por ahí... Amanecimos... Loco... Esa vaina es real... Hay dos piedras... En el río... De Metagüe... De Metagüe... Que se un... Que se... Que se... Que trancan el camino... Y tú el que está ahí... El tipo... El piloto... El tipo... Comienza a cantar... Y a hablar... Y a cantar... Y a cantar... Y a tirarle moneda... A pagar... Es un lío, loco... Y se van a ver el diablo ahí... ¿Y ustedes fueron por el mar? Por ahí... Sí... Por el mar... Para cortar ya... Para llegar más rápido... Loco... Es un bobo... Yo no... Yo no quiero volver para Haití... A subir esa mierda... Yo quiero mi vida... Pero tú estabas... Tú estabas por el lado de... 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 De donde es... La gente de Montdefels... Tanto tiempo... Ya hasta el nombre se me olvidó... Perdón... Pero eso por ahí... Ya se me olvidó el nombre... Se me olvidó el nombre de esa vaina... Por ahí se me olvidó hace mucho tiempo... Se me olvidó... Ok... En 2013 por ahí se me olvidó ya... Loco... Cruzamos esto de la vaina... Y aquí... Cuando ella... Nosotros descansamos... Que ella vino a decirme... Todo lo que pasó... No... Tú eres Dios mío... Mercedes... Ustedes me iban a matar... Y el grupo me dijo... No... No te iban a matar... Porque le dieron su zapapollo... Que cuidaba con el caballo... Que por eso no... El tipo no intentó contra ti... Digo... Por eso el tipo me dijo a mí... Que le trajeron una campana después... De... Una campana... Que le regalara... Sí... Una campana... Que le regalara una campana... El que tú le regalara a él... Sí... Cuando yo volviera otra vez... ¿Y tú ibas a volver para ir? Ya... Después que me dijeron eso... A que yo iba para ir... Ay... Ahí fue... Eso fue el paso... Ok... Sacra amiga mía... Estuve allá... Entonces... La segunda vez que tú decides ahí... ¿Por qué? La segunda vez yo vengo a Estados Unidos... Y... Quiero dar la gracia misericordia... Todo esto... Estoy novato... En lo que... ¿Tú no habías hecho el prillé todavía de... Ahí yo vi... Vengo a hacer esa vaina... Ok... Bro... Cuando estoy ahí... Compré animales... Viste lo que yo mal pasé... Sí... Yo recuerdo... Yo... Nosotros no... Turbado... No bloqueaba... Se veía que era no matar gente... Sí... Ya yo compré una puerca recién parida... Tirando leche... Que no era... No era esa... Y... Y lo que realmente... Era una gracia misericordia... Yo tenía que hacer... Sí... No tenía que hacer prillé... Todavía tú no estás a tiempo para eso... ¿Y qué... Y qué... Y cómo tú ya... Con toda la experiencia del mundo... Te ves involucrar... No... Todavía no tenía experiencia... Yo estaba creciendo poquito a poco... Ok... Por eso que la gente no puede venir a matar... A sangre... Si tú sabes nada todavía... Aunque tú te montes... Sí... Tú no puedes venir... Hacer eso... Bro... Ya mi papá se me murió... No sé qué hacer... Y... Y volviendo un poquito atrás... Antes de que tú cuentes lo de Haití... ¿Cuándo tu papá fallece? ¿Tú estás aquí en el país? No, yo estoy en Estados Unidos... ¿Y él aquí? Pisando, pisando... Yo en Estados Unidos... Se me murió el viejo... ¿Y? Yo tenía un mes... Los papeles no me habían llegado los papeles... No... Incluso ese día él pasó por la habitación... Y yo cogí el olor... El perfume que yo uso... No voy a revelar el nombre... No... El perfume que yo uso... Yo... Cogí el olor... Digo... Ay, mi papá se murió... Y mi papá... ¡Bum! Esa sombra se... Ay, mi papá se me murió mi papá... Yo comencé a evitar... Ahí me llamaron... Mi mamá me llamó... Mi mamá... Se murió el viejo tuyo... Eso fue algo terrible para mí... ¡Wow! Entonces vengo... O sea, él pasó a avisarte... Sí... Y cuando... Cuando él fallece... ¿Él estaba allá en... No, estaba aquí ya... Estaba aquí... Él tenía fibrosis pulmonar... ¡Oh! ¿Fumaba él? No, él vivía con una cuña... Y la cuña fumaba... Compartían la casa... Eso lo mató a él... Y ese último iba ya a su habitación... Por siete años... Le dio fibrosis pulmonar... Los pulmones se pusieron como una pasa... Sí, que a veces la gente... Es mejor tú fumar y no... No, no sé... No es mejor le irte de ahí... Tú el que está fumando ante ti... Dale un tablazo... ¿Era de esa vaina prohibida que fumaba? No, no era cigarrillo normal... La mujer fumaba mucho... Eso lo mató a él... Sí... Como de segunda mano... Que se dice algo así... Ok... Entonces está bien... Tu papá fallece... Volvemos a Haití... Tú decides ir a Haití... Porque tú haces una fiesta... Pero tú querías como que alguien te confirmara... No... Yo hice la fiesta... Viste lo que pasó allá... Tú sabes... ¡Ah! Tú haces la fiesta antes de Haití... Antes de Haití... Después yo hice la fiesta... Después hice la fiesta... Porque me fui a Haití... Porque una gente fueron a la fiesta... Y que yo conocí... Ah, pues entonces yo lo vi... Así fue... Entonces yo lo vi allá... Sí, tú lo viste... Pues yo me tiré los... Claro... ¿Cuántos días fue? Se llama Belki... Tres días se llama Belki... Belki Anguila... Belki... Saludos a mi hermana Belki... Belki y FIFA... Pero... Belki... Se me olvidó... Coño... Sí... Con Cap... 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 ¿Cómo? Ah... Capotillo... Con que saludo a mi hermano Capotillo... Capotillo... Él va también en ese viaje... Sí, claro... Él va... Porque yo se la conseguí a él... Ella fue a mi fiesta... Y le dije... Mira... Mi amiga... Tú le caes bien... Cosa... Yo se la conseguí... Ok... Ok... Yo fui mampiolo... Ok... Tú le consigues a ella... Entonces... ¿Qué sucede? Bueno... Ya abrí... Mal pasé lo que tenía que pasar en la fiesta... O sea... Pero antes de hablar en la fiesta... Antes de nosotros volver al tema de Haití... Señores... Escúsenme que lo he revocado dos veces... Pero debemos decir... Tú quieres saber algo... No... No es que... Tú sabes que yo viví el momento... Claro... Pero... Para mí fue muy sorprendente señores... Porque... Si yo te había visto resumen... Pero llegar a montarte así... Y a la candela... La fiesta... Como que la gente que tú estabas contando en el momento... Para montarse y hacer lo que tenían que hacer... No lo hicieron... Fue un etcétera... Fue un etcétera... De repente... Eh... Eh... El puerco que tú dices... No era la puerca que tenía que dar... La prima se montó... La prima Verónica... Recibió el plato de Santa Malta... Y cosas... Ella... Yo recuerdo que yo le digo... Un gallo... Una gallina... Fue de la Malta... Ella comió... Recibió... Coño... Ahí vive un pana... Aneudi... Que fue la primera vez que lo vi... Y se montó con cel... Se subió en un palito... Uy... Uy... Se montó... Oye... En un palito loco... Se subió a Gepana... Como así... Y no se partió... No se partió... Saluda a Neudi... Bendiciones hermano... Se montó... Él me ayudó en esa fiesta... La prima también se montó la prima... Y yo tú sabes... Loco que llegué a esa mujer... Para que me recibiera... Ahí estaba la hermana de... 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 De Cedeño... Fue doña... Se llama... Fue doña... La hermana de Cedeño... Sí... ¿Fallece? No... La otra... Otra... Hay una que falleció en estos días... Sí... Ay sí... En paz de cáncer... Saluda a mi hermano Cedeño... La conocí... Entonces ella me ayudó también... El cel se me pegó... ¿Te acuerdas que yo me desesperé tanto? Y le dije... Coño... Estaba en ese... El tambú... Sí... No, no... Tú te montaste con un cel que... No se me apoyé... El de mi abuela... Daba vuelta... El de mi abuela... Se me apoyó... Y cayó allá mismo al bucán... Sí... Entonces... Yo estaba tan desesperado... Ya que yo quería terminar esa fiesta... Sí... Yo no tenía prácticamente ayuda... Apoyo así... Así... Tú sabes... Aunque la prima me estaba ayudando a la prima... Pero yo me sentía... Tú sabes... Que me faltaba algo más... O sea que... En sí tú hiciste eso... Pero los seres no te pidieron esa manitud... No me pidieron eso... Yo me adelanté... Tú viniste de Estados Unidos... Dijiste... Que se adelantan a los procesos... Nunca te adelantes... Tú que me escuchas... Coge tu... Coge la vaina suave... Lo mío era una gracia misericordia... Sí... Yo me hiciste una vainita... Y después tú le das una cabeza y una boca... Nunca derramo sangre tan temprano así... Sí... Yo fui a derramar sangre... Ok... Entonces tú decides ir a Haití... Ahí fue la fiesta... Me hice la FIFA con yo... Tú tienes problemas ya sé... Pero... Yo voy para Haití mañana... En dos días... ¿Tú crees? Así mismo dijo ella... Sin conocer... Me dijo claro... Vamos... Yo fui para Haití... Cuando llegué a Haití... Yo duré un mes en Haití... ¿Un mes? Yo dejaba la salida por volver atrás... Un mes... Pero cuéntanos... Pregúntame por qué... ¿Por qué? Ay... Mira... Un mes en Haití yo duré... Cuando llegamos allá a Haití... La familia de ella... Se monta... Y tú supiste lo que me dijo... ¿Qué te dijo? Mira... Yo no estaba por ahí... Pero... ¿Cómo así? Yo no estaba por ahí... Me sentí mal... Me dijo uno... ¿Cuánto fue Dios? Dios mío... ¿Pero qué hago ahora? Pero estaba bien... Le dije... Estaba bien... No hay problema... Yo no pasé por ahí... O sea... Que la gracia misericordia... Que tú hiciste aquí... El brillé... Ellos la recibieron ya... Tú sabes... La recibieron... Pero no incorporado... Tú sabes... O sea... Que yo me sentí mal por eso... Estaba creciendo... Yo estaba novato... Coño... Pero con toda esa gente... Que yo vi ahí ese día... Sí... Yo no pasé por ahí... Ninguno pasan... Sí... Claro... La prima estaba ahí... En salsa... Tú sabes... Peronia también... Y cosas... Y yo estaba por ahí... O sea... Que yo me sentí mal... Y abatido... Diste coño... Pero tanta... Dijo... Está bien... Nosotros recibimos todo... Tranquilo... Nosotros recibimos... Pero no... Nosotros no tuvimos... Ahí hacer... Wow... Nosotros pasábamos... Que recibimos... Sí... Pasamos en tu cabeza... Pedicamos el bicocho... Nosotros recibimos el bicocho... La comida... Cuatro patas... Sí... Allá... Nosotros recibimos allá... Pero nosotros nos matamos... Nosotros recibimos allá... En Calfur... Nosotros le pusitaste... Dijo... Ok... Sí... Nosotros recibimos... Tranquilo... Ok... No te preocupes... Dijo... Bueno... Está bien... Mi joven... Una casa misericordia... No era un priché... Diablo... Entonces... Eso ya... Tú estás en Haití... Dándome palabras... Ya tú estás... Con tu cabeza grande... Del tamaño de ese balde... Ay... Mi madre... Sí, bro... Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué tú duras tanto tiempo? Hubo tantas cosas... Que yo no me comprendo... ¿Cómo cuál? La mujer que andaba con... Con... Realmente... La haitiana de allá... Tenía unos cuantos problemas... Que tenía que perder una persona... Un dinero... Que tenga que hacer un trabajo... Los días se alargaban... Se alargaban... O sea... Yo estoy disfrutando mi vida... Porque yo he tardado con dinero... Algunas se acabó los cuartos... Ni Belki... Ni FIFA... Ninguno tiene dinero... Y bueno... Ya... Bien... Y a mí me llamaban... Me di la palabra... Que me manden los cuartos... Porque le preguntan... Eso es así... Y... 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 Y un dinero clavando... Y mi mamá mandó 300 pesos... Y yo fui y lo cambié... Ahí te dije... Le dije a la muchacha... 300 dólares... 300 dólares... Tú tenías clavado... Que prácticamente... De nada es hora del pasaje... Sí... Dije mami... Mándame... No había dinero... Dije mami... Mándame 300 pesos... 300 dólares... Y me llamaron su... Su cantera... Y me lo mandaron... Me lo enviaron... Cambié ahí mismo... Hace un bulto de dinero me dieron... Ya tú estás rico de nuevo... Se lo pasé a Belki... Belki... Vámonos... Vámonos... Hizo el camino... Como se ha pagado... Para pagar... Para pagar transporte... La otra persona se quedó... Sí... Sí... La de allá se quedó... La bambosa... FIFA se quedó... Y nosotros vinimos... Ah... La FIFA es una bambosa... Es una bambosa... Cansó... Vive aquí... Sí... Yo la conozco... Sí... Yo... Saludos a mi hermana FIFA... Sí... FIFA... Sí... Por ahí... Por ahí... Que tiene una hija... La de Bayaíbe... Ella tiene una hija... Que gordita... Ella tiene una... La de Bayaíbe... Oh... Con ella fue... Con ella se quedó... No te venimos... Un mes... Tú arrancas... Y al final... Espiritualmente hablando... ¿Qué más viste? Tú resolviste tu problema... No... No... Me dieron... Me dieron palabras... Me dijeron eso... Y me sentí bien... Que recibieron... Por lo menos... Y... Ya para cerrar el tema de ti... Porque supongo que no volviste más... No... A buscarme de qué... Eh... En tu percepción... ¿Alfín de qué? En tu percepción... Espiritualmente hablando... Eh... ¿Tú entiendes que... La espiritualidad... En Haití... Y aquí es lo mismo? Mira, bro... Es un poquito avanzada... Pero... Si tú tienes tu misterio en tu casa... Tú no tienes que azarar... No tienes que azarar... No pierdas tiempo... A joder... A casa ajena... Y tú que me escuchas... No pierdas tiempo... Sí... Va a azotar la vela... El que te bautizó... Tu mentor... Tu padrino... Te va a decir... Lo que tienes que hacer... Con tu velita... Y tus cosas... Y ya... No sale para ti... Tú que tienes realmente misterio... Porque hay gente que tiene misterio... Para servir... No para ser brujo... No para montarse... No que... Te dijeron una carta... Mira... Tienes tal... No... Ellos vienen montando un altar... Y a trabajar... Dicen que son brujos... ¿Te va a llevar el diablo? Así no... Así no... No que tiene un altar... No... No... Usted es un santero, eh... Sí... Usted no tiene seres para eso... Ahora... El que he reclamado para eso... Como yo... Así... Cosas así... Muchas personas me están viendo... Saben cómo hacer su violencia... Pero si tú tienes para ti... Si tú... No, pues va... No, haz tus cosas en tu casa... Willy... Pero... Tú... Tuviste el llamado para Zunga... ¿Verdad? Bueno... Prácticamente sí... ¿Y qué pasa? Que tú no has decidido... Trabajar público... Mira... Son cosas que... Que yo vengo hablando con ella... Por eso te digo que yo me aparto... Sí... Le doy bandas... Después vuelo... Prendo mi delita... Y dice... Para que no vayan a jalarme... Tú sabes... Breaker... Pero mi hermano... No... A mí no me gusta eso... Yo no quiero eso... Wow... No me gusta eso... O sea... Que si una gente está apura... Y llega a tu pie... Mucha gente... Ya en Estados Unidos... ¿Y tú... Tú no le das la mano? Mucha gente de Estados Unidos... Yo he trabajado en Estados Unidos... ¿Tú le he trabajado? He trabajado en Persilvania... Bueno... Conjuntos de mi compadre... Giovanni Fegay... Saludos mi hermano Giovanni Fegay... Señores... Que pronto... Vamos a comprometerlo aquí... Él tiene que darnos la entrevista... Claro... Cuando tú vuelves allá... ¿Qué sucede? Ay yo se le iba a cuengué... Muerte rita... Oh mi hijo... ¿Te estás acordando de mí? Anda el diablo... Digo... No... Tranquilo... Yo le iba a pagar eso... No... No te iba a pagar nada... Ay... No me mientas... Otra vez... Toma... Otro baño... Vete para abajo... Otra vez cosí... En barro... Yo... Nítido... Gozando... O sea... Tú te olvidas de nuevo... Digo... No... Yo me olvido... Te digo que yo tengo cosas... Con esa mujer... Que yo tiene que estar... Mira... Yo tiene que ser... La salsa de verdad... Que usa todo el mundo... Porque yo nací como con los llamas... Con la flor... Oye... Yo tiene que ser la máxima... Aunque tú sabes... Somos la máxima... Pero no... Sí... Al nivel que uno... Exactamente... Se merecía... Ajá... Bro... Y... Nunca hice esa diligencia... Tú te quedas... Entonces cuando ella te baña... Tú consigues trabajo de nuevo... Debo una vez... Porque era algo... Era algo... Uno A... Era algo uno A... Loco... Y... Nada... Yo dejé esa vaina así... Ajá... Cuando tú consigues trabajo... Te olvidas de nuevo... Me olvidaba... Y... ¿Qué sucedió a partir de ahí? ¿Qué sucedió? Que... Me dieron un verdadero castigo... Puse un candado... De esos de acero... Que ya... Ni una moca se me pegaba... Y yo relajaba demasiado... Con esa mujer... Ajá... Cuando tú vas entonces... ¿Qué te dice la doctora ahí? No... Ya la doctora... No... La doctora... Está bien... El misterio... ¿Qué te dice la doctora? Me decía... Bueno... Ya... Esas no son cosas mías... Ya son cosas tuyas y de esa mujer... Ya... Ya... Porque... Porque me bañó... Me dijo... Tranquilo... Porque tú desobedías... Como siete veces... Siete trabajos yo conseguí... Yo me olvidaba loco... Chia... Porque yo estaba gozando mi vida loco... Me olvidaba... Entonces... Ya en ese proceso... Ya la última vez... Tú consigues... Tú consigues... Y no hice nada... No hiciste nada... Y ahí fue que vino ya... La de Caín conmigo... Ya... En ese proceso... Ahí en el que llega el tiempo... Que tú sales de Bávaro... Y nosotros estamos aquí... Compartiendo... Pasando hambre aquí... Nosotros estamos aquí... Comiendo arroz con huevo... Nos decían... Mira, fulanito... ¿Sabes? Sí... Ahí estaba jugando contigo... Cogíamos para donde... Albaez... Albaez... Llegamos a coger... Para donde Giovanni Fegay... Señores... Saludos... Saludos... Que es algo que quiero decirle a la gente... Giovanni Fegay... El blanco... Que vivía ahí... En la... En la 13... En la 14... En la 14... No... En la 11... En la 11... En la 11 o en la 7... Giovanni Fegay... Señor... Rigoberto Donastor... Yo le debo parte de mi proceso espiritual... Claro... Que hay que dásela... ¿Tú sabes por qué? Sí... Porque cuando una gente... Prende una vela a favor tuyo... Para ayudarte... En un momento que tú lo necesitas... Tú debes dar... Se la saludo a mi hermano... Rigoberto Donastor... Sí... Albaez... Eh... Llegamos... ¿Tú te acuerdas cuando fuimos... Por la ceja por ahí atrás... De... De un viejito por ahí... De una mata... Que la noche... La noche tocaba en Vana en San Juan... Que se convertía... Llegamos ahí... Acuérdate... Yo tengo el video por ahí... Coño... Pero tú... Preséntame eso... Sí... Que nosotros fuimos por atrás... Por la ceja por ahí atrás... Así un viejito... Que la mujer era la comigente... La mujer... ¿Y cuando fuimos qué pasó allá? No... Tipo... Como eso es decir... No... Que... 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 No oye... Un disparate... Un disparate... Coño... ¿Qué diablo es? ¿A qué hora es que viene el diablo? ¿En la tarde o la noche? Y nos fuimos... Nos encontramos nada... Acuérdate... Ok... Ah... Ya... Sí... Que la destreza... Diablo... Sí... Nosotros... ¿Cuál destreza? La destreza... Que la destreza tiene que venir para comer... La destreza decía... Nos relajó, hermano... Acabo con nosotros... Nosotros pasando miseria... Bro... Entonces... Ahí... Ya... Tú estás trancado... Capicúa 24 en todos los lados... Ya... ¿En qué momento entonces ya...? Ok... Ya en ese momento... Yo tengo todo cerrado... Como tú dijiste... Hay un chameco que le llaman Chobuelo... No sé si te acuerdas de Chobuelo... Saludos, mi hermano Chobuelo... Claro que sí... ¿Dónde está Chobuelo? Chobuelo está allá en Estados Unidos... Saludos, mi hermano... Niño personal... Un comehierro... Un comehierro, sí... Ese es los panes de comehierro... Él tiene una pequeña actividad... Sí... Con fegay... Ajá... Dame un chín de agua... Para yo decirte eso... Sí... Si la brujería fuera a comida Chobuelo... Se metiera tres platos al día... Si la brujería fuera a comida Chobuelo... Se metiera tres, cuatro platos al día... ¡Seis platos! Chobuelo es la máxima... No, no, no... Ese tipo... Oye, tiene una habitación solamente para sus seres... Sí... Me dice él... Él estaba más adelantado que nosotros... Sí, él estaba oye... Pero... Ni verdió... Ni millonario... Ni conocimiento... Chobuelo era... No ganaba... Antes que se me olvide, señores... Hay una anécdota... Con tú y Chobuelo y... No, 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 Misiones... Y otra gente cogimos para... Nos fuimos para Haití... Para el norte... No, no, para Haití... Y Chobuelo ha agarrado de esas... De esas... Vainas de pelotas... De los bultos grandes... Sí... Con decirte que... Para Europa que le va... Oye... El último cuadro... Que no se usaba en ese tiempo... Él se lo llevó... Dice que un tipo le iba a hacer un trabajo... Todo ese cuadro lo llevó... De aquí, todo ese cuadro para allá... Es para que la gente entienda lo adelantado... Que estaba ese verdugo... Sí, el tipo estaba... Mi ya no llevaba... Entonces, bro... Para con tres puntos... Sí, con los tres pañuelos... Te prepara con tres pañuelos... Todo eso fue en la gina... ¿Y cuándo ustedes deciden hacer esas cosas? Porque tú explicabas que tú no tenías fuerza... No, no tenías fuerza... Porque acá... Cada vez... Porque todos los 24... Para 25... Allí en San Pedro de Bascoguelo se hacía algo... Se hizo una fiesta... Todo... ¿En San Pedro en la gina? En San Pedro... ¿También? En San Pedro era... Sí, mi papá y sus hermanos... Todo... Eso era... Ya... Eso era... Esa es obligatoriamente... O sea, ¿no tienen familia en San Pedro? Sí, yo iré a San Pedro... Ok... Entonces, cuando ellos te preparan... ¿Qué cambia en tu vida espiritualmente hablando? Bueno... Ya yo comienzo a soñar... Claro, ya... Ya los seres no me tumbaban... Yo podía fluir... Y hablar, y hablar, y hablar... Chévere, sin problema... Ya yo estaba ya que... Que... Cuando yo venía a despertar... La gente me decían... Pero tú me decías esto, y esto, y esto... ¿No pasó gente? Y yo, ¿cuándo? Ahora mismo digo yo... O sea, que ya era la cosa... Era terrible, ya... ¿Entiendes? Ahí yo comencé... Ya conocí que lo que sí le llevó... Ya... Ya venía en sueño... Mira, esto así, esto así, así... O sea, ya era algo ya... Tú sabes, solo natural... Que pasaba en mi vida... Ok... Entonces, bro... Te sigo explicando... Oye, está dura la luz... Entonces, bro... Entonces, mi papá me da todos esos puntos... Porque siempre que hacía su visitatividad ahí... Me daba unos yeyos a mí... Y yo no podía aguantar... Sí... No podía aguantar las cargas eléctricas... Ya después de eso, ya... Hacían su fiesta y yo... Venía normal... Normal... Ya yo podía ayudarlos... Con cualquier cosa... Ya era una vaina bien, tú sabes... Ya era una vaina sobrenatural... Una vaina bacana ya... Ok... Ya no había problemas... Entonces, en el tiempo que tu papá... Espiritualmente hablando... Ustedes llegaron a compartir cosas espirituales... Llegó a darte ciertos secretos... Y de la familia de tu papá... De tu papá... Y tanto de tu mamá... El que se queda con todo eso eres tú... Bueno, prácticamente sí... Porque ya se convirtió en todo el mundo... Desde parte de mi mamá... Ya... Ya la carga, tú sabes... Y tú el que... Tiene hoyo en la cabeza... De la familia... Banco de Paz... Y los seres... Sí... Pero... De verdad fue... Yo no me... Incluso a veces yo me siento mal... Yo mismo... Porque... Como te digo... Yo abandono... Los seres... Tú lo abandono... Sí, yo lo abandono... Pero ya tú no tienes esa... A veces un sub y baja tengo... Tengo un sub y baja... Yo conociendo... Que es lo que es mi interior... Heavy... Heavy... Mira, Willy... Esto así... Mira, Willy... Esto así... No, no, no... Que tú... Señores... Tengo que dar una anécdota... Porque estamos contando parte de la vida de él... Y eso es parte de la vida de... De él... Lo que yo voy a decir... Él está en Estados Unidos... Y él me llama... Loco... Me hizo un sueño... Así, así, así contigo... Que te pasó esto, y esto, y esto... Y vino el cel... Y te sacó... ¿Te acuerdas? Sí... Cuando eso era de... Tú sabes... De la gente de... Oh, sí, sí, claro... Loco... Y justamente... Todo lo que él me dijo... Así mismo fue... Sí... Se armó un reperperio... Sí... Que era para matarme ese día... Era para matarte, sí... Y verdad... Yo salí de eso... Porque él se lo soñó... Y él me dijo... Oye... Trata de no discutir... ¿Tú te acuerdas? Trata de no buscar problemas... Quédate tranquilo... Porque me soñé esto, y esto, y esto... Y tú sabes... Sí... Yo dije... Tú tienes razón... Cuando veo... Dicho y hecho... Se explotó el agua para matarte... Feo... Al ratico de tú y yo hablar... Sí... Cuídate... Vete y ahí muerto... Ok... Entonces... Ya tú estás preparado... ¿En qué momento tú decides... Hacer tu primer evento espiritual... Oficial... Al público... ¿Y por qué? No... Primeramente... Yo... Sabes que yo... Te brinqué un momento... Te brinqué... Porque... Te repito... Antes de mi papá dame... Ese punto... Yo tuve una revelación... O sea... En Messi y Jeus... Sabes que tú... Todo el caballo... Todo el hijo de Messi y Jeus... Tiene sueño como que vuela... Sí... Da una salca larga... Y aterriza... Se va lejos... Vuela... Ok... Entonces... No sé si tú sabes... Donde queda la parcela de Samy Sosa... La villa de Samy Sosa... Allá atrás... Sí... Claro... Yo tengo un hijo mío... Que está jugando pelota... Ahí... Donde yo tienen... Donde hacía el Super Y... Samy Sosa... Eso... Sí... Sí... Ahí que ellos hicieron un complejo... Jordani estaba ahí... Jugando pelota... Yo tengo una visión... Que tú caes ahí... Sí... Que yo voy por aquí... Vengo así corriendo... Por Guerrero... Por Campo Alegre... Porque está... Por Igueral... Y... Corro... Y vuelo así... Y sigo... Corro... Y vuelo... Y así... Voy brincando... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y llego allá... Aterrizo... Veo la piscina... Veo la pileta... Veo los patos... Veo todos los animales... Sí... Allá adentro... Todo, todo, todo... Veo todo a sin visión... Veo todo... Mi tía tenía que hacer una diligencia allá... Donde... El hermano de mi abuela... Que ese que... Era uno de los componentes... Que le hacía la fiesta... A ese pelotero... A Samy... Sí... Entonces... ¿O tu abuela le hacía fiesta también? No, mi abuela no... El hermano de mi abuelo... Trabajaba también en la fiesta... Ok... Que era Tatul... Tatul Baculú... Ok... Tatul... Baculú... Ok... Entonces... ¿Tú te ves ahí en ese momento? Me veo ahí... Que me está haciendo... Unos cuantos puntos también... Baculú en cabezadera... Yo agarro... Tomo mi pañuelo... Tomo mis cosas... Rápido... Y aprovecho esas giras... Que van a hacer para allá... Porque van a hacer un trabajo... Al primo mío... Entonces yo... Coño... Pero ahí es... Yo me fui así mismo... Me subí con ellos... El carro estaba así apretado... Pero llegué allá con los pañuelos... Allá... Así como yo vi la visión... Así como yo vi... Todo... O sea... Tú nunca habías ido... Y el espíritu te llevaron... Te pelaron... En sueño... Y en ese momento... ¿Sammy estaba presente? No, no, no... Eso es cosa de noche... Eso no es nada de eso... Ok... O sea... Están haciendo las cosas en la casa de él... Pero él no está ahí... No, no... La cosa no era tampoco para él... Era para mi primo... Ok... Y el cometió estaba ahí... Pues se le hizo algo a él... Ok... Ahí están mis dos tías... Ah... Escúchame... Eh... Para yo poder entender... Y los televidentes... O sea... Lo que se estaba haciendo para tu primo... Que no son familias de Sammy... Sí... Pero era en el terreno de Sammy... En el terreno de mí mismo... Ok... Ahí mismo... Se me hizo la pita de él... Y ahí bueno... La culo dijo... ¿Tú trajiste las cosas? Digo... Ah coño... Pero se le están mirando todo... Sí... Sí lo traje... Ah sí... ¿Tú trajiste las cosas? Sí... Entonces mi tía... Mi primo... Que son mis comadres también... ¡Lábrulo! De noche... Puse los pañuelos... Rezó y rezó... Te bautizó Baculo... Ahí también... Sí... Ahí fue que ya... Yo también comencé a ver... Más cosas más claras... Ahí fue que yo le dije... A mi papá... Mi papá dijo... Voy para allá también... Que tengo que darte también lo mío... Entonces mi papá viene también... Me hace esas cosas también... O sea que tú estás preparado por todos los lados... Ahí fue... Entonces antes de yo coger... Para Estados Unidos... Tengo una amiga mía que se llama Mercedes... Entonces se le va para Haití... Uy le vamos para Haití... Sí... Y yo lo probamos... ¿Tú querés involucrarme? Ya... Loco vámonos... Y yo le dije... No voy... No voy... No voy... Porque yo en esos tiempos... Yo venía de una decepción... De algo que me pasó en Haití... Recuerda... Fan... Sí... No, no... No hay que mencionar que me relajaron... Y de todo... Acabaron contigo... Oye... Te enterraron... Acabaron contigo... Me asfixiaron... Sí... Entonces yo... Voy con Mercedes... Vamos para allá... Cuánto es tanto... Vámonos... Porque la gente cree que en Haití... No hay charlatán... Ay... Más que aquí... Entonces cuando tú llegas a Haití... ¿Cómo fue tu proceso... Desde la frontera... Hasta tú llegas... No, fue... A tu destino... Pues yo estaba en... Kajak Melo... Ando un brujo se llama... Un hombre con los ojos bonitos... Un hombre pequeño... Blanco... ¿Cuándo llegaste? ¿Qué... No, yo... ¿Con qué cel se montó? No, el hombre no se monta... El hombre trabaja... A vista clara... A vista clara... El hombre no se... Nada de eso... No se... ¡Bla, bla, bla! Pataleando... ¡Qué bulto aquí! Nada de eso... Bro... Pero... La mujer que andaba a la guía... Yo le dije a él... A ella... Que yo iba a una gringa... Ya yo estoy casado... Yo lo que quiero es ir a ver... Cómo va a ir en Estados Unidos... El biobay te dice eso mismo... Si él se pone en su vaina... Él me dice que lo que es... Y lo más duro es que... La mujer que llevó a la amiga mía... La va a contratar por un enemigo... De la amiga mía... O sea que prácticamente... A ella la iban a matar... Allí en Haití... Espérate, espérate... ¿A quién van a matar? A la amiga mía con la que yo ando... La guía... El guía está... Ay mi madre... Pero... Porque el tipo que la... Que le pagó a ella... Dijo... Tú sabes... Déjala ya... Acaba con ella ya... Que venga tu yema... Que se quede allá... Tú eres que sabe... Entonces yo vengo... Me pego en el viaje... Tú estás metido en ese lío... Sí... Yo me pego en el viaje... Mira, mira, mira señores... Sí... Gracias a misericordia... Gracias a misericordia... Te fue da... Obviamente... Señores... Esto no he inventado... Esto es la naturaleza... Aquí se está hablando... Vainas profundas... Me pego ahí... Vámonos... O sea... Ahí medio se baraja... El pleito con ella... O sea... A la amiga tuya en Haití... La iban a traicionar... Ahí mismo era para eso... Y... Y cuando... Y cómo ustedes se dan cuenta... De todo ese engrenaje... No... Yo me doy cuenta ya... Cuando... Pero la guía sale de aquí con ustedes... Sí... Ya con nosotros... Fue la última hora que yo me pegué... O sea... Que ella tú eras... Amiga mía... Willy y tal... Vamos mañana... Yo a qué hora... A las 5 de mañana... Vámonos... Un bultico... Un pantalón corto... Vámonos... Vámonos... Una gorra... Puse una gorra fea... Un par de... Colocho con hoyos... Como dijo... El puto es así feo... Que no vaya bonito... Digo... Ok... Vamos... Tú vas a pasar como un congo... Como un haitiano... Para él no tenga que pagar... Tú sabes... De allá para acá... Tú te pones bacano... Sí... Pero aquí es para allá... Feo... Ya son cosas personales... De ella con su... Tú sabes... Yo no puedo... Ok... Sí... Así era... Entonces... Pero en lo que te concierne... Porque tú estás ahí... Sí... Llega el momento de consultarte a ti... Bueno... Llega... Como yo soy el... Ven... Ven... El tipo me dice... Que ir a la baraja... Me dice... Oye... Tú vienes con una gringa... Ella me está traduciendo... ¿Sabes qué? Ahora que nos estábamos creando el fluido... Sí... En aquel tiempo... Pero más o menos tú entendías... Yo entendía... Un muchacho de fama... Un fama estrenadier... Y yo... ¿Qué dijo? Pues yo estoy entendiendo... Sí... Ya que viene a buscar una mujer... Ella dice... Ya... Ya... Ya tú estás... Decesionada... Ya hay una palabra... A ver cómo vive aquí en Estados Unidos... A ver cómo que yo afluye bacanamente... A ver cómo... Qué es lo que me espera... Diablo... ¿Y tú te topas con eso? Yo digo... Mío... Aquí en Haití... Señor... ¡Qué andal, diablo! No es verdad... Yo digo... Yo digo... Yo lo he dicho... Pero no es eso... Yo digo... ¡Sal! El tipo... ¡Sal para afuera! ¿Te dice a ti? Sí... Porque ves que yo estoy... Que no te contesto... Una ringa así... El tipo... Dice... No sal... Te voy a meter de ahora... Ahí entra la amiga mía... Acá una llama... Grandísima... Le hace un trabajo... Le coba... Le coba quemada por ahí... Mira... Acaban... Me apotean a la mujer... Dale... Pero ese trabajo... ¿Es para hacerle daño a ella? Para hacerle daño a ella... Entonces... Ya yo estoy sentado ahí... Yo estoy engrifando... Yo estoy mareando... Estoy nublado... Me dice él... Yo estoy inocente... Me dice él... Él sale para afuera... ¡Uy! Tú tienes... Un machi a ver en la arena... O sea... Tú andas con la reina... Digo... No... Yo ando con ella y con ella... Tú te estás haciendo el loco... Porque ya tú tienes experiencia... No, no... Ella me dice que... Que te pongaste un punto... Mandó un compañero... Con un diablo ahí... De calcio... Que andaba... Un tipo que tenía dos navajas ahí... Lleno de barba así... Mira... Una locura... Sí, una locura... Un pañuelo azul... Y un rollo, un blanco... Algo así... No... Si azul... Uno siete colores... Y uno azul... Ven... ¡Pra, pra, 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 pra! Y ahí me hizo lo que tienes que hacer... Me dijo... Cuando tú vengas... Me traes una campana... Y ya... Resuelve lo que tienes que resolver... Digo yo que... Digo yo que era... Para ponerme algo... Para quitarme... No sé lo que era... Pero... Ya terminó la vaina... Poco el pañuelo ahí... Y decir... Loco... Y... Me dice la amiga mía... Que como... Están haciendo el trabajo allá... Se me pegó Sili Yevush... ¡Ah, ya! Entonces Sili Yevush le dijo a ella... ¿Qué por qué? Venga a hacer eso a ella... O sea... Ya tú sabes... Ya ahí es que se le tapa la trama... En la casa del brujo... En Haití... En la casa de mi cabeza... Ya tú sabes... Él está hablando... Diciendo que por qué... Es una mujer que confió en ti... ¿Cómo tú haces eso? Y tú... Sabiendo muy bien... Que esa mucha tiene... O sea... Y me están contando después... Después... Loco... Y... Cuando ya... Como eso de las 12 de la noche por ahí... Por la mañana temprano... Yo estoy montado... Bebiendo romo... Me buscaba la ropa... Tenía ropa... Tú ves ese vestido que tienes... Que yo mandé a hacer ahí ahora... Ajá... Un vestido que hay un tipo... Cantando... Sí... De Sili... Un vestido como... Un brillecito... Un brillecito... En Haití... Y un vestido como... Medio marrosito... Que tú dijiste hace mucho loco... Yo tengo que hacer eso... Yo tengo que hacer eso... ¿Tú lo hiciste? Oh... Yo está ahí... El vestido... Yo está ahí... Porque ese fue que me pusieron a mí... Mi hermano... Bebió romo... Bebió romo... Después que él se fue... Yo... Al otro día... Porque yo me decía... Tú sabes... Coño... De Rengal... ¿Qué pasó? So... Mercedes... Estudía con Ana Botán... Coño... Bebimos mucho anoche... Dice... ¿Qué bebimos? Luego... Dime qué pasó... Digo... Mira... Un poco está aquí... Pero ten mucho cuidado... Digo... ¿Qué pasó? Te montaste y digo... Ay... Ay... Mi madre... Me van a matar aquí... Ay... Dios mío... Loco... Todo el camino... Estaba callada la mujer... Y Mercedes también... Pero ya... La guía... Ya yo sabe... No... Ya... Le dio un trancazo a ella... Si le pasa algo ahí... Ya tú sabes... Voy a acabar con... Tú sabes... Le dijo lo que tenía que hacer... Y el brujo también está... Tú sabes... En tembladera... En calca... Ahí me ve a mí... ¡Gazón! ¿Cómo es? ¡Hombre, el gasón! Y me está fratando... Y ustedes durmieron ahí... Yo... No... Pues yo amanecí durmiendo ya... Yo amanecí... Yo no sé nada de mí, loco... Fue el otro día que le pregunté a ella... ¿Qué pasó? Coño... Me vivimos anoche... ¿Y dónde estaba la noche? Yo no sé nada, loco... Dios mío... No... Ella no quiere decirme nada... No... Te montaste anoche... Pero... Tranquila... Lejos... ¿Y qué tiempo duraste allá? Yo duré... De un día para otro fue... Fue prácticamente tres días... Cansado... Nosotros ya trabajábamos... Sí, tres días... Oye, yo me acuerdo... Tú me mandaste video... Y ustedes en vehículo... No, ese no... Se fue otro... Yo fui... Para Haití otra vez... Espérate... Y usted fue la primera vez para Haití... Entonces me pasó eso a mí... Sí, bro... Te voy a dar las otras... Entonces yo fui... Bro... Ahí nos subimos el barco... Un barco que hay en Haití... Que tú cruzas de un lado a otro... De allá para acá... Eso es de un día para otro prácticamente... Creo que nos subimos como a las 7 de la noche por ahí... Amanecimos... Loco... Esa vaina es real... Hay dos piedras... En el río... De Metagüe... De Metagüe... Que se un... Que se... Que se... Que trancan el camino... Y tú el que está ahí... El tipo... El piloto... El tipo... Comienza a cantar... Y a hablar... Y a cantar... Y a cantar... Y a tirarle moneda... A pagar... Es un lío, loco... Y se van a ver el diablo ahí... Y ustedes fueron por el mar... Sí... Por el mar... Para coitar ya... Para llegar más rápido... Loco... Es un bobo... Yo no quiero volver para ir a subir esa mierda... Yo quiero mi vida... Pero tú estabas... Tú estabas por el lado de... De donde es... La gente de Montdefels... Tanto tiempo... Ya hasta el nombre se me olvidó... Perdón... Pero eso por ahí... Ya se me olvidó el nombre... Se me olvidó el nombre de esa vaina por ahí... Se me olvidó hace mucho tiempo... Se me olvidó... Ok... En 2013 por ahí... Se me olvidó ya... Loco... Cruzamos y toda la vaina... Aquí... Cuando ella... Nosotros descansamos... Que ella vino a decirme... Todo lo que pasó... Tú dices yo mío... Mercedes... Te me iban a matar... Y el brujo me dijo... No, no te iban a matarlo... Porque le dieron su zapapollo... Que cuidaba con el caballo... Que por eso no... El tipo no intentó contra ti... Digo... Por eso el tipo me dijo a mí... Que le trajeron una campana después... Una campana que le regalara... Una campana que le regalara una campana... ¿El que tú le regalara a él? Sí... Cuando yo volviera otra vez... ¿Y tú ibas a volver para ir? Ya, a buscar a... Después que me dijeron eso... Que yo iba para ir... ¡Ay, mi madre! Ahí fue... Eso fue el paso... Ok... Sacra amiga mía... Estuve allá... Entonces, la segunda vez... Que tú decides a Haití... ¿Por qué? La segunda vez... Yo vengo a Estados Unidos... Y... Quiero dar la gracia misericordia... Estoy novato... En lo que... ¿Tú no habías hecho el prillé todavía de... Ahí... Yo vi... Vengo a hacer esa vaina... Ok... Bro... Cuando estoy ahí... Compré animales... Viste lo que yo mal pasé... Sí, yo recuerdo... Yo... Se veía que era no matar gente... Sí... Ya, yo compré una puerca recién parida... Tirando leche... Que no era... No era esa... Y... Y lo que realmente... Era una gracia misericordia que tenía que hacer... Sí... No tenía que hacer prillé... Todavía tú no estabas tiempo para eso... ¿Y qué... Y qué... Y cómo tú ya... Con toda la experiencia del mundo... Te ves involucrar... No... Todavía no... No tiene experiencia... Yo estaba creciendo poquito a poco... Ok... Por eso que la gente no puede venir a matar... A sangre... Si tú no sabes nada todavía... Aunque tú te montes... Sí... Tú no puedes venir... Hacer eso... Bro... Ya mi papá se me murió... No sé qué hacer... Y... Volviendo un poquito atrás... Antes de que tú cuentes lo de Haití... ¿Cuándo tu papá fallece? ¿Tú estás aquí en el país? No, estoy en Estados Unidos... ¿Y él aquí? Pisando, pisando... Y yo en Estados Unidos... Me voy a morir bien... Y... Yo tenía un mes... Los papeles no me habían llegado los papeles... No... Tú no podías venir... Yo me morí ese día allí... Yo estaba mal... Incluso ese día él pasó por la habitación... Y yo cogí el olor... El perfume que yo uso... No voy a revelar el nombre... No... El perfume que yo uso... Yo cogí el olor... Y digo... Ay, mi papá se me murió... Y el papá... ¡Bum! Se asombrase... Ay, mi papá se me murió mi papá... Yo comencé a gritar... Ahí me llamaron... Mi mamá me llamó... Mi mamá... Se murió el viejo tuyo... Eso fue algo terrible para mí... Y yo... ¡Wow! Entonces vengo... O sea, él pasó a avisar... Sí, ya me vale... Y cuando... Cuando él fallece... ¿Él estaba allá en... No, estaba aquí ya... Estaba aquí... Él tenía fibrosis fulmural... Resulta que... ¿Fumaba él? No, él vivía con una cuña... Y la cuña fumaba... Compartían la casa... Solo mató a él... Y ese humo iba allá a su habitación... Por siete años... Pero yo fui a su pulmonar... Los pulmones se pusieron como una pasa... Sí, que a veces la gente... Mejor tú fumar y no... No, no sé... No es mejor le irte de ahí... Tú el que está fumando ante ti... Dale un tablazo... ¿Era de esa vaina prohibida que fumaba? No, no era cigarrillo normal... La mujer fumaba mucho... Y solo mató a él... Sí... Ese humo de segunda mano... Que se dice algo así... Ok... Entonces está bien... Tu papá fallece... Volvemos a Haití... Tú decides ir a Haití... Porque tú haces una fiesta... Pero tú querías como que alguien te confirmara... No... Yo hice la fiesta... Viste lo que pasó allá... Tú sabes... Ah, tú haces la fiesta antes de Haití... Antes de Haití... Después hice la fiesta... Después hice la fiesta... Porque fui a Haití... Porque una gente fueron a la fiesta... Y yo conocí... Ah, pues entonces yo lo vi... Así fue... Entonces yo lo vi allá... Sí, tú lo viste... Pues yo me tiré los... Claro... ¿Cuántos días fue? Se llama Belki... Tres días se llama Belki... Belki Anguila... Belki... Saludos a mi hermana Belki... Belki y FIFA... Pero... Belki... Esa... Una gordita ella fuertecita... Pero no fue con la primera... Que tú fuiste a Haití... No, no, no... La primera pasó allá... Ok... Y cuando yo hice la fiesta... Yo voy otra vez... Ahí es que tú conoces a Belki... Sí, ahí es que yo conozco a Belki... En mi fiesta... Ah, que ahí es que tú... Entra en vehículo... Que tú me mandabas el video... Exactamente... Con el otro pana... De nosotros... Sí... Con... ¿Cómo se llama? A mí me olvidó, coño... Sí, con Capotillo... Con que saludo a mi hermano Capotillo... Con Capotillo... ¿Él va también en ese viaje? Sí, claro, él va... Porque yo se la conseguí a él... Ella fue a mi fiesta... Y le dije... Mira... Mi amiga... Tú le caes bien... Cosa... Yo se la conseguí... Ok, ok... Yo fui mampiolo... Ok... Tú le consigues a ella... Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya abrí... Malpase lo que tenía que pasar en la fiesta... O sea... Pero antes de hablar en la fiesta... Antes de nosotros volver al tema de Haití... Señores... Escúsenme que lo he revocado dos veces... Pero debemos decir... Tú quieres saber algo... No... No es que... Tú sabes que yo vivía el momento... Claro... Pero... Para mí fue muy sorprendente, señores... Porque... Sí, yo te había visto resumen... Pero llegar a montarte así... Y a la candela... La fiesta... Como que la gente que tú estabas contando en el momento... Para montarse y hacer lo que tenían que hacer... No lo hicieron... Fue un etcétera... Fue un etcétera... De repente... Eh... Eh... El puerco que tú dices... No era la puerca que tenía que dar... No, la prima se montó... La prima Verónica recibió el plato de Santa Malta... Y cosas... Ella... Yo recuerdo que yo le digo... Un gallo... Una gallina... Fue que le llamaba a Malta... Ella conmigo recibió... Coño, ahí vive un pana... A Neudi... Que fue la primera vez que lo vi... Y se montó con cel... Se subió en un palito... Uy, uy... Se montó... Oye... En un palito, loco... Se subió a ese pana... Como así... Y no se partió... No se partió... Saluda a Neudi... Bendición, hermano... Se montó... Él me ayudó a esa fiesta... La prima también se montó la prima... Y yo, tú sabes... Loco quería ir a esa mujer... Para que me recibiera... Ahí estaba la hermana de... 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 De Cedeño... Fue oña... Se llama... Fue oña... Eh... La hermana de Cedeño... Sí... ¿Falleció? No... La otra... Otra... Hay una que falleció en estos días... Sí, ahí sí... En paz de cáncer... Saluda a mi hermano Cedeño... La conoce... Entonces ella me ayudó también... El cel se me pegó... ¿Te acuerdas que yo me desesperé tanto? Y yo dije... Coño... Estaba en ese... El tambú... Sí... No, no... Tú te montaste con un cel que... No, se me apoyé el de mi abuela... Daba vuelta... El de mi abuela... Se me apoyó... Y cayó allá mismo al bucán... Sí... Entonces... Yo estaba tan desesperado... Ya que yo quería terminar esa fiesta... Sí... Yo no tenía prácticamente ayuda... Apoyo así, así... Tú sabes... Aunque la prima me estaba ayudando a la prima... Pero yo me sentía... Tú sabes... Que me faltaba algo más... O sea que... Sí, tú hiciste eso... Pero los seres no te pidieron esa manitura... No me pidieron eso... Yo me adelanté... Tú viniste de Estados Unidos... Muchas veces... Que sea que se adelantan al proceso... Nunca te adelantes... Tú que me escuchas... Coge la vaina suave... Lo mío era una gracia misericordia... Sí... Yo me hiciste una vainita... Y después tú le das una cabeza y una porca... Nunca he derramado sangre tan temprano así... Sí... Yo fui a derramar sangre... Ok... Entonces tú decides ir a Haití... Ahí fue la fiesta... Me hice la FIFA, coño... Tú tienes problemas, yo sé... Pero... Yo voy para Haití mañana... En dos días... ¿Tú crees? Así mismo dijo ella... Sin conocer mi hijo... Claro, vamos... Yo fui para Haití... Cuando llegué a Haití... Yo duré un mes en Haití... ¿Un mes? Yo de allá a la salida... Porque vuelvo atrás... Un mes... Pero cuéntanos... Pregúntame por qué... ¿Por qué? Ay, santo... Mira... Un mes en Haití yo duré... Cuando llegamos allá a Haití... A la familia de la... De ella... Se monta... Uy, uy... Y tú supiste lo que me dijo... ¿Qué te dijo? Mira, yo no estaba por ahí... Pero es como así... Yo no estaba por ahí... Me sentí mal... Me dijo uno... ¿Cuánto jodió? Dios mío... ¿Pero qué hago ahora? Pero está bien... Le dije, está bien, no hay problema... Mira, yo no pasé por ahí... O sea, que la gracia misericordia... Que tú hiciste aquí... Ellos la recibieron ya... Tú sabes... La recibieron... Pero... No he incorporado... Tú sabes... O sea, que yo me sentí mal por eso... Estaba creciendo... Yo estaba novato... ¿Coño? Pero con toda esa gente que yo vi ahí ese día... Sí, yo no pasé por ahí... ¿Ninguno pasan? Sí, claro... La prima estaba ahí... En Salsa... Tú sabes... Peronia también... Y cosas... Y mira, yo no estaba por ahí... O sea, que yo me sentí mal... Y abatido... Diste coño... Pero tantas... Me dijo, está bien... Nosotros recibimos todo... Tranquilo... Nosotros recibimos... Pero no... Tu corazón... Pero nosotros no tuvimos... Ahí hacer... Guau... Nosotros pasábamos... ¿Qué recibimos? Sí, pasamos en tu cabeza... Pedicamos de cocho... Nosotros recibimos de cocho... La comida contra el pato... Sí, allá... Nosotros recibimos allá... Pero nosotros no matamos... Nosotros recibimos allá... En Calfugan... Tú le depositaste... Dijo, ok... Sí, nosotros recibimos... Tranquilo... Ok... No te preocupes... Digo, bueno, está bien... Mi joven una casa misericordia... No era un priché... Diablo... Entonces, eso ya... Tú estás en Haití... Dándome palabras... Ya tú estás... Con tu cabeza grande... Del tamaño de ese balde... Ay, mi madre... Sí, bro... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú duras tanto tiempo? Hubo tantas cosas... Que yo no me comprendo... ¿Cómo cuáles? La mujer que andaba con... Realmente... La haitiana de allá... Tenía unos cuantos problemas... Que tenía que perder una persona... Un dinero... Un dinero... Que tengas un trabajo... Los días se alargaban... Se alargaban... O sea... Yo estoy disfrutando mi vida... Pues yo andaba con dinero... Algunos se acabó los cuartos... Ni Belki... Ni FIFA... Ninguno tiene un dinero... Bueno, ya... Y a mí me llamaban... Me di la palabra... Que me manden los cuartos... Mujeres... Y le pregú... Tal, tal... Eso es así... Y pra, pra... Un dinero clavando... Y mi mamá mandó 300 pesos... Y yo ya fui... Lo cambié... Le dije a la muchacha... ¿1.400 dólares? No... 300 dólares... ¿300 dólares tú tenías clavado? Sí... Que prácticamente... De nada es hora del pasaje... Sí... Dije, mamá... Y mándame... No, había dinero... Dije, mamá... Mándame 300 pesos... 300 dólares... Y me lo mandaron... Me lo enviaron... Cambié ahí mismo... Casi un bulto de dinero me dieron... ¿Ya tú estás rico de nuevo? Se lo pasé a Belki... Belki... Vámonos... Vámonos... Hizo el camino... Como se ha pagado... Paga transporte... ¿La otra persona se quedó? Sí... Sí... La de allá se quedó... La mambosa... FIFA se quedó... Y nosotros vinimos... Ah... La FIFA... Es una mambosa... Es una mambosa... Cansó... ¿Vive aquí? Sí... Yo la conozco... Sí... Saludos a mi hermana FIFA... Sí... FIFA... Sí... Ella tiene una hija que gordita... Ella tiene un altar de bañadillo... ¿O con ella fue? Con ella se quedó... Un mes y pico... Ah... Tú arrancas... Y al final espiritualmente hablando... ¿Qué más viste? ¿Tú resolviste tu problema? No... No... Me dieron palabras... Me dijeron eso... Y me sentí bien... Que recibieron... Por lo menos... Y... Ya para cerrar el tema de ti... Porque supongo que no volviste más... No... A buscarme de qué... Eh... En tu percepción... ¿Al fin de qué? En tu percepción... Espiritualmente hablando... Eh... ¿Tú entiendes que... La espiritualidad... En Haití... Y aquí es lo mismo? Mira, bro... Es un poquito más avanzada, pero... Si tú tienes tu misterio en tu casa... Tú no tienes que azarar para ninguna... No tienes que azarar... No pierdas tiempo... A joder a casa ajena... Y tú que me escuchas no pierdas tiempo... Sí... Vas a soltar la vela... El que te bautizó... Tu mentor, tu padrino... Te va a decir lo que tienes que hacer... Con tu velita y tu cosa... Y ya... No vas a salir para Haití... Tú que tienes realmente misterio... Porque hay gente que tiene misterio... Para servir... No para ser brujo... No para montarse... No que... Te dijeron una carta... Mira, tienes tal... No, ellos vienen... Montan un altar y a trabajar... Dicen que son brujos... ¿Te va a llevar el diablo? Así no... Así no... No que tiene un altar... No, no... Usted es un santero, eh... Sí... O usted es un santero... No, ni un servidor... Usted es un santero... Usted prende vela... Usted es un santero... Usted no tiene serie para eso... Ahora, el que ha reclamado para eso... Como yo, así... Cosas así... Muchas personas lo están viendo... Saben cómo hacer su violencia... Pero si tú... No, coja... No, haz tus cosas en tu casa... Willy, pero... Tú... Tuviste el llamado para Zunga... ¿Verdad? Bueno, prácticamente sí... ¿Y qué pasa? Que tú no has decidido... Trabajar público... Mira, son cosas que... Que yo vengo hablando con ella... Por eso te digo que yo me aparto... Sí... Le doy banda y después vuelo... Y dice... ¡Gordia! Para que no vayan a jalarle... Tú sabes el breaker... Pero mi hermano... No, a mí no me gusta eso... Yo no quiero eso... ¡Wow! No me gusta eso... O sea, que si una gente está apura... Y llega a tu pie... Mucha gente allá en Estados Unidos... ¿Y tú no le das la mano? Mucha gente allá en Estados Unidos... Yo he trabajado en Estados Unidos... ¿Tú le has trabajado? He trabajado en Persilvania... Bueno, es conjunto de mi compadre... Giovanni Fegay... Saludos, mi hermano Giovanni Fegay... Señores... Que pronto... Vamos a comprometerlo aquí... Él tiene que darnos la entrevista... Claro... Yo he trabajado con el compadre... Yo he trabajado con el compadre... Rienda... Yo he sido balligandés... Mi compadre... Mi compadre también ha sido balligandés... También allá... O sea, hemos trabajado en conjunto... Mi compadre... Y nunca nadie ha hecho que... Giovanni coge el cuarto... Willy coge el cuarto... Nada de esas cosas... O sea, que ustedes en Estados Unidos... Sí han trabajado... Yo he bregado bien... Y que quede... Que quede... Vamos a aclarar ese punto... Señores... Lo que pasa es que cuando ya... Willy... Lo voy a yo aclarar... Cuando Willy ya ejerce... Su... Se prepara espiritualmente hablando... Ya él está viajando a Estados Unidos... Sí, yo estoy viajando... Eh... ¿Cómo fue el proceso... De Estados Unidos? Porque... Valga la redundancia... Debemos decirle a la gente... Que la primera vez... No te dan la visa... Eh... No... Eh... Yo tenía... Tú sabes... Al ser mayoría de edad... Los gringos siempre ven eso... Y piensan que... A veces es falso... Y cosas así... Compradas... O la persona... Sí... Los gringos... Sí... Se cuidan de eso... Y hacen muchas investigaciones... ¿Sabes? Te dan tiempo... Sí... Normalmente... Cuando tú llegas a Estados Unidos... Te dan... Dos años de visa... Eh... Temporal... Y luego... Ya a los dos años... Te piden unos paquetes... Si tú tienes hijos con la mujer... Te mandan... Te mandan tu... Tu residencia a tu casa... Permanente... De una vez... A ti fue difícil... A mí... A ti duró cinco años... Un paso igual que yo... Con David... ¿Por qué duró cinco años? Igualmente yo me fui de economiterio... Ya yo estaba allá... Ya estaba allá... Yo no quería jazara... Cosa que son... Que ustedes que me están mirando... No hagan eso... Sí... Que a veces uno manga... Lo que tienen que mangar... Y se olvida... Sí... Así ellos la vi... Ellos... Me daban una intención... De... Tres meses... Seis meses... ¿Estando allá? Estando allá... Ya la... Y ellos en proceso... Ahí investigando... Yo con ese papel... Un papel... Que no era plástico... Un papel... Yo venía aquí durar cuatro meses... Y yo tenía que durar por lo menos un mes... En una de esas... De esos viajes... Cuéntanos algo... Lo más épico que te pasó... Porque... Tú... Eh... Vencías la fecha aquí... Que no era debido... Entonces tú no tenías ni residencia... No... Un papel yo tenía... Se llama... Yo tenía... Era un... Un... Ah... No sé cómo se llama... Una extensión... Una extensión... De residencia... En ese papel yo andaba con una carta... Un sobre... Un sobre... Y una vez... Bueno... Para contestarte... Ya duré como seis meses aquí... Ya... Ya prácticamente vencido... Ya yo estoy vencido... Con papel... Y por... Por el aeropuerto de New World... Son peligrosos... Ahí hacen un chequeo... Ahí te mochan... Ahí te... Te miran como una media... Brotherly... Estoy ahí... Haciendo la fila... Cuando me llega... Eran como la rosa de la noche por ahí... Y llego... Cuando estoy ahí llegando... Que me llega mi turno... Dice el... En inglés... ¿Qué tú quieres aquí? ¿Qué tú quieres? Tú no vivís aquí ya... Dale... ¿A ti no hace falta vivir aquí? No, yo tengo a mi hijo... ¿Qué pasa? No... Yo tengo a mi hijo allí... Y estaba enfermo... No, tú no estás enfermo de nada... Diablo... Sí, yo estaba enfermo... Y antes del papel... Sí, se me olvidó... Y él... ¿Sabes? Como son ventanillas... Casi pegadas... Que nada más lo divido en un pasillo... Y tú nunca has viajado... ¿Sabes qué haces? Sí... Él está llamando a un compañero... Para que el compañero diga... No, pero manden yo para atrás... Y el compañero es embullado... En otro lado... Y yo estoy cagado... Pero en verdad yo falté... Y José me dice aquí... Tú estás casado... Tú tienes que hacer vida allá con tu esposa... Sí... Trabajar para mantener a tu familia y a tus hijos... Sí... Yo estoy aquí... Gozando... Brincando para ir para abajo... Bro... En una... Gracias a papá de Dios... Que el hombre nunca miró... Nunca miró... Y el tipo dijo... Cabe, cabe... Vete, vete, vete... Agarró... Me dio una chance y me fui... Ya ahí más nunca más tu falta... No, así no... Ya tú no vuelves a faltar... Ahí fue que yo... Hay un canto que estaba encendido... Que dice... No, así no... Entonces yo estoy cantando eso. Y yo estoy llamando al mitero ya, no siento ni coquillas. Yo estoy en los temblores, tú sabes, en el agua que cae arriba. Ahí fue que ese canto me llegó a mi mente. De verdad, la vieja me dio un chance ahí. Pasé bien, sin problema pasé. Dime, ¿qué más tú querés te cuenta? Ok, bueno. Tú tienes que dejar que yo me prepare primero. No, 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 es así que me gusta, crudo. Willy. Si una persona llega queriendo trabajar allá, ustedes lo trabajan. Ya no. ¿Ahora mismo no? No, porque ya yo soy camionero. ¿Tú eres camionero? Yo tengo una licencia de camionero. ¿Y cómo tú lograste eso? Bueno, bro, mira, yo, muchísima gente que están ahí van a decir, Willy, ¿por qué si tú hablas de esa forma? Yo no quiero que la gente se sienta mal conmigo. Yo tuve que ir a Miami a estudiar. Y en eso de Miami, yo... Mi gente, yo me olvidé de mi terreno. Me olvidé de mi tarea, de mi vida de todo el mundo. Yo dije, yo tengo que lograrlo por mí mismo. Yo no quiero ni prender vea ni nada de eso. Fue algo fuerte, yo duré un mes y pico cogiendo lucha en una escuela. ¿Es difícil? Muy difícil. Pero cuando tú dices camionero, ¿es qué? ¿Camiones grandes? Sí. ¿Patana? Patana. Trajo con prueba, con motón y con el pueblo. Sí. Así es, mi gente. ¿Tú manejas patana, loco? Sí, mi hermano. ¿En serio? No lo presentes mucho. Preséntalo rápido para que no lo vayan. Señores, ya, ya, está bien. No, no, aquí, no, mira. No. Ok. A, licencia comercial. O sea, que no pueden chequear la toda. Está bien, no, 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 tápalo, tápalo, tápalo. Pero eso puede. Entonces, yo dije, yo no voy a hablar con brudería, con seres, para que los seres me ayuden de esa manera. Yo, se me van a ir yo solo, coño. Le pide a Dios. Me quemé. ¿Te quemaste? Me quemé, parqueándome, me mocharon. Antes de parquearme, me quemé en una vaina que le llama pitrí. Pitrí es como mencionarle todas las piezas, como si fuera un mecánico. ¿Todo eso tú tienes que mencionarlo? Tú tienes que ser mecánico. Decir, se me dañó la pieza al dueño del camión. Tal, tal pieza. Tú tienes que ser mecánico, prácticamente. Tienes que conocer la pieza. ¿Dónde está la pieza? Está por aquí abajo, por aquí abajo. Ah, tal, tal, tal. Es así, broder. Allá así, no igual que aquí. No, allá aquí. Súbete ahí, ya toma. No, tú tienes que hablarle al gringo que lo que... Decirle al gringo que lo que se llama esto y menciona esto. Aquí hay parte A, B y C. Tienes que hablar del frente, de la cabina y de la cola, las luces. ¿Cómo se llaman las luces? Los frenos, la banda, los tornillos, la tuerca. Aquí tiene óxido, no tiene óxido. Entonces, tienes que hablarlo. En la práctica, donde tú estás estudiando. Tienes que aprender una cosa. ¿Y eso se estudia en inglés o español? En inglés, broder. Ahí fue que me quemé. Me sentí mal. Yo dije, coño, Dios mío, mi familia, mis hijos esperando, mi mujer aquí, mi esposa. Coño, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo renunciar. Estoy aquí en Miami, ya tengo un mes y pico. Estoy gastando cuartos, pagando casa, apartamento aquí, comprando comida todos los días. El pasaje, todos los días. Fue algo muy difícil para mí. Ah, pero que tú te fajaste. Me fajé. Y fue algo frustrante. ¿Y cómo tú lo logras la segunda vez? La segunda vez yo me inquié. Yo me volví cristiano. Yo conocí a papá Dios ahí mismo. Yo sentía el apoyo del Espíritu de Dios. O sea, pero espérate, espérate, espérate. Pregúntame. ¿Tú te alejas de...? O sea, yo dije que no voy a aprender, ¿verdad? Yo dije que voy a hacer yo mismo cosas yo. No quiero ayuda de nadie. Yo mismo voy a estudiar cosas, mi libro, yo mismo, yo mismo, yo mismo. Yo no quiero ni que un ser van a visitarme. Dice, Willy, haz esto, haz esto. ¿Por qué renegaste? Porque quería hacerlo así. ¿Cuál? Quería ser una persona muy corriente, un civil, un turista. Yo no quería conocer a ser. Pero te empezó. No que me empezó, sino... ¿El proceso fue más largo? Más largo, pero... ¿Cuándo...? O sea, lo logré. Cuando tú dices que tuviste un encuentro con Dios en ese momento, ¿cómo fue? Sentí como que... Sentí como un alivio, como que una paz. Y yo decía, Señor, Tú eres mi guía, Tú me vas a ayudar, Señor. Yo tengo hija esperando, mi mujer me está esperando también allá. Mi niña se está pamper, dejo la casa allá. Señor, ¿qué hago? Ya tengo mi pico aquí, catando, cuarto, ya duro, comiendo. Aunque no comía mucho, porque tengo operado. Pero comiendo, mandando dinero semanalmente, pasan todo domingo. Comiendo pan, peli, leche. Porque esos pan, peli, eso no se para. La niña no sabe qué, qué. No, no saben eso. No saben nada de eso. Es leche, leche, comida. Comida, pan, peli, de todo. Y pagando casa. Entonces, ¿tú vas, pan? Coronel, pase. ¿Cómo te sentiste? Yo sentí que... Y el Señor, mira, cuando llegue a Santo Domingo, voy a encargar la iglesia y voy a poner mi licencia en tu mano. Aunque yo no lo hice. No, o sea, que yo me olvido la vaina. Pero siempre digo, Señor, gracias, tú me la diste. Guau, pero podemos decir que ese ha sido, aparte de la residencia americana, ese ha sido el mayor logro de tu vida. El mayor logro, porque yo salí de aquí con eso, con esa mentalidad que yo quiero ser camionero. Pero, ¿y dónde tú aprendiste a bregar con Zapataña y esa vaina? Allá en Molecuela. Es largo proceso. Eso dura seis meses, pero en Miami ya tú puedes aportar más la cosa. Tú puedes durar un mes, un domeo, un mes. Eso depende de tu capacidad. Cómo tú te fajas. Lo primero es mencionar todas las piezas. Luego que te aprendes todas las piezas, aprende a parquearte. Y luego aprende a meter la cola de esa cola, métela aquí atrás. O sea, que tú le das el contrario. Si quieres darle la izquierda, o sea, que es el contrario del timón. ¿Todo eso tú lo aprendiste? Ahí mismo, con la ayuda de Dios. Sin misterio al lado. Guau. Señores, son cosas que yo las estoy escuchando junto con ustedes, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Sin misterio al lado. Willy, ¿y cuál ha sido el estado más lejos que tú has ido manejando? No, mire, yo me he manejado aquí cerca, en Parenso, ahí mismo cerca. Nueva York, Conerico, Persilvania, ahí mismo cerca. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Lo más lejos que tú has ido. No, ahí mismo, dos horas, tres horas. Esa hora, yo me di antes de dos horas, ya que yo me voy ahí, tú sabes, de punta a punta, hasta Canadá voy ahí. ¿Ahora? Ahora. ¿Tú trabajas por una compañía o tú tienes tu propio camión? Una compañía, no, todavía. Yo quisiera tener un propio camión, todavía, pero eso viene. ¿Trabajas tú para...? Yo tengo fe. Ok, no, no, y tú estás trabajando, pues, tú has ido logrando. Y dicen que el que trabaja así, en ese tipo de trabajo que tú trabajas, gana bien en Estados Unidos. Sí, con dedicación. Gana bien. ¿Cuántas horas tú trabajas? No, yo trabajo ocho horas. Yo nada más llevo una carga y depende, si yo terminé una hora, ya voy a ir para mi casa. ¿Tienes que traer el camión para atrás? Vacío. ¿La pata? Sí, vacío. Un mes, como le dicen, vacío. Para que yo me fui para mi casa, ya me fui a mi casa. Ya, 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 ya bebé romo. A las cuatro de la mañana me levanto, está cargado, ya prendo, caliento el babá, en una hora que es caliente. Pero si te patraba en casa, ya terminé. ¡Guau! Tranquilo, a ver televisión, tú me has visto, a ver televisión, ya terminé. Y allá no se puede inventar, di que en el camino bebé romo, ¿no? No, 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 no. Pues te para. Lo que pasa es que ya ese es mi diploma. Sí. Ya ese es mi futuro para mi familia y para mis amigos, para mi gente buena, para mi mamá, mis hermanos. Eso es para eso. Tú no puedes inventar. No puedes inventar. Loco, hay algo que no me puede pasar. Porque tú sabes que muchas personas no saben de la transformación física que tú hiciste. Oh. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sucede que yo ya estaba. ¿Y por qué? No, ya yo estaba que si me tomaba una bolita de agua y estaba el corazón a todo lo que da. Ya tenía ya el coletero, la millón, ya era casi pre-diabético. Ya iba por ahí, por ese camino, la cordura. ¿Por la obesidad? Ya estaba muy... ¿A cuánto más o menos tú llegaste? 300 y pico. ¿Tú tenías 300 y pico? Ya yo no salía en video, ya yo no quería salir a mi foto. ¿Pero todo eso es por ser camionero? No, yo no tenía licencia todavía cuando es. Ok. Apenas yo iba a tener un año con la licencia. Entonces ahí tú decides hacerte una operación. No, yo, sí, bueno, cuando ya yo estaba allá, que ya yo estaba que... Caquicardia se me quitaba y esto, no podía haber un chingo de romo, a mí me gusta mi romo. Era así, el corazón, un chingo de cerveza. Mira, era un etcétera. Hay un amigo que se llama Omar, Omar, que viene hoy yo, Omar Fragancia. Saludos, hermano, Omar. Ah, él se hizo eso, sí. Él se hizo eso, que él se monta con un ogún, se monta él. Me dijo, loco, camina, miran, son como 10 mil pesos, dale para allá. ¿10 mil dólares? 10 mil dólares, dale para allá. Le dije, bueno. Oh, pero la gente cree que es el gobierno que paga eso. No, el gobierno puso algo, claro. Puso una anestética. Ok. Me dijo, mira, son 10 mil pesos, dale para allá. Yo pagué 10. Digo, yo también puedo pagar 10, pues dale. Dame el número, cogí el número, mi seguro. Pácatas. De un día para otro. Me operaron, me cortaron el estómago. Ya mi estómago tiene que estar así, ya, porque era más delgadito. Ya tiene que estar así, porque tengo un año ya. Pero, o sea, que si tú no te cuidas, vas a volver a engordar. Otra vez. Y no se puede operar más, nunca más. ¿Cómo? O sea, tengo que cuidarme ahora. Entonces, cuando me opero, me dice la doctora a los tres días, que tengo una videollamada. Me dice, ya la bacteria que tiene en el estómago, ya tú no la tienes. Ya yo creo que nosotros la estirpamos. Y yo, ¿cómo así? ¿No tiene batería? Sí, tiene batería. ¿Y cómo yo cogí eso? Bueno, la fritura de la calle. De coño, ¿verdad? Yo me ponía por el bocachica por ahí, compro hasta tres mil pesos de trípito la vaina. Con el bocachica hay mucha fritura, mucha... ¿Te molestaba el estómago entre veces? No, yo no sentía nada. Muchos gases. No me dolía nada, ni nada de eso. Había una batería ahí y yo no sabía. O sea, que yo podía morir de eso. ¡Guau! Yo podía morir de eso. ¿Y cómo es el proceso de eso? No, eso... ¿Qué tiempo duraste de recuperación? No, te dan... De un día para otro, te dan para tu casa. ¿Sí? Sí, de un día para otro. ¿Es ambulatorio entonces? Sí, te das un, dos, tres hoyitos y te cortan a tu casa y agüita. Con eso yo me llenaba. Ese ching de agua me llenaba, me botaba mucho gas. O sea, que es algo... A la semana es muy duro porque... No es que te va a doler la barriga, sino la molestia de los gases. No, y más que hay cosas que todavía el proceso tú no asimilas. Exactamente. Tú te hiciste eso, pero el cerebro tuyo sigue igual. El activo. Tú no llegaste a comprar los platos grandes. Me voy a matar ahora. Claro, a los quince días yo compré un plato de marisco grandísimo. Y cuando metí, que metí el camarón, el camarón se cruzó. Y metí en un merdeo y se va en la pared. Y bueno, ya, señora, en tus manos comiendo mi espíritu. Yo me voy a morir. Me voy. Me voy ya. Me voy. Me voy mañana. Y ahí hay un ching de agua. Ahí es porque el agua como que le llegó a que ayudó. Y tiré eso. Entonces ahí a empezar de nuevo, al pasito. Pero yo, tú no estoy igual como tú viniste. No. Hay que te están cuidando. No, yo soy la mujer mía. Porque tú... Ustedes no vieron cómo Willy vino. Ah, sí, sé. ¿Él está más fuerte? Sí, la mujer mía que la amo y la quiero, la madre de mis hijas. Dale suave, loco, porque... No, 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 no. Después que yo me vaya por ahí, ya eso vuelve y baja. Porque yo no tengo mujeres que hay en Estados Unidos. Ok. Ok. Bueno, señores, estamos hablando un poco de la vida secular para que ustedes entiendan por qué el cambio físico. Yo no soy como Brian. Así de la vida como Brian. Sí. Para que las personas entiendan el cambio físico. Porque tú sabes que la gente siempre especula. No saben la cosa y empiezan a especular. Ah, que Willy te enfermo. No, ¿tú sabes cómo son la gente? Bueno. Bueno, Willy, ya para culminar la entrevista, tú sabes que han pasado ciertos temas en las redes sociales de Chimoteo, en la cual tú pertenecías a una página. No sé si todavía tú estás ahí. Oh, sí, sí, yo estoy ahí. Tú eras parte de la página y había un trasiego de Chime y un sin número de vainas. ¿Cómo tú llegas a ligarte con esa gente? No, realmente tú puedes estar en un grupo y no embarrarte. Exacto. A pesar de que yo nunca te he visto en esa página. No, no, yo no. Porque hay que decir la verdad, señor. Yo simplemente salía en la página en los días de la pandemia educando a la persona. ¿Cómo se dio eso? Porque fue un palo. No, yo estaba... Eso fue lo único que ha servido en esa página. Yo estaba sentado. Llegué así, de mi compadre. Y estoy con mi compadre ahí. Yo manifesté ahí. Yo, compadre, vamos a un embivo. Digo, vamos, vamos a un embivo, vamos. No, no. Sobre la visión fue en un embivo. A esa estoy navegando. O sea, esos cantos, mi compadre, como más fino que yo, él venía traduciendo y así fue que poco a poco fui... Fue la cosa creciendo, creciendo, creciendo. Eso fue así. Fue algo improvisado, así. O sea, ustedes inventaron eso. Sí, sí. Eso fue, valga la redundancia, debo decirlo, que lo único que ha servido en esa página fue eso. Sí. ¿Y por qué ustedes deciden no seguir? No, que en realidad yo estaba muy forzado. Yo estaba trabajando en un... Porque realmente en la pandemia el gobierno te pagaba tu dinero, tú sentabas en tu casa. Ok. Pero me consiguieron una chiripita en un dealer, lavando vehículos en un dealer. Yo, bueno, para no estar en mi casa, el gobierno me daba 1.200 pesos. 1.200 dólares. Semanal. ¿1.200? Semanal me daba. Y a mucha gente también. Eso está claro. ¿Y eso el gobierno no se lo descontó? ¿Para atrás? No. Ok. Entonces, tú estás trabajando en el dealer. Me consiguieron un trabajito. Ok. Me consiguieron. Ahí era que yo llevaba a otro muchacho también de San Perva Corí, llamado Totolo. Yo le daba el rayo, le daba la bola a ese lugar, porque él también trabaja junto conmigo ahí. Oh, ¿tú tienes vehículo allá? Sí, claro. Yo tengo mi jipeta allá, en Estados Unidos. Ok. No debo ni un peso en mi jipeta. Gracias a Dios. En Estados Unidos. Entonces, yo lo llevaba a él. ¿Ya ahí se acortan los en vivo? Sí, ya se acortan los en vivo, porque yo estaba ahí, yo iba los sábados así, cansado, y ahí yo salía borracho y iba a ir a por mí. Tú sabes, yo ya tú sabes. Ya va. Era algo muy, muy, muy terrible. Ok. Y de verdad que me considero ese trabajito, ese jiripa, y no que está pasando miseria. Ok. Porque el gobierno te da 1.200 pesos. Sí, a todo el mundo. Aquí hubo gente que hizo casa con esa vaina. Sí, a 1.200. Porque 1.200, señores, en ese tiempo, estamos hablando, vamos a suponer 54. Estamos diciendo que son 54.000. Sí, algo y pico. Más 12.000 y pico de pesos, que son los 200 dólares. 11.000 y pico. Se está hablando casi 70.000 pesos semanal. Sí. O sea, que tú no estabas pasando algo. No, me considero ese trabajito. Ok. Para ayudar a le raro al muchacho. No fue por, por, por. No fue por conseguírtelo a ti. No, para ayudar a le raro al muchacho. Es prácticamente cobrar. Ya, ya yo entendí. Para ayudar, sí. Para ayudar al muchacho, entonces, hay que meterlo a él. Sí, ya. Ok. ¿Y qué tú opinas de esta vaina? Que de los Facebook falsos, que están hablando de la gente, empiezan a hablar cosas personales, empiezan a decir un sinnúmero de cosas y a meter a la gente en problemas. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo lo sé, yo lo veo muy mal. De verdad que eso no se debe porque si en verdad somos hermanos espirituales y servimos a los ministerios, yo creo que no debe haber ese chimoteo y esa vaina, esa falsedad, porque si tú no tienes valor para hacer una cosa en la gente, no, 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 no. No con un Facebook falso, no te inventes cosas, no dañen tu prójimo, no lo dañen. Yo no voy con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, en que una persona haga un Facebook falso, para acabarte, no sabe cómo está tu día, cómo, bueno, yo creo que ahorita yo me di cuenta que algo le pasó al toro, inventaron algo contra el toro, que el toro tiene un romance afuera. Todo eso es mentira. Toda esa falsedad que, o sea, prácticamente es para acabar con el toro. Eso es envidia, que su hija está haciendo vagabundería por ahí. Que todo eso es mentira. Eso es un abuso. Eso no se debe. Hermano, usted que me está viendo, usted sea consciente y pare esa vaina. Pare eso, porque eso trae, eso va a traer muerte. Porque no me diga a mí que si yo estoy esperando una bendición de parte de Dios, salir de este país con mi esposa que me pide, y que fulano, Jordan B, o este muchacho ahí, Brian, haga una, oye un Facebook falso, mete cizaña, porque mujer me deje a mí. Oye, prepara tu culo. No, y después viene y dice que te saludan normal. Oye, hola, ¿cómo tú estás? Oye, mira, prepara tu culo, porque donde hay, yo voy a buscar. Si lo mío que me consiguió esa mujer, me respondió, imagínate, te voy a responder porque tú tienes la culpa. Si mi mujer me bota, yo tengo que, si tú aunque al monte hace algo, un hoyo para ti, yo lo voy a hacer, un maldito jibuero. Porque eso no se hace. Eso es un abuso, eso no se hace. Señores, paren esa mierda. Que lo que va a haber es bobo, va a haber muerto, va a haber muchas cosas malas. O si tú no tienes valor para decir una cosa a la gente, no nos lo diga, coño. Facebook falso para esa vaina, eso es malo, coño. Un hombre que está feliz con su familia, no solamente el toro, muchísima gente, coño. Le han hecho bobo, han roto relaciones, coño. A mí han intentado lo que pasa es que no pueden conmigo. No, mamá. Han intentado mil veces, pilas disparates y no han podido. Yo no me voy subiendo. Pero tú sabes lo que yo opino sobre eso. Que esa gente son más infeliz que uno mismo. Oye, ¿por qué? Mientras tú estás viviendo tu vida, estás gozando tu momento, ellos están preocupados desde un Facebook falso. Molestaste a ti. ¿Significa que ellos no están felices en ese momento? Loco, el que está alante de ti, no mira para atrás, criticaste. El que está atrás de ti. Es el que está atrás de ti, loco. ¿Qué palabra, mamá? Es el que está atrás de ti, loco. Porque imagínate, déjame fluir. Déjame reírme con mi familia. Ahora falta que inventen vaina de mí. Yo estoy feliz con mi mujer, coño. En mi casa, incluso me estaba llamando. Sí, para allá. Ya está la comida. Sí. O sea, mi niña me está esperando. O sea, que eso le molesta a la gente, loco. Le molesta. Es que no son felices, no son felices. Yo digo, Mientras tú estás aquí, mira, tú acabaste de salir de un resort. Te llamé, ven, Willy, ven. De un resort tranquilo, viviendo tu vida. Vamos a hacer un coro de bebé. Ellos están preocupados. Vamos a hacer un feo y falso. Yo no sabía que era para... No. Para la vaina, sí. No, no, no. Pero no, de verdad. Deja esa vaina, loco. Eso se pasa aquí en la tierra. Aquí nadie se va sin pagar su factura. Eso es así. Usted hizo que el toro, la mujer del toro, se quillaran y estén así. Y tiene que pagar esa vaina. Sí, tiene que pagar. Tú no puedes decir, tú no puedes tratar de decir tú para esa vaina. En algún momento Dios te lo va a cobrar. Tú tienes que cobrarte. Oye, obligatoriamente tienes que pagar esa vaina. Dime, ¿qué más tú quieres saber, abusador? Bueno, manito, ya no te voy a quitar más tiempo, pero siempre, cada vez que nosotros hacemos las entrevistas, o yo le digo biografía, sin tapujo. Siempre le preguntamos a los hermanos, antes de culminar, si una historia de vida que tú hayas vivido y tú digas, wow, los espíritus existen, que tú no lo hayas contado. O la inquieta, por favor. Mira, yo tenía, yo tenía una jipeta, mi subiche, mi hermano como ingeniero. Mi hermano como ingeniero, mi hermano como ingeniero, mi hermano como ingeniero se lleva el vehículo para Haití, pero el vehículo se debe un dinero. Sí, yo me acuerdo. Yo vine aquí a correr, yo también vivía aquí en tu casa. No voy a mencionar la agencia, con respeto, pero mi hermano se lleva el vehículo para Haití. Allá en Haití, los haitianos, déjame darme un traguito. Sí. Los haitianos. O sea, tú te vas a Haití a correr. Mi hermano como ingeniero, se lleva el vehículo para Haití. Y yo, no, hermano, aquí ves, sí ves, se lo llevó. A mí se me hizo un montero de dos tonos. ¿No era la roja? Un color vino, de dos tonos. Era color vino ahí y el gris abajo. Acuérdate. Sí, yo recuerdo perfectamente. Mi hermano se la lleva para Haití, mi hermano. Estaba trabajando y me está mandando los cuartos para yo pagar. En una de los haitianos se revoltean allá, que no quieren un dominicano allá, no quieren un ingeniero que le está cogiendo el trabajo. Eso fue para el tiempo del ciclón, del terremoto. Sí, sí, sí. Había mucho dinero, mucho dólar. Sí, sí. Estaba la ONU, estaba todo el mundo cogiendo dinero. Mi hermano y mi hermano se dañó el vehículo allá. Se dañó el motor de arranque, se dañó la transmisión. Un trozo de vaina. Los haitianos están revolteados. Todos los dominicanos que estaban allá trabajando en la construcción se metieron en la embajada. No podían salir porque estaban los haitianos. Eso fue en el 2010. Por ahí. Sí, 2010, 2010, el 12 de enero de 2010. Estaban los haitianos que querían matar a los dominicanos allá, que no quieren, le están quitando los trabajos. Un trozo de vaina. Mi hermano me dice, coño, no tengo trabajo, estoy apretado. Y yo, hermanito, mira, me está buscando la policía aquí. Ya tengo seis meses que no doy un peso. Ya la policía de robo me está buscando. Y yo tengo una querella grandísima allí, de secuestro de inmuebles. ¡Guau! Yo tengo una ficha del gordo. No es el mismo, sino el gordo de esta vaina. El gordo de la columna. Yo estoy fichado. Yo sin pisar el tribunal, sin pisar el preso. Hicieron un cambalache para amarrarme. Para cuando tú vayas con un papelón con una conducta, para amarrarte. Yo estoy en rebeldía. ¡Guau! Me están mandando solicitando vaina a Guacil, que nunca llegan a mi casa. El hecho era aceptar el bobo. Llega la policía de robo a mi casa. Yo estoy sentado. No. Yo venía, yo agarro su espada y me sueño. Había un chamaco. Había un chamaco que trabajaba para esa gente. Era un bucón. Todo el mundo conoce. O sea, no todo el mundo conoce mi verdadero nombre. Todo el mundo me conoce como Willy. Willy. Mi verdadero nombre de mi cédula. Nadie lo conoce. Nada más a nosotros los íntimos. Entonces, la cédula mía era de menorcito. No parecía ahora. Yo recuerdo de hombre. Yo estaba buscando con eso y nadie... Con un papel viejo ahí, una fotocopia, y nadie sabía quién era yo. Nadie. Llegó la policía porque el chamaco le dijo, pero ese Willy. Ese iba allá abajo de la mata. El tipo. El bucón que trabajaba con mi hermano. Y el que me vio el chamaquito por 5 mil pesos. Yo iba a decir tu nombre, pero no te voy a dar payola. No, no, no. No le doy payola. La vaina está en la paya brega. El dealer. Yo pasaba todos los días para la paya brega y venía para tu casa. Para mi casa, sí. Para pasar el día entero. Sí. Y estoy confiado ya que tengo mis poderes, mis seres. Yo, ay, coño, mirándole. Pasaba por el lado a ellos sin piedad, sin temor. Y llegaba aquí, cocinaba ropa con huevo, pedía por ahí, jugaba en los bolas, jugaba en los pesos. Sí. Pasaron el día entero ahí. En la noche, tú me decías, Willy, vete y cómprame una vela. Yo con esos 10 pesos, yo agarro una vaguita y vengo a mi casa. Sí. Me engañaba más que el diablo, Willy. Llegaba la hora. Mira, Willy, vete y compro una vela. Sí, está bien. Era 5 pesos una vaguita. Me iba a una vaguita. Una vez estoy yo y me cojo el sueño. ¿Sabes? Yo llegaba aquí a tu casa como son las 6 de la mañana. A tocar hasta la puerta. Para que el cubre me viera a la puerta a mí, yo me tocaba a las 6 de la mañana. Para que la policía no se metiera allá, la policía. Porque no aparezco yo. No aparece el dinero, ni mucho menos aparece el vehículo. Sí, ay, mi madre. Ya yo soy un ladrón ya, de alto rango. Yo soy un ladronazo, mijo. El vehículo está quedado en Haití malo del motor. El motor ya arranque, se dañó y también la transmisión. Porque era automático. De ahí se sube el loma. Se sube el loma, se sube el loma. Sí. ¿Está dañado allí en Haití? En Haití. El motor ya arranque, más transmisión. Tú sabes, es mejor que compre un vehículo nuevo. De lo cual, de que mi hermano iba a trañar. Mi hermano, ay, me tengo una revelación donde, donde veo, veo a esa misma persona que me va a vender. Pasa un motorcito. Y yo me empanto. Yo, cuño, son las 8 de la mañana. ¿Que tú vienes para acá, para mi casa? Sí, cuño. Son las 8 de la mañana. Y cuando voy a abrir la puerta, pasa el motorcito así por mi casa. Y yo, niño, me baño rápido. y me baño rápido y voy caminando por el Peso Azua. Algo me dijo, negro, devuélvete. Devuélvete. La agencia está en la Palla Breva. Ah, donde tú pasabas todos los días. Ya está la tramoya montada ahí. Yo, para agarrarme ahí mismo, la línea, en la Palla Breva. Algo me dijo, devuélvete. Cárate en tu casa de atrás, en el patio, devuélvete. Con tu hijo. Estaba mi hijo chiquitico, como dice. Sí, estaba mi hijo ahí. Estaba mi hijito. Sí, estaba mi hijito ahí. Me agarro, me devuelvo. Antes de llegar a mi casa, hay una casa que está al lado delante, mi mamá. Yo veo que viene ese muchacho que me conoce. Pero Willy. Me agarra. ¿Él te agarró? Sí. Pero Willy. Mira cómo hizo. Y apriete un puño. Dijo, pero Willy. Tú sabes que te estamos buscando hace mucho tiempo. Digo, loco, pero tú, tú a vete con mi hermano. Mi hermano va a traer el vehículo, ya lo están arreglando, ya lo van a arreglar. No es que él no quiere, no es que yo quiera, lo van a arreglar. Sí, pero no puedo, imagínate. Pero yo estoy así. Yo puedo darlo a trompa y desaparecerlo. Porque yo estoy medio triste, tú sabes. Y tú, hijo, me dame un chance. Pero yo veo que viene por ahí la patrulla, por ahí, loco. Viene un motor por ahí, la patrulla, todo lo que da. Ya me tiene agarrado. Viene la patrulla, mira, como se le está volando. Cuando yo hice así, esta vez, y miro para arriba. Se te lo apreció ahí. Chacho, me pusieron la esposa. ¿Llegaron a ponerte la esposa? Yo dije, bueno, ya me van a dejar el palo. Me van a dar palo por pila, porque su labrón. Aficiate. Yo que tengo el culo grande, me van a dar palo, que el palo va a rebotar. Mira, me van a dar palo por pila. Ay, Dios mío. Loco, y yo voy así, caramba, puse la esposa. Loco, se me subió un diablo. Loco, la esposa se zafó así, yo brinqué, y caí en el cima del cim, de la casa de la frente de mi mamá. Y un cim, y volví, y brr, y brinqué. Para, el tobillo, se me puso ese tamaño el tobillo. De, brr, el peso y volví, brr, me le fui. La vecina le dijo, que el pulso se dijo, coño, ahí lleno el diablo, ¿y cómo se zafó ese diablo de la esposa? Yo voy a subir los pies en el motor, pero ya yo estaba llorando. Ay, Dios mío, y ahora, me va a dejar el capalo, sin yo hacer nada. Se zafó la esposa, brr, y brr, y brr, y brinqué, y volví y brinqué, hasta llegar a aquel lado. Cuando yo volví, yo tenía, coño, los pies del tamaño, mira, de un cubo. Guau. ¿Y los policías? No se fueron, porque vieron, que yo estaba esposado. Me va a comer, muchachos, digo yo, me va a comer. Loco, los pies del tamaño, y el corazón, y así, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Yo no puedo ni caminar, loco. Guau, mano. Yo metí, yo debajo de una cama, con los pies así, muchachos. O sea, son muchas cosas, que si comenzó a hablar por ahí, mira, no aguanta. Guau. ¿Ustedes cómo resolvieron? ¿Cómo resolvieron? Vino mi hermano, entregó el vehículo, te voy a dar otro pasito más, entregó el vehículo, y ya hicimos la pasa. Ya está todo bien el tipo, que me vendió. Yo le iba a mal decir, pero ella no, no hay que mal decir, o sea, gente cae solo, se muere solo. Sí. El veneno lo mata solo. ¿Y qué le pasó? Así, flaco, motocito está cogiendo, y me va a decir, que es un forrecal. Anda, diablo. Pues, vengan a ver de mí, como tú me conoces pequeño. Coño, mano. ¿Qué le pasó, Willy? Me daban 5,000 pesos, loco, muévete de ahí. Por 5,000 pesos me enviaron. ¿Te vendió? Ok. ¿Un juda? Un juda. Que hasta de quién, un chico se llama de quién, amigo mío. Hermano de la abogada Rosy. Yo, coño, oh, saludo, saludo. ¿Por qué tú hiciste eso? Lo conocí a él. Claro, hasta le peor yo a él. Loco, mi hermano vino, entregó el vehículo, pero, yo tengo la ficha ahí. Está la ficha ahí. ¿Eso te afectó en tu vida? Yo no, nunca quedo preso. Yo estoy en rebeldía ahí arriba. Hay un abogado ahí, que está pidiendo, bueno, no voy a decir el nombre, dice, hombre, ¿para qué? Hay un señor ahí, un muchacho que estaba pidiendo al síndico. ¿Político? Al político. Me dice él, digo yo, mira, yo no le voy a decir que para viajes, porque mi mujer vino, se casó conmigo y me dijo, dame el papel de buena conducta. Y yo dije, mami, no, no hay sistema, no hay sistema. O sea, que la maríe, hasta que se vaya. ¿Pas tú resolverlo? Para yo decirle que tengo un problema. No quiero que la mujer me deje. Brother, llego con una abogada, la abogada nada más entró ahí, el fiscal le dijo, él te es rebeldía, hay que trancarlo. Ay, madre. Yo dije, no, espérate, así no, no es así, no es así. ¿Tampoco tú vas a venir? Yo vengo mañana. Digo, dice la abogada, ya son 2.500, digo, pero acá, ¿cómo vas? Si tú no me entraste ahí, salite, yo te voy a dar 2.500, ya. Pero tú no vas a venir mañana, si mañana tú me das otro 2.500 mamá. Digo, ¿cómo así es? Digo, está bien, tómale. Tú para mi casa, agarré mi puñal, agarré mi calderito, como decía John Boká, a decir, mi je uche. Agarré el nombre de esa persona, porque cuando yo fui a ese dile, la carta de saldo, no quisieron darme la querella que yo le diera 250.000 pesos. Aparte, para ellos retirar la querella y darme la carta de saldo. Si yo no retiré la querella, yo no me dan mi papel de buena conducta. ¿Qué abuelo, mamá? 250.000 pesos querían ellos. Y yo me digo, ¿pero qué hago? Yo no puedo hacer cuarto. Fui para mi casa, para la habitación. Comencé a hablar, a llamar el civil, cogí el nombre de esa gente, comencé a hacer mi trabajo. A darle puñal, a darle puñal. Yo tenía una camisa negra, mangalara, que yo se la dediqué a San Elía, me pongo mi camisa mangalara. Cogiste para el tribunal. Cha, 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 fui para el tribunal. Algún fiscal se me dio el nombre, y dice, yo quiero hablar con algún tipo que se llama Leandro, que era encargado de darse lo que fue de buena conducta ahí mismo. Sí, un flaco, carita larga, Leandro, algo así. Y quiero hablar con el fiscal, ah, porque cuando salga, digo, pa, cuando me tocó ese señor, magistrado. Yo tengo siete muchachos. Yo tuve un problema con estas personas desde allí, yo nunca he quedado preso. Supuestamente estoy en rebeldía. El aguacín nunca fue a mi casa. Hace cuatro años ya yo le devolví ese vehículo allí, y yo dije que estoy fichado. Yo tengo cuatro muchachos. Quiero ir para la otra a trabajar. Yo nunca he quedado preso y no soy delincuente. Usted puede buscarme ahí. Yo nunca he quedado preso. Ahora yo paré con una ficha. ¿Por qué me hacen eso? Wow, ¿por qué? Dicen el fiscal, ¿cómo así? Pulano, ven, dale para la voluntad, sácamelo de ahí. Estoy en rebeldía. Mañana te presentas allá arriba. Te dieron cita. No hay problema. Cuando yo salía del chamaco que me dio papel de huevo en la conducta, dice el chamaco, nadie ha logrado eso. Wow, mamá. Dice que si te da un papel de huevo en la conducta sin investigarte, nadie, solamente a ti. Digo, lo que pasa es que yo nunca he quedado preso. Que no soy ladrón. Simplemente... Era Gede que estaba ahí. Un malentendido. Me puse una ficha para hacerme daño a mí. Una vaina, un auto secuestro, auto... Un autorrobo de inmuebles. De inmuebles, del vehículo. Del vehículo. Ya el vehículo tiene cuatro años en su poder. La carta se le perdió. Ellos nunca acercaron a la querella. Loco. Wow. Yo duré tres meses yendo para allí. La gente nunca iba. Nunca fueron. Nunca, dice el magistrado. Por esa gente, digo, magistrado, es que yo nunca, ya que ya yo le pague a esa gente, no va a venir para nada a hacer nada aquí. Ya yo cumplí con esa gente. Me dijo, está bien. Caso cerrado. Pran, pran, que no la bailes. Toma. Sí, yo da doscientos. Wow, señores, por eso que hay que creer. Mi hermano Willy, entonces, un saludo a los gettorianos. Son mi otro. Yo estaba apartado por un rato, pero son mi otro. Loco, tenía que darme mi timita, porque mira, cómo tú estás. Está bien de nosotros, ese proyecto. Claro que sí. Saludo a mi compañero Giovanni Fegay. Saludo a mi hermano Giovanni Fegay. Comprometemelo a mí, tú mismo aquí. No, tú sabes que yo lo conocí por vida tuya, acuérdate, cuando fuimos para allá con su casa. Sí, sí. Hace mucho tiempo, Giovanni. Coño, y cumplí ya de verdad, mano. De acuerdo. Tiene uno en estos días, que eso. Allá estaremos. Tiene uno, oye, tiene uno en estos días, que es a casa abierta. Ahí no que se indica una carta, y que menciona el nombre, que fuera el nuevo país. No, no, eso es, hablando de eso, ya que tú tocaste eso, últimamente, ciertos servidores espirituales, están haciendo exigencias, no, que fulanito no podía ir a mi fiesta de prillé, fulanito no podía ir a mi fiesta de prillé. ¿Qué tú opinas de eso? No, yo entiendo que eso es de ellos, personal, y ellos aceptan lo que quieren en su casa. Ahora bien, si la fiesta es de... Espiritual. Espiritual. Pero tú que estás ahí, tienes hoy en su cabeza, y le gusta decir, te va a cantar. El prillé se hace con la gente. Exactamente. Y la gente, hay un canto que le dice, mueve, mulaca y mueve. O sea que los servidores le gustan a la gente. Exacto. Pero cada quien tiene su ruido en su casa. Eso es así. No, no le puede hablar nada de eso, pero la fiesta del compadre ahora mismo, que él va... Esa es abierta. Es open. Ya ustedes saben. Hablando de eso, ahí porque yo me aprendí el canto que dice, ay, 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 Respeto para el trayectoria. Así es. De todo lo bueno. Mi compadre no tiene desperdicio. Usted te sienta con él y tú vas a aprender muchísimas cosas de mi compadre. Eso es así. Señores, ya ustedes saben, saludo también a su esposa, ¿verdad? Sí, mi comadre. Melba. Mi madrina Concesión. Saluda a Melba Concesión. Sí. Quiero decirte que a través del Yoba, cariño y amor y respeto para ti. Normalmente. No hay nada en contra. Ya tú sabes, muchas emociones. Esto es esto, gaga. Ay, rompe. Si una persona llega queriendo trabajar allá, ustedes lo trabajan. Ya no. ¿Ahora mismo no? No, porque ya yo, yo soy camionero. ¿Tú eres camionero? Yo tengo licencia de camionero. ¿Y cómo tú lograste eso? Bueno, bro, mira, yo, muchísima gente que está ahí, van a decir, Willy, ¿por qué si tú hablas de esa forma? Yo no quiero que la gente se sienta mal conmigo. Yo, tuve que ir a Miami a estudiar y en eso de Miami yo, mi gente, yo me olvidé del demiterio, me olvidé de mi tarea, me olvidé de todo el mundo. Yo dije, yo tengo que lograrlo por mí mismo, yo no quiero ni prender vela, ni nada de eso. Fue algo fuerte, yo duré un mes y pico cogiendo lucha en una escuela. ¿Es difícil? Muy difícil. Pero cuando tú dices camionero, ¿es qué? ¿Camiones grandes? Sí. ¿Patana? Patana, tengo un licencia de ellos. Trabajo con pruebas, como tú ni con el pueblo. Sí. Así es, mi gente. ¿Tú manejas patana, loco? Sí, mi hermano. ¿En serio? No, no lo presente mucho, preséntalo rápido para que no lo vayan. Señores, ya, está bien. No, 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 A. Ok. A, licencia convencional. O sea, que no pueden chequearla tú, está bien, no, no, tapa, lo tapa, lo tapa. Eso puede. Entonces, yo dije, yo no voy a hablar con brudería, con seres, para que los seres me ayuden a esa manera. Yo así la vaina yo solo, coño. Me pedí a Dios, me quemé. ¿Te quemaste? Me quemé, parqueándome, me mocharon. Antes de parquearme, me quemé en una vaina que le llama pitri. Pitri es como mencionarle todas las piezas, como si fuera un mecánico. Todo eso tú tienes que mencionarlo. Tú tienes que ser mecánico. Decir, se me dañó la pieza al dueño del camión. Tal, tal pieza. Tú tienes que ser mecánico prácticamente. Tienes que conocer la pieza. ¿Dónde está la pieza? Está por aquí abajo, por aquí abajo. Ah, tal, tal, tal. Es así, brother. Allá así, no igual que aquí. No, allá aquí, tú tienes que hablarle al gringo que lo que, decirle al gringo que lo, cómo se llama esto, y mencionar esto. Aquí hay parte A, B y C. Tienes que hablar del frente, de la cabina y de la cola, las luces, cómo se llaman las luces, los frenos, la banda, los tornillos, la tuerca, si tiene óxido, si no tiene óxido, si no tiene, todo eso tienes que hablar. en la práctica, donde tú estás estudiando. Estudiando en la escuela, tienes que aprender una cosa. ¿Y eso se estudia en inglés o español? En inglés, brother. Ahí fue que me quemé. Me sentí mal. Le dije, coño, Dios mío, mi familia, mis hijos esperando, mi mujer aquí, mi esposa, coño, qué hago, qué hago, no puedo renunciar. Estoy aquí en Miami, ya tengo un mes y pico, estoy gastando cuartos, pagando casa, apartamento aquí, comprando comida todos los días, el pasaje, todos los días. Fue algo muy difícil para mí. Ah, pero que tú te fajaste. Me fajé y fago frustrante. ¿Y cómo tú lo logras la segunda vez? La segunda vez, yo me inquié, yo me volví cristiano. Yo conocí a papá Dios ahí mismo, yo sentía el apoyo del Espíritu de Dios. O sea, pero espérate, espérate, espérate. Pregúntame. ¿Tú te alejas de...? O sea, yo dije que no iba a aprender, ¿verdad? Yo dije que iba a hacer yo mismo cosas, yo no quiero ayudar a nadie. Yo mismo voy a estudiar cosas, mi libro, yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo no quiero ni que un ser ven a visitarme. Y dije, Willy, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué renegáte? Porque quería hacerlo así. ¿Cuál? Quería ser una persona muy corriente, un civil, un turista. Yo no quería conocer a ser. Pero te empezó. No que me empezó, sino... El proceso fue mal largo. Mal largo, pero... O sea, lo logré. Cuando tú, cuando tú dices que tuviste un encuentro con Dios en ese momento, ¿cómo fue? Sentí como que, sentí como un alivio, como que una paz. Y yo decía, señor, tú eres mi guía, tú me vas a ayudar, señor, yo tengo hija esperando, mi mujer me está esperando también allá. Mi niña necesita Pampel, dejo la casa allá, señor, ¿qué hago? Ya tengo un mítico aquí, sacando cuartos, ya duro, comiendo. Aunque no comía mucho, porque estoy operando, pero comiendo, mandando dinero semanalmente, pasan todo domingo, comprando Pampel y leche, porque esos Pampel, eso no se para, la niña no sabe qué, qué. No, no saben eso. No saben a eso, es leche, leche, comida. Comida, Pampel y de todo. Y pagando casa. Entonces, tú vas, pan. Coroné, pasé. ¿Cómo te sentiste? Yo sentí que, dije, señor, mira, cuando llegas a Santo Domingo, voy a encargar la iglesia y voy a poner mi licencia en tu mano. Aunque yo no lo hice. No, o sea que yo me olvido la vaina. Pero siempre, yo soy el grácero, tú me la diste. Guau, pero podemos decir, podemos decir que ese ha sido, aparte de la residencia americana, ese ha sido el mayor logro de tu vida. El mayor logro, yo salí de aquí con eso, con esa mentalidad que yo quiero ser camionero. Pero, ¿y dónde tú aprendiste a bregar con Zapatani y esa vaina? Allá en Molecuela. Es largo proceso, eso dura seis meses, pero en Miami, ya tú puedes aportar más la cosa, tú puedes durar un mes, un domé, un mes, depende de tu capacidad, como tú te fajas. Lo primero es mencionar todas las piezas, y luego, que te aprende todas las piezas, aprende a parquearte, y luego, aprende a meter la cola, esa cola, métela aquí atrás. O sea que tú le das el contrario. Si quieres doble para derecha, tienes que darle la izquierda, o sea que es contrario, el timón. ¿Todo eso tú lo aprendiste? Ahí mismo, con la ayuda de Dios, sin misterio al lado. Guau. Señores, son cosas que yo, las estoy escuchando junto con ustedes, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Sin misterio al lado. Willy, ¿y cuál ha sido el estado más lejos que tú has ido manejando? No, mire, yo me he manejado aquí cerca, en Parence, ahí mismo cerca, Nueva York, Conerico, Persilvania, ahí mismo cerca. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Lo más lejos que tú has ido. No, ahí mismo, dos horas, tres horas. Es ahora, yo me di antes de España, que yo me voy ahí, tú sabes, de punta a punta, hasta Canadá voy ahí. ¿Ahora? Ahora. ¿Tú trabajas por una compañía, o tú tienes tu... Una compañía, no, todavía. Yo quisiera tener un camión, todavía, pero eso viene. ¿Trabajas tú para...? Yo tengo fe. Ok. No, no, y tú estás trabajando, tú has ido logrando, y dicen que el que trabaja así, en ese tipo de trabajo que tú trabajas, gana bien en Estados Unidos. Sí, con dedicación. Gana bien. ¿Cuántas horas tú trabajas? No, yo trabajo ocho horas. Yo nada más llevo una carga, depende, si yo terminé una hora, ya ir para mi casa. ¿Tienes que traer el camión para atrás? Vacío. ¿La patana? Sí, vacío, para un ente, como le dicen, vacío. Parqueo, me fui para mi casa, ya fui a mi casa. ¿Y a Bebé Romo? A las cuatro de la mañana me levanto, está cargado, ya prendo, caliento el babá, y en una hora, que es caliente, después de estar atrás en casa, ya terminé. Guau. Tranquilo, a ver televisión, tú me has visto, me has visto. Y allá, y allá no se puede inventar, de que en el camino Bebé Romo, no se sabe. Pues te para. Lo que pasa es que ya, ese es mi diploma. Sí. Ya ese es mi futuro, para mi familia, para mis amigos, para mi gente buena, para mi mamá, mis hermanos, eso es para eso. Tú no puedes inventar. No puedes inventar. Loco, hay algo que no me puede pasar, porque tú sabes, que muchas personas, no saben, de la transformación física, que tú hiciste. Oh. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sucede que yo ya estaba. ¿Y por qué? No, ya yo estaba que si me tomaba, una vuelta de agua, estaba el corazón a todo lo que da, ya tenía ya el coletero, la millón, ya era casi pre diabético, ya iba por ahí, por ese camino, la cordura. Por la obesidad. Ya estaba muy. ¿A cuánto más o menos tú llegaste? 300 y pico. ¿Tú tenías 300 y pico? Ya que yo no salía en video, ya yo no quería salir a mi foto. ¿Pero todo eso es por ser camionero? No, yo no tengo licencia todavía, cuando eso. Ok. Apenas yo voy a tener un año con la licencia. Entonces, ahí tú decides hacerte una operación. No, yo, sí, bueno, cuando ya yo estaba allá, que ya yo estaba que, caquicalla, se me quitaba, y esto, no podía haber un chingo de romo, a mí me gustaba mi romo, era así el corazón, un chingo de cerveza, mira, era un etcétera. Hay un amigo que se llama Omar, Omar, que viene a Bayolo, Omar Fragancia. Saludos, hermano Omar. Ah, él se hizo eso, sí. Él se hizo eso, que él se monta con, coño, con un ogún se monta él. Me dijo, loco, camina, miran de UGA, son como 10 mil pesos, dale para allá. ¿10 mil dólares? 10 mil dólares, dale para allá. Y dije, bueno. Oh, pero la gente cree que el gobierno que paga eso. No, el gobierno puso algo, claro, pues eso va en estética. Ok. Y me dijo, mira, son 10 mil pesos, dale para allá. Yo pagué 10. Digo, yo también puedo pagar 10, pues dale. Dame el número, cogí el número, uh, uh, mi seguro. Pá, acá está. De un día para otro. Me operaron, me cortaron el estómago. Ya mi estómago tiene que estar así, porque era más delgadito. Ya tiene que estar así, porque tengo un año ya. Pero, o sea, que si tú no te cuidas, vas a volver a engordar. Otra vez. Y no se puede operar más, nunca más. ¿Cómo? O sea, que tengo que cuidarme ahora. Entonces, cuando me opero, me dice la doctora, a los tres días, que tengo una videollamada, me dice, ya la bacteria que tú tienes en el estómago, ya tú no la tienes. Ya yo creo que nosotros la estipamos. Y yo, ¿cómo así? No tiene bacteria. Sí, tiene bacteria. Y, ¿cómo yo cogí eso? Bueno, la fritura de las calles. De coño, ¿verdad? Yo me paro por el bocachica por ahí, compro hasta 3 mil pesos de trípito la vaina. Con bocachica hay mucha fritura, mucha vaina. ¿Te molestaba el estómago entre veces? No, yo no sentía nada. Muchos gases. No me dolía nada, ni nada de eso. Había una bacteria ahí y yo no sabía. O sea, que yo podía morir de eso. ¡Guau! Yo podía morir de eso. ¿Y cómo es el proceso de eso? No, eso... ¿Qué tiempo duraste de recuperación? No, te dan, te dan, de un día para otro, te dan para tu casa. ¿Sí? Sí, de un día para otro. ¿Es ambulatorio entonces? Sí, te dan dos, tres, hoyitos y te cortan, meto a tu casa y agüita. Con eso yo me llenaba. Ese ching de agua me llenaba, me botaba mucho gas. O sea, que algo, a la semana es muy duro, porque no es que te va a doler la barriga, sino la molestia de los gases. No, y más que hay cosas que todavía el proceso tú no asimilas. Exactamente. Tú te hiciste eso, pero el cerebro tuyo sigue igual. El activo. Tú no llegaste a comprar los platos grandes. Me voy a matar ahora. Claro, a los quince días, yo compré un plato de marico grandísimo y cuando metí el camarón, el camarón se cruzó. ¡Uh! Metiéndome el dedo y se va en la pared. Bueno, ya señora, en tus manos comiendo mi espíritu. Yo me voy a morir. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy mañana. Ya hay un chín de agua. Es porque el agua, como que le llegó, me ayudó. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Entonces ahí a empezar de nuevo, al pasito. Pero yo, tú no estoy igual como tú viniste. No. Hay que te están cuidando. No, si la mujer mía. Porque tú, la amo y la quiero. ¿Ustedes no vieron como Willy vino? Ah, sí sé. Él está más fuerte. La mujer mía, que la amo y la quiero, la madre de mis hijas. Dale suave, loco, porque va a morir. Así de la vida como Brian. Sí, para que la persona entienda el cambio físico. Porque tú sabes que la gente siempre especula. No saben la cosa y empiezan a especular. Ah, que Willy te enfermo. No, ¿tú sabes cómo son la gente? Bueno, Willy, ya para culminar la entrevista, tú sabes que han pasado ciertos temas en las redes sociales de Chimoteo, en la cual tú pertenecías a una página. No sé si todavía tú estás ahí. Oh, sí, sí, yo estoy ahí. Tú eras parte de la página y había un trasiego de Chime y un sinnúmero de vaina. ¿Cómo tú llegas a ligarte con esa gente? No, realmente tú puedes estar en un grupo y no embarrarte. Exacto. A pesar de que yo nunca te he visto en esa página. No, no, yo no. Porque hay que decir la verdad. Yo simplemente salía de una página en los días de la pandemia educando a la persona. ¿Cómo se dio eso? Porque fue un palo. No, yo estaba... Eso fue lo único que ha servido en esa página. Yo estaba sentado. Llegué así entre mi compadre y estoy con mi compadre ahí. Yo me he pegado y yo, compadre, vamos a un embigo. Digo, vamos, vamos a un embigo, vamos. Entonces comenzamos a cantar en creol y ahí vino. ¿Qué significa eso compadre? Eso significa que estamos nadando, nadando, nadando. Si tú me ves con el agua aquí en el cuello, agárrame. Si tú me ves con el agua aquí en el cuello, agárrame. Sobre la vista estoy navegando. O sea, esos cantos, mi compadre, como más fino que yo, él venía traduciendo y así fue que poco a poco fue la cosa creciendo, creciendo, creciendo. Eso fue así. Fue algo improvisado, así. O sea, ustedes inventaron eso, ustedes dos. Sí, sí, ajá, sí. Eso fue, valga la redundancia, debo decirlo, que lo único que ha servido de esa página fue eso. Sí. ¿Y por qué ustedes deciden no seguir? No, que en realidad yo estaba muy forzado, yo estaba trabajando en un, porque realmente en la pandemia el gobierno te pagaba tu dinero, tú sentabas en tu casa. Ok. Pero, me consiguieron una chiripita en un dealer, lavando vehículos, en un dealer. Yo, bueno, para no estar en mi casa, el gobierno me daba 1,200 pesos, 1,200 dólares, semanal. ¿1,200? Semanal me daba, y a mucha gente también. Eso está claro. ¿Y eso en el gobierno no se lo descontó? ¿Para atrás? No. Ok. Entonces, 1,200 dólares me daba. ¿Tú estás trabajando en el del dealer? Me consiguieron un trabajito. Ok. Me consiguieron, ahí era que yo llevaba a otro muchacho también de San Pedro Bacorí, llamado Totolo. Yo le daba el rayo, le daba la bola a ese lugar, porque él también trabaja junto conmigo ahí. Oh, ¿tú tienes vehículo allá? Sí, claro, yo tengo mi jipeta allá en Estados Unidos. Ok. No debo ni un peso en mi jipeta. Gracias a Dios. En Estados Unidos. Entonces, yo lo llevaba a él. ¿Ya ahí se acortan los en vivo? Sí, ya se acortan los en vivo, porque yo estaba ahí, yo iba los sábados así cansado, y ahí yo salía borracho y me iba a ir a por mí. ¿Qué sabes? Yo ya tú sabes. Ya va. Era algo muy, muy, muy terrible. Ok. Y de verdad que, me considero ese trabajito, ese chilipa, no que está pasando miseria. Ok. Porque el gobierno te da mil doscientos pesos. Sí, a todo el mundo. Aquí, aquí hubo gente que hizo casa con esa vaina. Sí, a mil doscientos. Porque mil doscientos, señores, en ese tiempo, estamos hablando, vamos a suponer 54, estamos diciendo que son 54 mil, Sí, algo y pico. más doce mil y pico de pesos, que son los doscientos dólares, once mil y pico. Se está hablando casi setenta mil pesos, semanal. Sí. O sea, que tú no estabas pasando algo. No, me considero ese trabajito. Ok. Para yo darle ra el muchacho, no fue por, por, no fue por conseguírtelo a ti. para yo darle ra el muchacho. Es prácticamente cobrar, ya, ya yo entendí. Para ayudarle, sí. Para ayudarle al muchacho, entonces, hay que metelo a él. Sí, ya. Ok. ¿Y qué tú opinas de esta vaina, que, de los feos falsos, que están hablando de la gente, empiezan a hablar cosas personales, empiezan a decir un sinnúmero de cosas, y a meter a la gente en problemas? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo lo sé, yo lo veo muy mal, de verdad, eso no se debe, porque, si en verdad, somos hermanos espirituales, servimos a los ministerios, yo creo que no debe de haber ese chimoteo y esa vaina, esa falsedad, porque si tú no tienes valor para hacer una cosa en la gente, no, 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 con un Facebook falso, no te inventes cosas, no dañes a tu prójimo, no lo dañes. Yo no voy con eso, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, de que una persona haga un Facebook falso, para acabarte, no sabe cómo está tu día, cómo, bueno, yo, creo que ahorita, yo me di cuenta que algo le pasó al toro, inventaron algo contra el toro, que el toro, tenía un romance afuera, todo eso es mentira, toda esa falsedad, o sea, prácticamente es para acabar con el toro, eso es envidia, que su hija está haciendo vagabundería por ahí, que su hija por cliente en tope eso, es un abuso, eso no se debe, hermano, usted que me está viendo, usted, sea consciente y pare esa vaina, pare eso, porque eso trae, eso va a traer muerte, porque no me diga a mí, que si yo estoy esperando, una bendición de parte de Dios, salir de este país, con mi esposa que me pide, y que fulano, Jordan B, o este muchacho ahí, Brian, haga una, oye un Facebook falso, mete esa señal, porque mujer me deje a mí, prepara tu culo, no, y después viene y dice, que te saluda normal, hola, ¿cómo tú estás? oye, mira, prepara tu culo, porque donde hay, yo voy a buscar, si lo mío que me consiguió esa mujer, me respondió, imagínate, te voy a responder, porque tú tienes la culpa, si mi mujer me bota, yo tengo que, si tú aunque al monte, hacer algo, un hoyo para ti, yo lo voy a hacer, un maldito jibuero, porque eso no se hace, eso es un abuso, eso no se hace, señores, paren esa mierda, que lo que va a haber es bobo, va a haber muerto, va a haber muchas cosas malas, o si tú no tienes valor, para decir una cosa a la gente, no nos lo diga, coño, no se fue, Facebook falso, para esa vaina, eso es malo, coño, un hombre que está feliz con su familia, pero tú también has intentado, lo que pasa es que no pueden conmigo, no, han intentado mil veces, piles de disparate, y no han podido, yo no me voy a sorbiendo, pero tú sabes lo que yo opino, sobre eso, que esa gente son más infeliz, que uno mismo, oye, porque, mientras tú estás viviendo tu vida, estás gozando tu momento, ellos están preocupados, desde un Facebook falso, molestarte a ti, significa que ellos no están felices, en ese momento, loco, el que está alante de ti, no mira para atrás, criticarte, es el que está atrás de ti, es el que está atrás de ti, loco, qué palabra, pero que está atrás de ti, loco, porque imagínate, déjame fluir, déjame reírme con mi familia, ahora falta que inventen vaina de mí, yo estoy feliz con mi mujer, coño, mis casas, incluso se me estaba llamando, sí, para allá, ya está la comida, o sea, mi niña me está esperando, o sea que, eso le molesta a la gente, loco, le molesta, es que no son felices, no son felices, yo digo, mientras tú estás aquí, mira, tú acabaste de salir de un resort, te llamé, ven Willy, ven, de un resort, tranquilo, viviendo tu vida, quiero platicar, ellos están preocupados, vamos a un foi y falso, yo no sabía que era para, 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 no, 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 pero, no, de verdad, vea esa vaina, loco, eso se pasa aquí en la tierra, aquí nadie se va sin pagar su factura, eso es así, usted hizo, que el toro, la mujer del toro se quillaran, y estén así, y tiene que pagar esa vaina, sí, tiene que pagar, tú no puedes decir, no puedes tratar sin pagar esa vaina, en algún momento Dios te lo va a cobrar, pero cada vez que nosotros hacemos las entrevistas, o yo le digo, biografía, sin tapujo, siempre le preguntamos a los hermanos, antes de culminar, si, una historia de vida que tú hayas vivido, y tú digas, wow, no lo haya contado, o la inquieta, por favor, mira, yo tenía, había, yo tenía una jipeta, mi sube, mi hermano como ingeniero, mi hermano, mi hermano como ingeniero, la gente tiene gripe, todo en vivo, mi hermano como ingeniero, se lleva el vehículo para Haití, pero el vehículo se debe un dinero, yo me acuerdo, yo vine aquí a correr, yo también vivía aquí en tu casa, no voy a mencionar la agencia, no, 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 pero, mi hermano se lleva el vehículo para Haití, allá en Haití, los haitianos, déjame darme un traguito, sí, los haitianos, o sea, tú te vas a Haití a correr, mi hermano como ingeniero, se lleva el vehículo para Haití, y yo, no, hermano, aquí ves, se lo llevó, una misa y me he dicho un montero, de dos tonos, no era la roja, un color vino, de dos tonos, era color vino ahí, y el gris abajo, acuérdate, sí, yo recuerdo perfectamente, mi hermano se le lleva para Haití, mi hermano, está trabajando, y me está mandando los cuartos, para yo pagar, en una de las que no se revuelten allá, que no quieren un dominicano allá, no quieren ingeniero, que le está cogiendo el trabajo, eso fue para el tiempo del ciclón, del terremoto, del terremoto, había mucho dinero, había mucho dinero, mucho dólar, estaba la ONU, todo el mundo cogiendo dinero, mi hermano, y, mi hermano, se dañó el vehículo allá, se dañó el motor de arranque, se dañó la transmisión, un trozo de vaina, los haitianos están revolteados, todos los dominicanos, que estaban allá trabajando en la construcción, se metieron en la embajada, no podían salir, eso fue en el 2010, por ahí, 2010, 2010, el 12 de enero, 2010, estaban los haitianos, que querían matar a los dominicanos allá, que no quieren, le están quitando los trabajos, un trozo de vaina, mi hermano me dice, coño, no tengo trabajo, estoy apretado, yo loco, mi hermanito, mira, me está buscando la policía aquí, ya tengo seis meses, que no doy un peso, ya la policía de robo, me está buscando, yo tengo una querella grandísima allí, de secuestro de inmuebles, wow, yo tengo una ficha del gordo, no es el mismo, si no es el gordo de esta vaina, no es el gordo de la columna, yo estoy fichado, yo sin pisar el tribunal, sin pisar el preso, hicieron un cambalache, para amarrarme, para cuando tú vayas, para ver una conducta, para amarrarte, yo estoy en rebeldía, wow, me están mandando solicitando vaina, Aguacil, que nunca llegan a mi casa, el hecho era aceptar el bobo, llega la policía de robo, a mi casa, yo estoy sentado, no, yo venía, yo agarro su espada y me sueño, había un chamaco, había un chamaco que trabajaba para esa gente, era un bucón, todo el mundo conoce, o sea, no todo el mundo conoce mi verdadero nombre, todo el mundo me conoce como Willy, Willy, mi verdadero nombre de cédula, nadie lo conoce, nada más a nosotros lo íntimos, entonces, la cédula mía, era de menorcito, no parecía ahora, yo era de hombre, yo estaba buscando con eso, y nadie, con un papel viejo ahí, una fotocopia, y nadie sabía quién era yo, nadie, llegó la policía, porque el chamaco lo dijo, pero ese Willy, ese iba ahí abajo de la mata, el tipo, el bucón, que trabajaba con mi hermano, que me vio el chamaquito, por cinco mil pesos, yo iba a decir tu nombre, pero no te voy a la payola, no, no, no le de payola, la vaina está en la paya breo, el dealer, yo pasaba todos los días para la paya breo, y venía para tu casa, para mi casa, para pasar el entero, yo estoy confiado ya, que tengo, mis poderes, mis seres, mirando, le pasaba por el lado a ellos, sin piedad, sin temor, y llegaba aquí, cocinaba ropa nuevo, pedía, jugaba en los bolas, jugaba en los pesos, pasaban el día entero ahí, en la noche, tú me decías, Willy, vete a comprarme una vela, yo con esos diez pesos, yo agaraba una agüita, y vio para mi casa, me engañaba más que el diablo, llegaba la hora, mira Willy, vete a comprar una vela, si está bien, era cinco pesos una agüita, me iba, una agüita, una vez estoy yo, y me cojo el sueño, sabes, yo llegaba aquí a tu casa, como eso de las seis de la mañana, a tocar hasta la puerta, para que el cubro me viera la puerta a mí, yo me tocaba a las seis de la mañana, para que la policía, no se me tirara allá, la policía, porque no aparezco yo, no aparece el dinero, ni mucho menos aparece el vehículo, si hay mi madre, de ahí soy un ladrón ya, de alto rango, yo soy un ladronazo, el vehículo está quedando a ti, malo del motor, el motor de arranque se dañó, y también la transmisión, porque era automático, de ahí se sube el loma, se sube el loma, se sube el loma, está dañado allí en Haití, el motor de arranque, mata a mí, es mejor le compré un vehículo nuevo, de los cuartos que mi hermano iba a gastar allá, mi hermano, me tengo una revelación donde, donde veo, veo a esa misma persona, que me va a vender, paso el motorcito, y me empanto, yo cuño, son las ocho de la mañana, que tú vienes para acá, para mi casa, si cuño, son las ocho de la mañana, y cuando voy a abrir la puerta, pasa el motorcito así, por mi casa, por mi hermano, y yo, pues me baño rápido, y cojo, y me baño rápido, y voy caminando, por el PSOASVA, algo me dijo, negro, devuélvete, devuélvete, la agencia, está en la playa breve, a donde tú pasabas, todos los días, ya está la tramoya montada, yo, para agarrarme ahí mismo, la línea, en la playa breve, algo me dijo, devuélvete, está en tu casa de atrás, en el patio, devuélvete, con tu hijo, estaba mi hijo chiquitito, como hice, si estaba mi hijo ahí, estaba mi hijito, si estaba mi hijito ahí, me agarro, me devuelvo, antes de llegar a mi casa, hay una casa, que está al lado delante, mi mamá, yo veo que viene, ese muchacho que me conoce, pero Willy, me agarra, él te agarró, pero Willy, mira, mira como hizo, y aprieto un puño, me dijo, pero Willy, cárcel por tu parte, el nombre de la muñeca, pero Willy, tú sabes que te estamos buscando, hace mucho tiempo, digo loco, pero tú, tú vayas con mi hermano, mi hermano va a traer el vehículo, ya lo están arreglando, ya lo van a arreglar, no es que él no quiere, no es que yo quiero, lo van a arreglar, sí, pero no puedo, imagínate, pero yo estoy así, yo puedo darlo a trompa, y desaparecerlo, porque yo estoy medio triste, tú sabes, y tú, tú hijo, me dame un chance, pero yo veo que viene por ahí, la patrulla por ahí, viene un motor por ahí, la patrulla, todo lo que da, ya me tiene agarrado, viene la patrulla, mira, con ese detén, volando, cuando yo hice así, y esta vez, y miro para arriba, se tiró la policía ahí, me pusieron la esposa, carajo, llegaron a ponerle a la esposa, y yo dije, bueno, ya me van a dar palo, me van a dar palo, por pila, por su lado, aficiate, yo que tengo el culo grande, me van a dar palo, que el palo va a rebotar, mira, me van a dar palo, por pila, ay Dios mío, loco, y yo voy así, carajo, se me subió un diablo, loco, la esposa se safó así, yo brinqué, y caí en el cima del cinto, de la casa de la frente de mi mamá, y un cinto hundió, y volví, y brr, y brr, y brr, y brr, el tobillo, se me puso ese tamaño el tobillo, de, brr, y volví, brr, me le fui, la vecina la dijo, que el policía dijo, coño, y quedó el diablo, y como se safó ese diablo de la esposa, yo veamos, yo subí los pies en el motor, pero ya yo estaba llorando, ay Dios mío, me vas a dejar el capado, sin yo hacer nada, brr, se safó la esposa, brr, y brr, y brr, y brr, y volví, y brr, y brr, y brr, y brr, y brr, me va a comer, muchachos, digo yo, me va a comer, loco, los pies así de tamaño, y el corazón, y así, ay Dios mío, y ahora, ¿qué hago? Yo no puedo ni caminar, loco, yo metí, debajo de una cama, con los pies así, son muchas cosas, si como yo hablo por ahí, mira, no aguanta, ¿ustedes cómo resolvieron? ¿Cómo resolvieron? Vino mi hermano, entregó el vehículo, te voy a otro pedacito más, entregó el vehículo, y ya hicimos la pasa, la tocó bien el tipo, que me vendió, yo le iba a mal decir, pero yo no, no hay que mal decir, esa gente cae solo, se muere solo, el veneno lo mata solo, ¿y qué le pasó? Así flaco, motocito está cogiendo, con un forrecalo. Andaleado. Pues ven a ver de mí, como tú me conoces pequeño, ¿qué pasó Willy? Me ganan 5 mil pesos, loco, muévete de ahí, por 5 mil pesos me enviaron. ¿Te vendió? Un muda. Un muda. Que hasta de quién, un chico de esa mariquén, amigo mío, hermano de la abogada Rosy. Oh, saludo, saludo. ¿Por qué tú hiciste eso? Lo conocí a él. Claro, hasta le pedió a él. Loco, mi hermano vino, entregó el vehículo, pero, yo tengo la ficha ahí. Está la ficha ahí. ¿Eso te afectó en tu vida? Yo creo que yo nunca quedé preso. Chiao. Yo estoy en rebelde ahí arriba. Hay un abogado ahí, que está pidiendo, bueno, no voy a decir más el nombre, ese hombre, ¿para qué? Hay un señor ahí, un muchacho que estaba pidiendo al síndico. Político. A político. Me dice él, digo yo, mira, pasó el pie, yo no le voy a decir que para viaje, porque mi mujer vino, se casó conmigo, y me dijo, dame el papel de buena conducta. Y yo dije, mami, no, no hay sistema, no sé, que la maríe, hasta que se vaya. Tú resolviste. Para yo decirle que tengo un problema, no quiero que la mujer me deje. Brother, llego con una abogada, la abogada nada más entró ahí, el fiscal le dijo, él te rebeldía, hay que trancarlo. Ay, madre. Yo dije, no, espérate, así no, es así, no es así. Tampoco tú venís, vengo mañana. Dice la abogada, ya son dos mil quinientos, digo, pero acá, ¿cómo así? Tú no me entraste ahí, salite, yo te voy a dar dos mil quinientos, ya, pero no va a venir mañana, si mañana tú me das otro dos mil quinientos pesos más. Digo, ¿cómo así es? Digo, está bien, toma, fui para mi casa, agarré mi puñal, agarré mi calderito, como decía John Boká, a decir, agarré el nombre de esa persona, porque cuando yo fui a ese dile de la mucada, la carta de saldo, no quisieron dámela, quería que yo le diera doscientos cincuenta mil pesos. Aparte, para ellos retirar la querella y darme la carta de saldo. Si yo no retiré la querella, yo no me dan mi papel de buena conducta. ¡Mábalo, mano! Doscientos cincuenta mil pesos querían ellos. Y yo me digo, ¿pero qué hago? Yo no puedo hacer cuarto. Fui para mi casa, para la habitación. Comencé a hablar, a llamar el civil, cogí el nombre de esa gente, comencé a hacer mi trabajo, a darle puñal, a darle puñal. Yo tenía una camisa negra, mangalarga, que yo se la dediqué a San Elías, le pongo mi camisa mangalarga. ¿Cogiste para el tribunal? Cha, 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 fui para el tribunal. Algún fiscal se me dio el nombre, me dice, yo quiero hablar con, algún tipo se llama Leandro, que era encargado, de date lo que fue de una gotita ahí mismo. Sí, un flaco, cabita larga, Leandro, algo así. Y quiero hablar con el fiscal, porque cuando salga, digo, pa, cuando me tocó ese señor, magistrado. Yo tengo siete muchachos. Yo tuve un problema con estas personas desde allí, yo nunca he caído preso. Supuestamente estoy en rebeldía, el aguacín nunca fue a mi casa. Hace cuatro años, ya yo le devolví ese vehículo allí, y yo dije que estoy fichado. Yo tengo cuatro muchachos, quiero ir para los que voy a trabajar. Yo nunca he caído preso, y no soy delincuente. Usted puede buscarme, yo nunca he caído preso. Ahora yo paré con una ficha, ¿por qué me hacen eso? ¡Wow! ¿Por qué? Dice el fiscal, ¿cómo así? Fulano, ven, dale para el aguacón, sácamelo de ahí. Usted en rebeldía, mañana, usted te presenta allá arriba, usted tiene cita, no hay problema. Cuando yo salía del chamaco, me dio el papel de aguacón, dice el chamaco, nadie ha logrado eso. ¡Wow, mamá! Dice que si da un papel de aguacón, tú estás sin investigarte, nadie, solamente a ti. Digo, lo que pasa es que yo nunca he sido preso, que no soy ladrón, simplemente un malentendido, me puse una ficha para hacerme daño a mí, una vaina, un autosecuestro, un autorrobo, de inmuebles, algo así, del vehículo. Ya el vehículo tiene cuatro años en su poder, la carta esa también se me perdió, y yo nunca acercé a la querella. ¡Loco! ¡Wow! Yo duré tres meses yendo para allí. La gente nunca iba. ¿Nunca fueron? Nunca, dice el magistrado. Por esa gente digo, magistrado, es que yo nunca, ya que yo le pagué a esa gente, no va a venir para nada, hacer nada aquí. Ya yo cumplí con esa gente. Me dijo, está bien, caso cerrado, plan, plan, terminó la baile. ¡Toma! Sí, yo he dado 150 años. ¡Wow, señores! Por eso que hay que creer. Mi hermano Willy, entonces, un saludo a los gettorianos. Son mi otros. Yo estaba apartado por un rato, pero son mi otros. Loco, tú tenías que darme en mi timididad, porque mira, cómo te está, esta vaina de nosotros, ese proyecto. Sí, claro que sí. Saludos a mi compañero Giovanni Fegay. Saludos a mi hermano Giovanni Fegay, comprometemelo a mí, tú mismo aquí. No, tú sabes que yo lo conocí por vida tuya, acuérdate, cuando fuimos para allá con su casa, hace mucho tiempo, Giovanni. Coño, y un prillé de verdad, mano. De acuerdo. Tiene uno en estos días que eso... Allá estaremos. Tiene uno en estos días, que es a casa abierta. Ahí no que hace un disco, una carta, hay que mencionar nombre, que ponerle no va para ahí. No, no, no. Eso es, eso es para los misterios. Es lo sé. ¿Cuándo es para los misterios? ¿Para quién es? Para los vivos también. Vea, que hablando de eso, ya que tú tocaste eso, últimamente, ciertos servidores espirituales, están haciendo exigencias, no, que fulanito no podía ir a mi fiesta de prillé, que fulanito no podía ir a mi fiesta de prillé. ¿Qué tú opinas de eso? No, yo entiendo que eso es de ellos, personal, y ellos aceptan lo que quieren en su casa. Ahora bien, si la fiesta es de... Espiritual. Espiritual. Pero tú que estás ahí, tienes hoy en su cabeza, y le gusta decir, te va a cantar. El prillé se hace con la gente. Exacto. Y la gente, hay un canto, le dice, mueve, mulaca, mueve. A mí me gusta ver gente en mi casa, fegay. O sea, que a los seres le gustan la gente. Exacto. Pero cada quien tiene su rueda en su casa. Eso es así. No, no puede hablar nada de eso, pero la fiesta del compadre ahora mismo, que él va... Esa es abierta. Es open. Ya ustedes saben. Open. Hablando de eso, ahí porque yo me aprendí el canto que dice... Eh... Corki, cort mi casé, yo te he corto, yo me voy a ver, yo me voy a ver, yo me voy a ver. Ay, ay, ay. Respeto para él. Respeto. Así es. De todo lo bueno, mi compadre no tiene desperdicio. Usted te sienta con él, y tú vas a aprender muchísimas cosas de mi compadre. Eso es así. Señores, ya ustedes saben, saludo también a su esposa, ¿verdad? Sí, mi comadre. Melba. Mi madrina Concesión. Saluda a Melba Concesión. Sí. Quiero decirte que a través del Yoba, cariño y amor y respeto para ti. Normalmente. No hay nada en contra. Ya tú sabes, muchas emociones. Esto es Ghetto Gaga. Ay, rompe. allow seeing, Al Nós. No hay nada en contra. No hay nada en contra.